Naruto, la aldea de la arena se fortalece y enriquece este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 151 Una buena oportunidad para atacar el bosque Shidu. Era solo cuestión de tiempo antes de que se peleara con los tres lugares sagrados. Después de todo, el conflicto central era la energía natural. Hoy se descubrió que estaba más allá de las expectativas de Ludo Sha, lo que demostró una cosa. Existe una alta probabilidad de que Orochimaru esté bien, de lo contrario Rick Shidu lo habría sabido hace mucho tiempo. Rasa ha estado en guardia contra la rendición de Orochimaru. Después de todo, las ideas de este tipo son demasiado inciertas y sus sentimientos por Konoha también son bastante complicados. Además, Orochimaru no es ni fuerte ni débil en el nivel KG, pero ocupa el primer lugar en dificultad para matar. Ahora parece que podemos cooperar. Lo que Orochimaru persigue es lo desconocido, y lo desconocido es lo más indispensable en su mente. Orochimaru ha estado actuando de manera muy consciente y en la carretera recientemente. La información de Akatsuki se le transmite de manera oportuna y también informará a Rasa de vez en cuando sobre el plan Shikamaru de Mizuki. El último logro ha hecho que Shikamaru se enamore con éxito de la serie Intimate Paradiso. Expresó repetidamente que, como lo primero que Ludocha le pidió que hiciera, instaría a Mizuki a que lo completara bien. Ludocha dijo que haz lo que puedas. La fuerza actual de Temari sería una muerte instantánea contra Shikamaru. Además, con la estructura actual del mundo ninja, se desconoce si se llevará a cabo el plan de colapso de Konoha. Entonces Shikamaru no tiene ninguna posibilidad en esta vida. Sin embargo, Orochimaru es tan sabio que no hay nada de malo en reclutarlo para su equipo. Después de todo, es el científico número uno en el mundo de Naruto y la persona número uno en tecnología biogenética. Casualmente le transmitió el mensaje a Orochimaru, tenga cuidado con Witte Snakesenin apuntándolo. Entonces alguien llamó a Ziyuami a sus confidentes, y Ludocha se preparó para tomar medidas contra Shigulin. No es de extrañar que su gente no encontrara la ubicación del bosque de huesos húmedos después de caminar varias veces alrededor del reino del mar. En la batalla de ahora, el poderoso arma electromagnética de Ludocha abrió el bloqueo espacial y conocía claramente la entrada al bosque húmedo. Bosque de huesos. Sorprendentemente, se encontraba a 100 metros de profundidad bajo el agua, cerca del reino del mar. La rabosa que más le teme a la sal escondió el bosque de huesos húmedos en el fondo del mar, no es de extrañar que no pudiera encontrarlo y ni siquiera se atreviera a pensar en ello. Esta oportunidad que vino del cielo también le dio a Ludocha una razón para decidir actuar. De hecho, existe una brecha entre Ludocha y Slug, pero no están aplastados. Si no hay bendición de Tierra Santa, después de que active la bendición de los Juegos Nacionales, su fuerza no será muy diferente a la del Sixpads Jr. Como reencarnación de la diosa y antiguo dueño de Shigulin, Ziyuan puede bloquear la bendición de la Tierra Santa de Slug. Cuando llegue el momento, se abrirá la entrada a Tierra Santa, lo que provocará que el agua del mar entre y la fuerza de la babosa se destruirá inmediatamente a la mitad. Y a diferencia del monte Miaomu y la cueva Ryuhi, en el bosque Shigebone sólo hay babosas, por lo que las únicas que pueden luchar son las propias babosas. Cuando simplemente luchó contra los clones de Ludocha Sandgol, lo máximo que la babosa podía controlar eran 30 clones. Si tuviera más clones, no podría controlarlos. Sólo podía dejar que los clones atacaran instintivamente, pero ese tipo de la efectividad en el combate era básicamente concebible. El clon es demasiado inútil y es imposible usar el enorme cuerpo para luchar. Es casi como matar mosquitos con un cañón. La timidez y la codicia de la babosa se han limitado con éxito y tiene pocos métodos de ataque, lo que la convierte en un objetivo vivo. Si no aprovechamos esta gran oportunidad ahora, una vez que las babosas se muevan a la entrada del bosque Shigibone, no tendremos condiciones y matas tan buenas. Ziyuan llegó y se enteró del plan de Ludocha. Inesperadamente, en sólo unos meses, Ludocha encontraría el bosque Shigui y planearía atacarlo. Aunque estaba un poco feliz, todavía estaba preocupada y dijo, Pero es Lug es el sexto nivel. Después de todo. Estás muy lejos del sexto nivel. Todavía está un poco por debajo de eso. Aunque Ludocha, tu idea es muy buena, pero la seguridad sigue siendo la máxima prioridad. Si hay un accidente, nuestra ventaja actual será aniquilado. Ludocha dijo sus razones. Kaguya ha revivido y la invasión de Otsutsuki es inminente. No tenemos tiempo que perderlo lentamente. La entrada al bosque de huesos húmedos está en el fondo del mar. Esta es una buena oportunidad para llegar a tu puerta. No no lo dudes. Mi clon acaba de pelear con la babosa. Aunque la babosa está en el nivel del sexto camino, pero su experiencia de combate es muy inmadura y no es una bestia psíquica de tipo combate. Siempre y cuando puedas controlarla. Sin la bendición de Tierra Santa, tengo los medios para ingresar brevemente al nivel del sexto camino. Xie también estuvo de acuerdo. Esta es de hecho una oportunidad. Estoy de acuerdo con la propuesta del maestro Ludocha. Dado que ya estamos en el mismo nivel que las tres Tierras Santas, no podemos defenderlas pasivamente. Las babosas en el bosque de huesos húmedos le temen a la sal. Ahora es una oportunidad única en la vida. Pero maestro Ludocha, no vaya solo esta vez. Los poderosos subordinados en el nivel del sexto camino también quieren experimentarlo por sí mismos. Ludocha no detuvo a Xie, pero dijo. Ve, no solo tú, Iekang, Biku, Ganlu, Maki, Gaara y otros niños también van. Ser testigo de las batallas de los fuertes es la forma más rápida de crecer. Esta vez, el ataque a la aldea de Yunjin le permitió a Ludocha ver el potencial de todos. Originalmente planeó compartir la carga de entrenar a sus subordinados, pero era mejor dejarles ver la fuerza del nivel del sexto camino con sus propios ojos. Lo principal es que las babosas son inútiles, no existe un método de ataque especial, atacar el bosque de huesos húmedos debería ser la acción más segura. Deje un desplazamiento inverso en la aldea. Si la aldea está en peligro, canalícenos hacia atrás en el tiempo. Gracias a la existencia de la vigilancia de Esquimet, todavía quedan Baifu, Yasamaru y otros. Si hay un problema, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Lo canalizamos a tiempo? Cuando la gente regresó, Ludocha tomó una decisión y todos estaban ansiosos por intentarlo. De hecho, después de que el Raikage, el 2 colas y el 8 colas fueron capturados, nadie fue tan estúpido como para intentar asaltar la aldea oculta de la arena. Primero, se sorprendieron de que la aldea oculta de la arena tuviera una fuerza de combate tan poderosa además de raza. Desde que Konoha se marchitó después de la rebelión de las 9 colas, Kumogakure, que tiene el Raikage y dos Hinchkriti perfectos, ha sido reconocido como el número 1 en el mundo ninja, de lo contrario, Konoha no se lo habría tragado y extinguido a Kumogakure con la muerte de la cabeza. De la rama yuga, una excusa para atacar la aldea. Pero este luchador más poderoso en realidad fue capturado vivo en la aldea oculta de la arena y ni siquiera pudo escapar. ¿Puede ser derrotado por Ludocha? Todo el mundo sabe que Ludocha es muy poderoso. De las 4 aldeas ninja principales, la única que queda que no ha sido derrotada es Raikage, pero no esperaba que Scorpion te derrotara. El Scorpion que no ha hecho ningún movimiento en más de 10 años. Y después de que Gaara se transformó en una bestia con cola, en realidad luchó 1 contra 2. ¿Es tan grande la brecha entre los 2 Hinchuriki perfectos? Nadie pensaría que Cloudyden Villaje es demasiado débil, e incluso se reconoce que la fuerza de Cloudyden Villaje está solo detrás de la actual aldea oculta de la arena. El resultado es que nunca volverás de Yunjin Villaje. No solo eso, en los últimos meses de lucha contra el ninja Asuna, nadie, desde Genin hasta Hounin, pudo aprovecharse. Tanto el ninjutsu como el taijutsu se habían vuelto varias veces más fuertes. La actual aldea oculta de la arena ya no es la más débil de las 5 grandes aldeas ninja de hace unos meses. No es solo porque practicaron el retorno a la vida de antemano, ahora, bajo el liderazgo de Ludocha, todos en Shajin Villaje practican tan duro como la sangre de un pollo y tienen una actitud seria. En términos de poder de combate de alto nivel, se dice que la aldea Amegakura liderada por Uchiha Madara no es inferior a la aldea oculta de la arena, pero el poder de combate de nivel medio abajo no es tan bueno como el de la aldea Shinobi y es el oponente de la aldea oculta de la arena. Ahora la actitud de las principales aldeas ninja hacia Rasa es la misma que hacia Konoha al principio. A menos que Ludocha muera, ninguno de ellos se destacará. En ese momento, Ludocha recibió una respuesta de Orochimaru y, después de leer el contenido, se volvió más decidido a capturar el bosque Shidu. Es hora de volver al sol, y acabo de escribir un capítulo. No lo publicaré juntos hoy, así que solo escribiré un capítulo y lo publicaré en un capítulo. Fuyam ya no está enfermo y ni siquiera se le permite descansar. Capítulo 152 encuentra tu propio modo mágico. Justo antes de que Rasa convocara a sus subordinados, Witte Snakeshage también convocó a Orochimaru. El plan para asediar a Ludocha no salió bien. El golpe final de Ludocha hizo que el sapo, la serpiente blanca y la babosa sintieran que la letalidad no era inferior a la del nivel del sexto camino. El talismán que les dio a las babosas no se usó con éxito. Aparte de ahuyentar al clon de Ludocha, esta batalla no tuvo significado y, en cambio, deprimió aún más a las tres babosas. La fuerza de Ludocha mejoró tan rápido que Tua y Witte Snakeshage se preguntaron que incluso si pelearan en persona, no serían mejores que Slug. Especialmente el último golpe, que no fue menos destructivo que el sexto nivel, causando que la babosa perdiera casi una décima parte de su cuerpo. Debes saber que lo que acaba de pelear con la babosa era sólo el clon de arena dorada de Ludocha, no el cuerpo real. En otras palabras, si Ludocha viniera en persona, el poder destructivo sería aún más aterrador. Slug, enojado, tachó el nombre de Ludocha del pergamino del contrato y reparó el cuerpo dañado. La energía natural del bosque de huesos húmedos se ha reducido visiblemente. Babosa, advirtió el sapo inmortal. Este Ludocha es demasiado fuerte y todavía tiene Tiyuan. Sospecho que la ubicación de su bosque de huesos húmedos puede haber quedado expuesta, así que abandone el fondo del mar, no sea que Ludocha nos golpee. Los tentáculos de Slug giran. Aunque Ludocha es muy fuerte, tengo la confianza para reprimirlo incluso si viene en persona. La brecha entre el nivel del sexto camino y el nivel de la sombra no se puede salvar fácilmente. Además, ¿realmente se atreve a venir? Con Slug carácter tímido, en realidad también quería mover la entrada al Marshbone Forest, pero había perdido mucha energía natural absorbida por Ludocha durante tanto tiempo. Se necesita mucho para reparar el cuerpo y la cantidad de energía natural necesaria para moverse es aún más exagerada. La rabosa se mostró reacia. Después de todo, la cobardía no venció la codicia por el dinero. El sapo inmortal se quedó sin palabras, que era más importante, la energía natural o la vida, pero ya le había dicho a la babosa su vaga premonición, ya dependía de ella qué hacer. Ahora que nos hemos peleado completamente con Rasa, el plan para contactar a Uchiha Madara y cultivar Konoha se acelerará. Witte Snake, necesitas que te ayude a contactar a Danzo. Aunque los tres tienen portavoces en Konoha, Orochimaru Deserto. Hiraiya y Tsunade no están aquí, y el único que puede contactar a Danzo ahora es el sapo de contacto del monte Myoboku. Pero la serpiente blanca inmortal se negó. Es mejor que tu gente no se reúna con Danzo. Para evitar malentendidos con la tercera generación, iré directamente a Orochimaru. Él ha estado en contacto con Danzo todos estos años. Es mejor que pedirles a sus subordinados que vayan directamente. Eso es bueno, tú también me dejaste ir. Orochimaru contacta a Uchiha Madara. Los dos miraron la babosa y luego se callaron conscientemente. Este tipo ha pasado por mucho desgaste e incluso se negó a moverse. ¿Cómo podría estar abierto a Konoha ahora? Se estima que ahora Tsunade no le dejará venir a practicar aunque quiera. Olvídalo, babosa, solo descansa bien. No hay prisa por abrir tierra santa. La babosa dejó de correr salvajemente y golpeó ligeramente sus tentáculos. Después de finalizar la llamada, Wite Snakesage contactó inmediatamente a Orochimaru. Orochimaru acababa de recibir el mensaje de Luao Shai rápidamente resolvió las pistas. Orochimaru ya había anticipado esta situación. Dado que eligió ocultar a la serpiente blanca Sennin, el secreto definitivamente quedaría expuesto algún día. Sin embargo, en comparación con Wite Snakesage, Orochimaru sintió vagamente que seguir a Rasa era el camino correcto. Pero aún así respondió a la serpiente blanca inmortal y llegó a la cueva Longiti. Wite Snakesage inmortal se transformó en una anciana y dijo fríamente. Orochimaru, hiciste un juramento, pero en realidad me mentiste. Orochimaru no entró en pánico en absoluto. No entiendo lo que dijo Wite Snakesage inmortal, lo prometo. Para ayudarte a lidiar con esto. Rasa, ¿has roto tu promesa? Es solo que no he encontrado una oportunidad adecuada todavía. También conoces la fuerza de Rasa. Siempre tengo que garantizar mi propia seguridad primero. De verdad, Uchiha Madara. Estuve en Konoha hace algún tiempo. La batalla con Rasa, como miembro de Akatsuki, no me digas que no lo sabes. Orochimaru dijo. Wite Snakesage es aún más bromista. Cuando me enteré de la noticia, el uno que luchó contra Rasa fue Uchiha Obito. Él solo me preguntó por el método de reencarnación en la tierra sucia. ¿Cómo supe que él sabría cómo reencarnar en la tierra sucia? Uchiha Madara. La última vez que Senjuasidama fue derrotado. A manos de Rasa, esta vez no fui a Konoha en absoluto, y mucho menos que analicé. A ti. De lo contrario, ¿cómo podría dejar pasar una oportunidad tan buena? La serpiente blanca inmortal no tuvo más remedio que aceptar esta explicación. Lo que dijo Orochimaru es correcto. Solo se puede decir que la contaminación de Uchiha Madara fue un accidente. ¿Quién se sacrificaría? Está bien, lo que dijiste es correcto, pero ¿por qué no me dijiste sobre el regreso de la vida? Orochimaru escupió la carta de la serpiente. Wite Snakesage inmortal me ha hecho daño aún más. ¿Cómo pueden las enseñanzas de Ludocha ser comparables a lo que tú enseñas? Nunca he practicado el regreso a la vida desde que practiqué la técnica inmortal de Long Dikabe. Después de todo, ¿cómo puede ser más auténtica que la de Long Dikabe? ¿Técnica inmortal? Además, el retorno de la vida de Ludocha en realidad puede absorber energía natural. Es una persona fuera de Tierra Santa. Me pidió que practicara magia inmortal contigo antes, pero ahora la he estudiado yo mismo. ¿No es normal, no? No importa cómo lo piense. Debe ser Ludocha. ¿Cuál es la conspiración? Se negó a admitirlo y luego lo rechazó. Si quieres hacerme una pregunta, ¿por qué no me explicas que tiene de sospechoso tu magia en la cueva Long Dik? La serpiente blanca inmortal se quedó sin palabras por un momento y no tuvo palabras para refutar. Hablando de autenticidad, el de Ludocha es el auténtico. La montaña Miaomu, la cueva Ryudi y el bosque Shigu fueron modificados mágicamente por tres personas, y las modificaciones mágicas tuvieron muchos efectos secundarios. Si miras con atención, verás que, después de todo, la magia inmortal fue creada por los tres dioses para los humanos. Ya sea un sapo, una serpiente blanca o una babosa, debes antropomorfizarlo si quieres usarlo. Han pasado por muchas modificaciones y es irónico que haya que antropomorfizarlos si quieren ser utilizados. El clan de los sapos es el más cercano al clan humano, solo necesitan imitar el comportamiento humano. Witte Snake y Slug son los más diferentes de los humanos. Si quieres usar magia, Witte Snake inmortal debe transformarse en una anciana, y las tres grandes diosas debajo de él también deben transformarse en seres humanos. Cuando Slug luchó con Luao Sha, también transformó su cuerpo en una forma humana. Witte Snake Zenin sufrió la pérdida de ser mudo, sabía que Orochimaru había visto las pistas, pero aún no podía actuar. Debido a que efectivamente había un problema con su propia técnica, tuvo que decir, Estás haciendo lo correcto. No practiques el retorno de vida de Luao Sha. Los problemas surgirán más tarde. Practica el modo mágico inmortal de la cueva Ritchie. Respondió. Lo que dijo Witte Snake Saje es verdad, pero me llamaste aquí solo para preguntar sobre este asunto? Witte Snake Saje dijo. Por supuesto que vine a ti para otras cosas. Sé que tú y Danzo siempre han tenido una aventura. Necesito tu ayuda para hacer contacto. Y a Katsuki, tengo un viejo asunto que necesito contactar con Madara. Llevarás a Tianxingie y Chiquijima de regreso más tarde, y ellos irán a ver a Danzo y Uchi a Madara respectivamente. Orochimaru se entrecerró. Levantó los ojos. No sé qué es, no puedo hacerlo. Witte Snake Saje dijo. Lo que debes hacer es encontrar una oportunidad para convocarme para matar a Rasa, lo cual es mucho más importante que yo buscando a Danzo y Madara. Orochimaru no se enredó. En ese caso, mis subordinados harán los arreglos ahora. Dejó la cueva Ritchie con Tianxingie y Chiquijima Ime, colocó las dos serpientes y dijo que iba a contactar a Danzo y Madara, y luego, de espaldas, le contó la noticia a Luao Sha. Rasa miró la información de Orochimaru y la entendió claramente. Witte Snakesenin debe tener algún plan para contactar a Danzo y Uchi a Madara a través de Orochimaru. Es fácil adivinar cuándo contactó a Uchi a Madara. No era más que una alianza ofensiva y defensiva, pero no entendió cuándo contactó a Danzo. ¿Qué tiene de importante ese tipo de basura? Sin embargo, esto claramente transmitió una señal de que los tres lugares sagrados estaban avanzando y retrocediendo juntos. Antes eran solo aliados, pero ahora su apariencia les ha permitido lograr algo. Pero no importa lo que planeen, solo necesito ser más rápido que ellos. Un triángulo sin una esquina ya no es la forma más fuerte. Señor Luao Sha, ¿qué pasó? Preguntó Magi con preocupación. No, pero como hemos decidido tomar medidas contra el bosque Shigu, debemos empacar todo lo antes posible y partir en media hora. Todos se retiraron según lo ordenado, habiendo estado impacientes incluso ahora. Esta es la primera vez que Luao Sha lidera la élite de la aldea oculta de la arena para realizar una misión colectiva. No pasó mucho tiempo para hacer las maletas y varias personas corrieron a la playa y tomaron un barco hacia el reino del mar. Luao Sha llegó a la posición donde lo sintió, y mientras todos seguían discutiendo cómo entrar al mar, ella extendió las manos. Todos pensaron que Luao Sha iba a convertir el mar en oro, lo cual era increíble. Sin embargo, si Luao Sha no tomaba medidas, sería difícil para todos entrar al mar. Después de todo, la presión del agua es inferior a 100. Los metros no eran pequeños. Los únicos que realmente pueden caer son la familia escorpión de 3, cancuro con su abrigo de presión del viento y xión en la forma de diosa. Sin embargo, cuando Lua Sha inyectó chakra, el agua del mar no fue asimilada y se formó un círculo alrededor del barco. El agua del mar fuera de este círculo fue excluida por la fuerza y el barco siguió cayendo. La fuerza electromagnética se convierte en fuerza repulsiva. Dio a todos hasta una profundidad de 100 metros. Es broma, si realmente usas el método de asimilación, Lua Sha quedará exhausto. El fondo marino de 100 metros ya estaba oscuro, pero los ojos de Ziyuan se iluminaron. Lua Sha llegó a un lugar sin decírselo, extendió la mano y la presionó. Una sensación de volver a casa. Ziyuan nunca pensó que llegaría un día en el que podría regresar a Shigulin. Las babosas planearon su muerte hace miles de años, y su alma y cuerpo se dividieron en monstruos y brujas. Si Lua Sha no hubiera aparecido, esto ha continuado para siempre. Incluso si tienes la suerte de escapar, en mil años, la babosa se ha convertido en un sexto nivel y tú eres solo un nivel de sombra, incluso si te transformas en una diosa, tu fuerza es muy inferior a la de la babosa. Normalmente hablando, no habría posibilidad de regresar al bosque Shiguin en esta vida. Y ahora no solo ha regresado, Lua Sha también tiene mucha confianza en poder recuperar el control del bosque Shiguin. Lua Sha instó. Aunque solo hay una babosa y el método de ataque es muy simple, también debes actuar dentro de tu capacidad. Uno por uno, los clones de arena dorada se separaron del cuerpo y se integraron en los cuerpos de todos los presentes. Estos son mis clones de oro de placer. Pueden ayudarte a resistir una lesión fatal. Si se activa, elige inmediatamente usar la técnica de invocación y abandona el bosque de huesos húmedos, ¿entiendes? Aunque Lua Sha planeaba entrenar, lo hizo. No quiero que ocurra ningún accidente. Pérdida, esta vez traje subordinados leales, sin mencionar al escorpión de nivel Kage, Biku, Nana, Ayakura y Mati, Gaara, Kankuro, Temari, Koso, Shiro y Kimimaro también están llamados a aumentar el conocimiento. Naturalmente, nadie rechazaría la amabilidad de Lua Sha. Nunca arrastraremos al señor Lua Sha. XN. Aster, comencemos. Abre la entrada al bosque de huesos húmedos y vierte agua de mar en el bosque de huesos húmedos. Siyuana sintió y luego entró en el estado de diosa, con un halo sobre su cabeza y alas creciendo en su espalda. El espacio cerrado abrió instantáneamente una puerta, y luego el agua de mar turbulenta entró. Las babosas del bosque de huesos húmedos se están recuperando de sus heridas. Sin Lua o Sha y el mismo compitiendo por la energía natural, aunque el bosque Shigo había consumido mucho, ahora comenzaba a reponerlo poco a poco. Esto hace muy feliz a la babosa. El sapo y la serpiente blanca todavía quieren aprovecharse. Un pilar de las mil manos y un Luasa. Cuánta energía natural he consumido, y es tu turno de contribuir. Pero de repente apareció una fuerza familiar, era la diosa. Incluso si la babosa no se ha atrevido a olvidar el aura del maestro anterior durante miles de años, la diosa quiere decir que Lua Sha realmente viene. ¿Cómo se atreve? Lo que le respondió fue el agua que corría, y las babosas tenían más miedo a la sal. Su cuerpo es tan grande como todo el bosque Shigo. Estaró humo blanco donde el agua de mar entró en contacto y el dolor vino de todas direcciones. ¡Ah! 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 Los gritos de las babosas resonaron por todo el bosque de huesos húmedos. Sí, la diosa ha regresado y nadie puede abrir la entrada al bosque Shigo excepto la diosa. Originalmente me escondí bajo el mar pensando que nadie me encontraría, pero ahora se ha convertido en la mayor amenaza para mí. La babosa inmediatamente intentó cerrar la entrada, pero el bosque de huesos húmedos que originalmente era como su propio cuerpo se negó a despertarse, en lugar de encogerse, la entrada se hizo cada vez más grande. Naturalmente, cada vez hay más agua de mar, se encuentra bajo la superficie del mar y la presión del agua aumenta la velocidad de la afluencia. El enorme cuerpo de la babosa no se puede evitar, a medida que se eleva el humo blanco, la babosa no tiene más remedio que seguir acortando su cuerpo y abandonar las partes que no se pueden salvar. De repente se arrepintió de no haber escuchado el consejo del sapo, pero ya era demasiado tarde. Pero abandonar el cuerpo significa abandonar la energía natural del cuerpo, que se ha acumulado durante miles de años. Incapaz de soportarlo, la babosa se transformó en una enorme forma humana y activó directamente el poder de los seis caminos para hacer flotar su enorme cuerpo y evitar el ataque del agua del mar. Lu Sha dijo directamente, Todos, el objetivo vivo del ataque está ahí mismo. ¿Qué están esperando? Todos se calmaron. Con una babosa tan grande, Lord Lu Sha ha estado luchando contra una criatura tan aterradora. Entonces varios ataques comenzaron a golpear a la babosa. Lu Sha lo sacó para adquirir conocimientos y, en segundo lugar, para calmar a estas personas, para que no se sintieran abrumados después de derrotar a Raikage. La babosa es tan grande que los ataques de todos no son diferentes de rascarse el cuerpo de la babosa. Lu Sha se centró en observar a las dos personas. Markei y Iekan. Estas dos personas usaron sus propias habilidades para activar el modo mágico. Uno estaba rodeado por el viento y el otro estaba cubierto de fuego abrasador. Cada vez que Lu Sha entraba en el modo de magia de hadas, todavía era del bosque Shigu, similar a Senjuas y Dama. Esto no está bien. Magi y Iekan son los seres celestiales ideales de los tres dioses, que se ajustan al máximo a sus propios atributos, mientras que los seres celestiales de Lu Sha solo aumentan su propia fuerza y no son tan buenos en el uso del poder natural como ellos dos. Solo pensé en elegir los ya hechos, pero no pulí mi propio modo mágico. Lu Sha miró a Magi y Iekan y poco a poco obtuvo algunas ideas. Slut descubrió a Lu Sha y su ira se convirtió en realidad. Lu Sha, vete al infierno. Bajó. Capítulo 153 ¿Quién no conoce el modo de los seis caminos? Con sus grandes pies cubriendo el cielo y el sol, el barco en el que estaban sentados Lu Sha y otros era como un juguete. Si realmente se cayera, se rompería instantáneamente. Sin embargo, Rasa no entró en pánico. El fondo y el casco del barco estaban cubiertos de oro, hierro y acero. Ella les guiñó un ojo a los tres niños. Temari, Kankuro y Gaara entendieron e inmediatamente trabajaron juntos para alejar el barco del rango de ataque de la babosa. Y luego voló por los aires. La babosa pisó demasiado fuerte y se hundió en el agua del mar, volvió a salir humo blanco y todo el pie se derritió en el fondo del mar. La babosa no tuvo más remedio que agarrar una gran montaña y bloquear la entrada, ralentizando temporalmente la entrada de agua de mar. Magi y Iekan aprovecharon la oportunidad para lanzar un tornado cada uno y un sol cada uno. La otra pata de la babosa fue aplastada y quemada directamente. Slut rugió enojado, mirando el bote de Lu Sha, su impulso aumentó en vano. El enorme cuerpo comenzó a condensarse, convirtiéndose en una enorme forma humana de unos 100 metros de largo, el exceso de cuerpo fue completamente abandonado por las babosas y continuó cayendo al agua del mar, solidificándose el agua del mar. Slut renunció por completo a lo que había acumulado durante los últimos mil años y usó todas sus fuerzas para lidiar con Lu Sha. Aunque no podía utilizar la bendición del bosque Shigu, seguía siendo un auténtico jugador de sexto nivel, por lo que no había razón para que perdiera. La babosa de 100 metros de largo se parecía más a un ser humano, su cuerpo estaba cubierto de patrones mágicos y una enorme ruleta flotaba detrás de ella, con 10 jade taoístas flotando en ella. El hombre que se convirtió en babosa abrió los ojos y dijo, Lu Sha, has destruido mis miles de años de acumulación, ni siquiera pienses en salir con vida hoy. La forma actual es una aplicación avanzada de magia inmortal, pero al mismo tiempo, debe ceder un gran poder, pero la babosa sabe que si no usa toda su fuerza, Lu Sha realmente puede matarlo. Kyu Daoyu atacó instantáneamente a Xian Lu Sha. Lu Sha movilizó la fuerza electromagnética con todas sus fuerzas, y el espacio frente a él comenzó a distorsionarse visiblemente a simple vista. El taoísta buscando jade de la babosa instantáneamente pareció golpear una pared invisible y no pudo avanzar. ¿El poder del espacio? ¿Qué tipo de movimiento estás haciendo? ¿Cuanto más luchaba la babosa, más asustada se volvía? ¿Cómo pudo Lu Sha, que estaba claramente por encima del nivel de las sombras, detener al taoísta jade? ¿No tenía este método cuando estaba luchando contra el clon de oro de placer? ¿Es esta una habilidad nueva? ¿Cómo no estar preparado para luchar contra las babosas? Después del fracaso del clon de Sanjigol, Lu Sha revisó el juego innumerables veces y probó muchos movimientos novedosos. Lu Sha ha acumulado conocimientos de otro planeta. Aunque la física no es buena, la fuerza electromagnética son las cuatro fuerzas básicas del universo. Mediante la fricción y el cambio de electrones se pueden conseguir casi todo tipo de fuerzas. Aunque no conoce el principio específico, puede intentarlo, de todos modos conoce la dirección general, el costo de prueba y error es casi cero, por lo que debe tomarse su tiempo. Como la única fuerza electromagnética que puede limitar el poder de los seis caminos para buscar a Daoyu, Lu Sha, naturalmente, tiene una mejor investigación. Después de usar Shen Wei, adquirí algo de experiencia en el uso del poder del espacio. Entonces desarrolló este truco, que utiliza fuerza electromagnética para torcer el espacio. De hecho, la distancia entre Daoyu y el ácido distorsionada infinitamente por el espacio. Si Slug no cree en el mal, su fuerza actual de sexto nivel no será rival para Lu Sha. ¿Ah? Con mayor fuerza, el Jade que buscaba el Dao salió disparado, pero desapareció en el aire en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué siento que mi Kyu Dao Jade apareció en el espacio distante? Preguntó Slug con inquietud. El único rastro de conexión con el Kyu Dao Jade en realidad apareció en el espacio. ¿Este tipo de teleransportación a través de distancias cómo se hace? Madara Uchiha puede invocar meteoritos desde el espacio. ¿Es novedoso para mí teleransportar tu bestia de cola de Jade al espacio? Lu Sha sonrió. Sé muy poco sobre física y realmente no puedo explicarle los principios. Pero según usted, mi distorsión espacial fue exitosa. Es mejor tener conocimiento que desperdiciar todo el arduo trabajo en A, al menos sabes la dirección si trabajas duro. ¿Es esta una batalla de seis niveles? Shi y otros quedaron estupefactos. Aunque la confrontación entre Lu Sha y Slug no fue trascendental, el Jade negro de Buscando Dao causó una distorsión del espacio visible a simple vista. Los tres miembros de la familia Shi y Ye Kang ya están en la cima del nivel de sombra, por lo que naturalmente entienden que es algo mucho más aterrador que el Jade de la bestia con cola. A menos que el poder del espacio sea el despertar del Sharingan o teletransportación de Uchiha, la distorsión espacial de Rasa es obviamente una habilidad de ataque más poderosa. También dijo que sería bueno ayudar a Lord Lu Sha sin causar ningún problema. Lu Sha no perdió el tiempo. La fuerza electromagnética se convirtió y el agua del mar retrocedió, tratando de rodear el cuerpo de la babosa. Pero Slug ahora se encuentra en el estado de los seis caminos, e incluso sin la bendición del bosque Shigu, es un nivel más fuerte que Lu Sha. Se activó el poder de los seis caminos, repeliendo directamente el agua del mar. Lu Sha, admito que me tomaste por sorpresa. La diosa de hecho puede impedirme invocar el poder de Tierra Santa, pero te atreves a subestimar la fuerza de los seis caminos. No conoces el horror. De los seis caminos. También quiero agradecerte por tu ayuda. Ziyuan lo envió de vuelta. El sapo y la serpiente blanca tenían razón. Fui demasiado amable en el pasado. Diosa, deberías desaparecer para siempre. La rabosa una vez más se condensó al doble del cantidad de Kyudao Jade, escupió ácido de su boca y convirtió el Kyudao Jade en verde. El ácido de Kyudao Jade atacó a Lu Sha nuevamente. Lu Sha abrió la distorsión de despacio al máximo, pero después de tragar el Jade que busca el Tao uno tras otro, el espacio distorsionado de Lu Sha parecía haber alcanzado el límite superior, después de transferir otro Jade que busca el Tao. Fue destrozado por el Jade de buscar el camino en el momento siguiente. ¡Clack! Se escuchó claramente un sonido entrecortado en el aire, y los últimos tres Jade que quedaban en busca de Tao aparecieron frente a Lu Sha en un instante. Ziyuan reunió todas sus fuerzas, movilizó el poder y la bendición del bosque Shigui envió un Jade de búsqueda blanco, que fue suficiente para compensar el Jade de bestia de tres colas restante de Slug. Sin embargo, cayó de rodillas debido al cansancio. Sin embargo, en la cima del nivel de sombra, todavía era demasiado reacia a usar el Jade buscador. Incluso con la bendición de Tierra Santa, casi agotó todas sus fuerzas. Lu Sha ya había resistido ronda tras ronda de ataques de Tao Shekin Jade de las babosas incluso antes de ingresar al sexto nivel. Sean Phosphorus inmediatamente dio un paso adelante para ayudar a Ziyuan a levantarse. Slug resopló con frialdad. Realmente lo extraño. El brillo de la diosa busca el Jade, pero ahora ha agotado todas sus fuerzas. Es realmente una lástima. Si tienes la fuerza de Lu Sha, entonces me daré la vuelta y huiré de inmediato. Lu Sha, si no vienes, realmente no tengo forma de salir y causarte problemas. Ya que tomaste la iniciativa de morir, entonces ni siquiera pienses en irte hoy. El bosque de huesos húmedos es el campo local. De babosas. Incluso sin la bendición, las babosas aún pueden usar la fuerza de seis niveles. Si sales, estará restringido por la tierra. Si los tres lugares sagrados no aparecen en Lu Sha, solo será una conspiración. Ahora que aparece, es natural aprovechar la oportunidad. Si matan a Lu Sha, las pérdidas de hoy serán reclamadas por Toa y Witte Snaque. Detrás de él, se condensó tres veces el Jade que busca el Dao, con casi treinta de ellos densamente empaquetados, y dijo solemnemente. ¿No eres increíble? Quiero ver quién te detendrá esta vez. Si Yuan se acercó a Lu Sha y dijo apresuradamente. Lu Sha, retírate, el Jade que busca el nivel de los seis caminos no es el Jade de la bestia con cola, no es el mismo nivel de poder, también puedo movilizar el poder de Tierra Santa y aprovechar esta oportunidad para irme rápidamente. Lu Sha le dio unas palmaritas a Si Yuan y dijo con confianza. Seis caminos. El super es realmente muy fuerte, pero yo, Lu Sha, tampoco soy débil. Las babosas de hoy se han debilitado por la mitad del agua del mar y todavía no pueden. Ejercen la bendición del bosque de huesos húmedos. Si se dan por vencidos, incluso si la fuerza de todos aumenta la próxima vez, no habrá agua de mar y una babosa debilitada también será más fuerte. Y el ataque furtivo debe funcionar una vez. Lu Sha respiró hondo y miró al taoísta Jade que Slug estaba decidido a tirar nuevamente. La segunda vez utilicé la bendición nacional de la suerte. Originalmente estaba a sólo un paso del sexto nivel, pero ahora ha ingresado directamente al sexto nivel después de un aumento del 50%. Las pupilas de Lu Sha se volvieron de un azul tenue y un halo electromagnético envolvió todo su cuerpo, haciéndolo parecer poderoso y dominante. El modo inmortal, que aún no había encontrado su dirección, saltó directamente al modo de los seis caminos y todo el cuerpo de Lu Sha quedó bañado en electromagnetismo. Frente al Jade que buscaba el Tao de la babosa entrante, agitó su mano y condensó la misma cantidad de Jade azul que buscaba el Tao directamente detrás de él, que chocó con el Jade verde de la babosa que buscaba el Tao. Al principio estuvo en silencio, y luego explotó. Con una gran explosión. La sola presión del viento hizo que el agua del mar abriera un charco donde se podía ver el fondo, y luego se recuperó. Seis niveles. Seis niveles absolutos. Slug miró con incredulidad la nueva imagen de Lu Sha. Este tipo de fuerza sólo podía estar en el sexto nivel, pero ahora estaba claro que todavía estaba un poco por debajo del sexto nivel. Debes saber que incluso si el propio Slug ocupara un lugar sagrado como el bosque Shigu, le habría tomado cientos de años ingresar al sexto camino cuántos meses había estado Lu Sha sólo aquí. ¿Cómo es posible ascender del nivel sombra al sexto nivel? Slug se estaba volviendo loco, ejerciendo todas sus fuerzas, y un enorme Jade que busca el Tao se expandió frente a su cuerpo. Empuje directamente el ataque hacia Lu Sha personalmente. Lu Sha no tuvo miedo y tomó la iniciativa de encontrarse con él. El espacio frente a él se distorsionó nuevamente, pero ya era incontables veces más fuerte que antes, y lentamente se tragó el Jade Taoista en expansión de la babosa. Slug estaba ansioso pero no tuvo más remedio que observar cómo Lu Sha se tragaba su Jade Taoista hinchado. Entonces Lu Sha, con toda su fuerza aún intacta, chocó con el cuerpo gigante de la babosa, pero parecía como si una bomba atómica hubiera detonado sobre la babosa, enviando la babosa directamente al mar. El cuerpo de la babosa gigante se derritió rápidamente y gritó. Lu Sha no se relajó, controlando la gravedad y la fuerza gravitacional para formar una enorme prisión de agua en el agua del mar, atrapando las babosas en ella. Método inmortal, doble bloqueo Las babosas lucharon ferozmente y cada una de ellas atacó el bloqueo de Lu Sha, pero no ayudó. Al ver que la babosa se hacía cada vez más pequeña, la babosa finalmente rugió y un hombre de mediana edad azul y blanco nació de su cuerpo, rompiendo el bloqueo de Lu Sha y flotando en el aire. Si miras con atención, el hombre de mediana edad se parece un poco a Senju Asidama. Lu Sha no se sorprendió, no era inusual que una babosa de este fuerza tuviera una segunda forma, había estado en contacto con Senju Asidama durante mucho tiempo, por lo que se transformó en una forma humana basada en su forma original. La babosa dijo con amargura, Lu Sha, he pasado miles de años acumulando, muy bien, también puedo ver que hoy tú y yo solo podemos vivir una. En este caso, entonces lucha por tu vida. Se convirtió en una babosa. Todo su cuerpo está bañado en luz blanca y alas brotan de su espalda, que es algo similar a la forma de Xion. La forma con la que está más familiarizado y la que menos quiere utilizar. Estudia los seis caminos para la morfología ordinaria y Ziyuan para la transformación de la segunda etapa. ¿Sabes por qué tus tres lugares sagrados no han progresado? ¿No puedes profundizar en algo propio? Lu Sha lo dijo con facilidad, pero él siempre estuvo alerta. La postura actual de la babosa, aunque de menor estatura, era más aterradora que cuando estaba a 100 metros de distancia, rápidamente dejó una imagen secundaria en el lugar y golpeó a Lu Sha en el estómago. Lu Sha fue derribada a 100 metros, su ropa explotó y su vientre mostraba signos de ardor. La capacidad de autocuración se activa y la herida se recupera lentamente. Lu Sha desapareció del lugar a una velocidad más rápida. Slut buscó por todas partes la figura de Lu Sha. Al momento siguiente, la parte superior de su cuerpo fue atacada directamente, pero aún así no murió y rápidamente comenzó a regenerarse. Lu Sha se distanció, e incluso si se convirtiera en una forma humana, aún conservaba la capacidad de recuperación de la babosa. «Protéjanse», le dijo Lu Sha. Naturalmente, no le quedaba poder para proteger a sus subordinados cuando se enfrentaba a la babosa con todas sus fuerzas. Si Yuan usó su poder divino para abrir una red protectora, y Xie, Biku, Ganlu y Iekan usaron directamente el conjunto de cuatro luces doradas para protegerse y no causar problemas a Lu Sha. Las consecuencias de la batalla de seis niveles fueron demasiado aterradoras. En comparación con Slut, Lu Sha los sorprendió más cuando ganó Lu Sha fuerza de seis niveles. Cada vez que sentían que se estaban acercando al maestro Lu Sha, el maestro Lu Sha inmediatamente ampliaba la brecha, dejándolos desesperados. «No puedo alcanzarlo. Pero este es el cacetaje». Sin embargo, Si Yuan todavía vio algunos problemas. El modo de seis caminos de Lu Sha no era estable y Lu Sha también dijo que era sólo un avance temporal. Con la experiencia y el conocimiento de una diosa, el modo de seis caminos de Lu Sha es mucho más fuerte que el modo de diosa de la babosa que la imita. Si realmente lo domina, vencer a la babosa no será un problema en absoluto. Después de que Slug reorganizó su cuerpo, miró a las personas que lo custodiaban de cerca y secretamente suspiró en su corazón. También sintió que Lu Sha era más fuerte que él en el modo de los seis caminos. A menos que tuviera la bendición de Shigulin, la derrota sería sólo cuestión de tiempo. Pero debido a la existencia de Si Yuan, ahora no puede movilizar el poder de Shigulin y todavía quiere someterlos instantáneamente y escribir a Lu Sha. Pero después del recordatorio de Lu Sha, varias personas ya habían tomado una protección estricta. Aunque pudo romperlo, Lu Sha podría haberlo matado innumerables veces en ese tiempo. Pero también vio que el modo de seis caminos de Lu Sha no era estable, así que comenzó a huir. Si no puedes vencerme, consumirás tu energía. Incluso si lo destrozaron, todavía tenía algo de base, por lo que podría sobrevivir a Lu Sha. Lu Sha todavía estaba esperando que Slug continuara peleando con ella, pero Slug miró a Si Yuan y a otros que estaban bien protegidos y de hecho huyeron. No puedes decir correr, después de todo, no has abandonado el espacio del bosque Shiguin. ¿Estás tratando de consumirte a ti mismo? Pero soy un poco ingenuo. Aunque mi modo de seis caminos está activado a la fuerza, los puntos aún son suficientes para derrotar a la babosa. Y sabiendo que he dominado el poder del espacio, ¿crees que puedes correr más rápido que yo? ¿Mover? El ojo dorado de placer se abre y es reemplazado por el caleidoscopio del poder divino. Al momento siguiente, Lu Sha apareció frente a Slug. Un jade azul que buscaba brillando con poder electromagnético apareció en su mano. Jade de expansión electromagnética para buscar el camino. Es de mala educación volver sin corresponder. Tú, babosa, me has lanzado tantas veces el jade de expansión que busca. No me cuesta mucho devolvértelo. La babosa se dio la vuelta para ver si Lu Sha lo perseguía, pero cuando se dio la vuelta nuevamente, el jade azul que buscaba el Tao en expansión se la había tragado. Un capítulo primero y otro capítulo después. Capítulo 154 Lu Sha, debes volverte más fuerte. Golpeado por el jade taoísta en expansión, el cuerpo de la babosa se disipó gradualmente en el electromagnetismo. La babosa inmediatamente comenzó a regenerarse, pero la velocidad de regeneración obviamente no pudo seguir el ritmo de la velocidad de disipación. Gritó de horror. Finalmente, cuando un núcleo en el cofre se disipó, la regeneración de la babosa también se detuvo abruptamente. El jade que buscaba oleaje desapareció y una babosa del tamaño de la palma de la mano cayó al suelo. El aliento de vida se disipó rápidamente. Lu Sha lanzó el modo de los seis caminos, miró a la babosa moribunda y acercó a Xion y a los demás usando su poder divino. Xion saltó del bote y sostuvo la bala en sus manos, sintiendo emociones encontradas por un momento. En trance parecía haber regresado a hace mil años, estaba caminando y recogí una babosa que era tan pequeña como ese año. Cuando la babosa vio que era la diosa quien lo había recogido, de repente dijo, En realidad, me arrepentí en ese entonces, lo dijo sin rodeos y no quiso pedir perdón. No quiero conspirar contra ti, y no sé por qué lo hice con Toa y Wittesnake. Algunas cosas son irreversibles una vez hechas. Sé que dirás que no te culpo, y por eso conspiraste contra mí. Diosa. Es Dios. Soy solo una babosa, así que no puedo compararme con tu amabilidad. No sé por qué, aunque he vivido durante miles de años, me siento. Estoy aliviado ahora. Finalmente ya no tengo que preocuparme por eso. Lo que dijo sobre la muerte. También es bueno. A Ziyuan una vez le molestó la babosa y pensó que era lo suficientemente fuerte como para matarla rápidamente, pero al enfrentarse a la babosa moribunda, no quería decir más palabras duras. Para ser justos, en comparación con el Dios de la muerte y el Dios del mal, mi trato es un poco mejor. Aunque como Dios puede ser inmortal, pero no es imposible perderse al convertirse en un Dios maligno, o como un Dios de la muerte, el alma y el cuerpo se han separado básicamente, y solo él siempre tiene la oportunidad de fusionarse. 1. Diosa, no necesito tu perdón. He estado esperando este día en el que resucites. Solo soy una babosa. He vivido lo suficiente. Lo siento, maestro, el cuerpo falleció en el viento. Ziyuan nunca dijo una palabra, algunas cosas están destinadas a no volver nunca más y no hay necesidad de dejarlas ir. Con la muerte de Slug, nadie puede competir con Ziyuan por el control, y el bosque de huesos húmedos vuelve a manos de Ziyuan. El anfitrión mata con éxito al Slug inmortal, domina el bosque de huesos húmedos, aumenta los puntos del sistema en 100.000 y aumenta la autoridad del guardián de la tierra en un 10%, acumulando un 20%. Lusha está muy tranquilo, no hay nada de qué alegrarse por derrotar. Una babosa debilitada. Si te enfrentas al Toad inmortal y al Witesnake inmortal en la montaña Miaomu y la cueva Ryudi, sin la ayuda de Ziyuan para privarte de la bonificación del bosque Shigu, definitivamente perderás. Sin embargo, acaba de ingresar al modo de los seis caminos y tiene una nueva comprensión de su propia fuerza. Lusha ahora necesita tiempo para resolverlo. La próxima vez que ingreses será tu propio modo inmortal, y ingresarás al modo de los seis caminos según tu propia fuerza. Después de que Shigu tomó el control del bosque de huesos húmedos, movió directamente la entrada del bosque de huesos húmedos al área circundante de la aldea oculta de la arena, uniéndolo completamente a la aldea oculta de la arena. Al mismo tiempo que murió la babosa, el sapo inmortal y la serpiente blanca inmortal recibieron la noticia. Las conciencias de inmortal Toa y inmortal Witesnake recorrieron el fondo del mar de inmediato, y luego los dos comenzaron a comunicarse. El sapo inmortal dijo, le advertí, pero él todavía no escuchó. El resultado sucedió tan rápido. Si lo hubiera sabido, se lo habría dicho en serio. El inmortal serpiente blanca dijo, ¿lo hizo Lusha? La pelea estuvo llena de Lusha. ¿Qué piensas del olor a arena? Olvídalo si es en el mundo ninja. Incluso con la ayuda de la diosa, Lusha puede matar babosas en el bosque de huesos húmedos. ¿Cómo podemos decir que las babosas son genuinas de seis niveles en el bosque de huesos húmedos? Los hechos están aquí, no creemos que sirva de nada. Aunque Toa y Witesnake generalmente miran con desprecio a las babosas, y siempre hay las disputas en los tres lugares santos, después de todo, han estado en el mismo frente durante miles de años y es inevitable sentirse triste. El sapo inmortal suspiró. ¿Quién lo hace siempre indeciso? Tal vez este final sea lo que tiene en mente. El inmortal serpiente blanca maldijo. Estúpido, desperdicio, no importa si muere, Ziyuan ahora ha recuperado el control de Shigou. Bosque. Con el tiempo, ella definitivamente recuperará su fuerza anterior. Si toma medidas contra nosotros en ese momento, no seremos sus oponentes incluso si estamos en la montaña Miaomu y la cueva Ritchie. No importa si la babosa muere. Será nuestro turno el próximo. Tres generos camarada en ese entonces, pero ahora que Ziyuan ha regresado y ha obtenido el bosque de huesos húmedos, siempre que haya suficiente tiempo, puede volver a su fuerza anterior. La diosa completa no es algo a lo que el sapo y la serpiente blanca puedan resistir, después de todo, los modos inmortales del sapo y la serpiente blanca se obtienen de los tres dioses. Aunque este tiempo será muy largo, para ellos con una vida útil infinita, la espada ya cuelga sobre sus cabezas. Toad Sage dijo, ella es un dios después de todo. Podemos ignorar la resurrección de Kaguya y el ataque de Otsutsuki. Ella no podrá mantenerse al margen para entonces, especialmente después de recuperar el bosque de huesos húmedos. Los ojos de Witte Snakeshage brillaron. Light. Así que debemos alterar todo el mundo ninja para que podamos tener la oportunidad de matar a la diosa nuevamente. Toad Sage dijo, guiaré a Jiraiya y luego influiré en la reencarnación de Asura. Puedes intentar influir en la reencarnación de Asura. Indra. Witte Snakeshage estuvo de acuerdo. Sí, la carta de triunfo debe ampliarse y el trato con Uchiha Madara y el trato con Danzo deben completarse. Durante miles de años, las dos personas que robaron Tierra Santa han estado observando desde el margen, y ahora deben ponerle fin personalmente. El país de la sopa. Tsunade, quien conoció a Jiraiya por casualidad, estaba muy borracha, de todos modos, Jiraiya estaba pagando la cuenta hoy, pero de repente se volvió sobria. Tsunade llevó a Shizune al espacio abierto afuera. Shizune, usa la técnica psíquica inmediatamente, dijo y le tendió la mano a Shizune. Shizune estaba confundida, que le estaba pasando a Tsunade-sama que tenía miedo a la sangre. Date prisa Shizune, algo podría haberle pasado al maestro Slug al escuchar esto, Shizune ya no dudó y cortó el dedo de Tsunade con un kunai. Tsunade cerró los ojos y Shizune ayudó a realizar la técnica psíquica. Pero estaba vacío, no pasó nada. Shizune no creía en el mal y lo intentó de nuevo, pero aún así no pudo canalizar a la babosa, sacó el pergamino del contrato, pero el nombre de la babosa había desaparecido. Jiraiya, quien lo siguió, dijo. No te preocupes, le preguntaré a Toad y Mortal. Después de un momento, Jiraiya le dijo a Tsunade con incredulidad. ¿El Slug Immortal fue asesinado por Rasa, Tsunade quedó atónito? ¿El Slug Immortal estaba asesinado por Luao Sha? ¿Ese Slug Immortal, la bestia psíquica contratada de mi abuelo, el Slug Immortal completo que no sabe cuántos años tiene? ¿Es una broma? ¿Luosa? Alguien que claramente tuvo una buena impresión no hace mucho, Konoha. Tejida sintió que la vitalidad de la tierra había aumentado en un punto, Shigulin regresó al mundo ninja y sus ojos entrecerrados abrieron un hueco. Rasa, realmente haces lo que dices. Tal vez deberías considerar abrir una sucursal en la aldea oculta de la arena. Tío Hans, ¿está listo mi ramen? Instó Naruto y se quedó allí sosteniendo el ramen. Manos a la obra, pase lo que pase, las cosas están mejorando para la tierra. Espacio terrestre puro. El inmortal de los seis caminos, que había estado cerrando los ojos para descansar, abrió los ojos, miró en dirección a Luao Sha y dijo a la ligera. No es suficiente, no es suficiente, Luao Sha, debes volverte más fuerte. Capítulo 155 Los efectos secundarios de aumentar el nivel completo de una vez. La aldea oculta de la arena durante 60 años. En el campo de artes marciales de la aldea oculta de la arena, los adultos Murasaki y Kimimaro están entrenando con Taijutsu. El cuerpo de Murasaki está envuelto con vapor de chakra verde y las costillas traseras de Kimimaro se perforan, asemejándose al estado 2 del sello de la maldición de la tierra en la trama. Pero no hay una apariencia aterradora y toda la persona exuda una luz dorada. Después de practicar el modo Senjutsu correcto, Kimimaro lo llamó un estado Senjutsu semiliberado. Tanto Zirudo como Kimimaro son maestros en habilidades físicas. La pelea entre los dos dejó casi solo imágenes residuales en el escenario de artes marciales, lo que hizo imposible ver claramente sus movimientos. Venas de hueso del cadáver, danza de las flores de hierro. Sexta actividad, dragón ascendente. Una onda de choque en forma de dragón condensada por habilidades físicas golpeó la columna de Kimimaro. La columna de Kimimaro se hizo añicos, pero Kimimaro también aprovechó la brecha para acelerar al frente. De Zirudo, presionando el cuchillo de hueso en sus costillas contra el abdomen de Zirudo. Zirudo también presionó su palma lista para atacar en la nuca de Kimimaro. Los dos detuvieron sus manos al mismo tiempo, poniendo fin al método de respiración de 7 días y al estado de despertar de las venas del cadáver. Kimimaro dijo con calma. Zirudo, ¿no tienes idea de la actividad final de tu método de respiración de 7 días? Zirudo negó con la cabeza. No, incluso con la ayuda de todos, solo podemos deducir el método de respiración de 7 días. A la séptima actividad por el momento. Puedo percibir claramente que hay una actividad final por encima de la séptima actividad. Una vez deducido, el poder definitivamente excederá al Dungia de las 8 puertas. Aunque la técnica de respiración de 7 días actual es más fuerte que la de Junjin. Thunder Chakra Armor, es incluso más poderosa que el Eidre y Dungia. Todavía hay un espacio cuando lo abres. Kimimaro replicó. Pero tu técnica de respiración de 7 días no tiene efectos secundarios, pero morirás si abres todos 8 puertas del Dungia de las 8 puertas. Zirudo sonrió y dijo. ¿Cómo es que no hay efectos secundarios? El aumento forzado de la circulación sanguínea aumentará la carga sobre el cuerpo, pero puede compensarse con el regreso de la vida del Maestro Luosa. Kimimaro dijo. Eso no es cierto. Comparado con el Dungia de 8 puertas que te matará si lo usas, la séptima actividad de la técnica de respiración de 7 días no es débil. O ve al Maestro Luosa para completar el proceso. Zirudo dijo avergonzado. El Maestro Luosa dijo que podía encontrarlo, pero puedo sentir que el Maestro Luosa espera poder abrirme paso por mi cuenta, por lo que sería demasiado rendirme así. Lo siento mucho por el cultivo del Maestro Luosa. Kimimaro sonrió suavemente. Sí, el Maestro Luosa espera que podamos encontrar nuestro propio camino en lugar de seguir el camino que él organizó para nosotros. Después de todo, podemos abrirnos paso y el avance se logró con la ayuda del Maestro Luosa, pero la percepción del poder es una lástima. Por favor, trabaje duro para el Maestro Luosa, Zirudo. Era obvio que la sonrisa era para Luosa, no para Zirudo. Zirudo tampoco se molestó, le pidió a Kimimaro que lo desafiara para mejorar sus límites a través de la lucha, sin embargo, la relación entre ellos dos no podía ser una lucha de vida o muerte, por lo que la presión siempre fue un poco baja. Volvió su mirada hacia Shiro, quien sostenía la canasta con ternura, sacó la solución nutritiva para Kimimaro y para él y preguntó, Shiro, por favor usa y se escape para ayudarme con mi entrenamiento de reacción. Shiro sacudió la cabeza suavemente. Y dijo con una sonrisa, Chicos, no hay nada que podamos hacer, ¿a quién le importa el Maestro Luosa? Bai usó y se escape y aparecieron innumerables espejos de hielo en el campo de artes marciales. Bai entró en ellos y comenzó a darle a Zirudo un entrenamiento especial. En otra cancha, Gaara jugaba de ida y vuelta con su hermana Temari y su hermano Kankuro. Los tres hermanos controlaron cada uno arena dorada, arena hierro y arena acero para participar en un duelo de escape magnético. Los tres lucharon juntos para crear un Gundam de fusión de oro, hierro y acero. Luego Uchiha y Zumi se separó, sus ojos cambiaron de tres Magatamas a un Sharingan en forma de pétalo, una Susana se levantó y luchó con el Gundam. Xianglan, Qian, Yebu y un hombre enorme se sentaron entre la audiencia y observaron la batalla. Aunque el hombre es alto, exuda un sentimiento gentil y natural. Dos pajaritos aterrizaron sobre los hombros del hombre fuerte. Xianglin dijo, Zongwu, ¿queremos pelear? Zongwu agitó las manos repetidamente. No, finalmente controlé el poder violento en mi cuerpo con la ayuda del maestro Luosa. No quiero pelear más. Fosporus se quedó sin palabras. Oye, eres la reencarnación del antiguo dios de la vida. Tengo que confiar en ti para derrotar a la montaña Miaou. ¿Cómo puedo hacerlo sin luchar? Zongwu estaba un poco avergonzado. Pero realmente no me gusta pelear, mira que Jun Malú está descansando ahora, ¿por qué no vas a buscarlo? ¿Buscando a Kimimado para ser abusado? Xiang Fosporus no tiene ese pasatiempo. En el escenario de artes marciales, Xie, Magi y Yekan miraron a los niños de la audiencia, sintiéndose como si estuvieran en otro mundo. Han pasado cinco años desde que mató con éxito las babosas y recuperó el bosque de huesos húmedos. Lord Luosa decidió desarrollarse de manera discreta y se centró en cultivar talentos en la aldea oculta de la arena. La generación anterior, Yura, Baizu, Yasamaru, Shalyu y los diversos directores Quasi-Kage estacionados en la frontera han ingresado sucesivamente al nivel Kage. Sin embargo, todavía son inferiores en comparación con la generación más joven. No hace falta decir que Gaara, Temari y Kankuro, los manantiales Púrpura, Fénix, Blanco, Kimimaro y Uchiha descubiertos y traídos por Rasa-sama, así como el Kimimaro descubierto por Jugo, que habían venido desde atrás, habían entrado todos en el nivel Kage. No solo eso, Gaara, Murasaki y Kimimaro han llegado al nivel Kage y también han encontrado con éxito su propio modo Senjutsu, que es incluso más fuerte que Magi. Temari, Kankuro, Karin y Akuya están todos en la cima del nivel Kage. También está Jugo. La aldea oculta de la arena ha estado buscándolo durante más de un año pero no pudo encontrarlo. Kimimaro lo descubrió accidentalmente en las montañas fronterizas de la Tierra del Viento cuando estaba en una misión. Para evitar hacer un alboroto y esconderse en una cueva, la aldea oculta de la arena buscó a la persona por todo el mundo, pero resultó que la persona estaba justo delante de sus narices. Lugo ya no sabía si reír o llorar después de enterarse, pero afortunadamente Kimimaro lo reprimió y lo trajo de regreso. Como la reencarnación física del dios de la muerte, Shion probó muchos métodos, pero no pudo despertar la divinidad en el cuerpo de Hongo. El dios de la muerte aún tenía que aparecer para que Hongo y Shion recuperaran sus recuerdos anteriores. Pero ahora que lo encontramos, es bueno. Comparado con el dios de la guerra, que no tiene ninguna posibilidad, es un dolor de cabeza. Una vez, Rasa llevó a Shion a buscar a Idan, pero conjugó, que todavía tenía una pequeña sombra del dios, Idan estaba en completo caos. Shion estudió repetidamente y llegó a la conclusión de que el dios de la guerra tal vez nunca regresara. Pero si ayuda al dios de la muerte a recuperarse y la diosa ha restaurado su estado divino, Ziyuan confía en que Lugo ya heredará el poder del dios de la guerra y recuperará el control de la cueva Richie. Pero antes de eso, primero debe ayudar al dios de la muerte, el antiguo dios de la vida, a lograr la unidad del alma y el cuerpo, lo que significa que debe matar a Toaz Saje y recuperar el monte Miaomu. El requisito previo para la aparición del dios de la muerte es que todos los cadáveres deben ser sellados. Al ver que era hora de que comenzara la trama, Rasa tomó la iniciativa de contactar a Orochimaru. Si quieres lanzar el plan de colapso de Konoha, puedo cooperar contigo. Orochimaru. Punto 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 después de varios años de cooperación, Rasa también después de decirle a Orochimaru la verdad sobre el mundo, Orochimaru se sintió realmente atraído, por el contrario, Orochimaru se había olvidado hacía mucho de conspirar contra Konoha. Dado que Orochimaru no tenía la intención de causar el colapso de Konoha, Rasa no tuvo más remedio que sellar a los zombies y dejar que Orochimaru lo rompiera, y le dijo a Orochimaru que fuera al país de Whirlpool para encontrar pistas. De todos modos, en la trama, también está la solución que encontró Orochimaru. El asunto de la recuperación de Jugo quedó en manos de Orochimaru. Bajo el pleno cultivo de Rasa, la nueva generación de la aldea oculta de la arena creció rápidamente y fueron conocidas colectivamente como las nueve estrellas en ascenso de la aldea oculta de la arena. Aunque todos eran genin, su fuerza ya había alcanzado el nivel KG, pero Luosha no identificó a algunos de ellos. Como todos sabemos, los más fuertes del mundo de Naruto siempre son los genin. Aunque Shie, Magi y Iekan no entendieron los pensamientos de Luosha, no importó. Los niveles no son más que ligados a restricciones de tareas y salarios fijos, y algunas personas ya no los necesitan. Ni siquiera tendría opinión sobre la decisión de Luosha. Para ser honesto, con la fuerza del grupo actual de personas, incluso el Yakura más fuerte puede no ser capaz de derrotar a Kimimaru y Gaara. La fuerza de un ninja no está necesariamente ligada a la edad. Cuando terminó el entrenamiento de varias personas, los tres llegaron a la oficina de Luosha y observaron sorprendidos como Luosha tomaba la taza de té y bebía té, pero la taza de té estaba intacta. Y Iekan dijo, señor Luosha, ¿puedes controlar tu poder ahora? Luosha suspiró, no es fácil, finalmente puedo controlar mi poder. En cinco años, Luosha no es un desperdicio intencional. Aunque después de matar a la babosa, Luosha sí tuvo la idea de desarrollarse con tranquilidad y adaptarse a la fuerza. Pero dos años es casi suficiente. El problema es que Luosha ha acumulado demasiados puntos en los últimos dos años, tantos que puede llevar todas sus opciones de actualización al límite. Luosha también hizo clic en ellos de una vez. Luego se enfureció con un poder incontrolable, y la aldea oculta de la arena casi fue arrasada por el poder desbordante de Luosha. Afortunadamente, Luosha reaccionó a tiempo y se mudó al bosque Shigou. Tan pronto como llegó al bosque de huesos húmedos, destruyó el bosque de huesos húmedos recién restaurado con más severidad que luchar contra las babosas. Ziyuan dijo impotente, Luosha, incluso si tu fuerza llega al sexto nivel, no necesitas destruir el bosque Shigou para demostrarlo no, sexto nivel, ¿por qué eres tan rápido? Shion reaccionó con una expresión de sorpresa. Luosha no pudo explicarlo. Todo tipo de poderes se abrieron paso al mismo tiempo y estaba en un estado de ira que casi lastimó a Ziyuan varias veces. Al ver esto, Ziyuan abandonó el bosque Shigou y detuvo a Magi y a otros que querían entrar. Luosha ha entrado al sexto nivel y no puede controlar su poder por un tiempo. Si entramos ahora, podemos resultar heridos accidentalmente, todos se sintieron aliviados. El aura que destruyó el cielo y la tierra hace un momento realmente pensó que era el ataque del inmortal de los seis caminos. Luosha se recluyó durante tres meses antes de poder controlarse y no liberar su poder casualmente. Pero todavía no podía controlar su poder en detalle. Incluso cuando caminaba, inconscientemente pisaba el suelo para crear un cañón. No tenía más remedio que continuar en el bosque de huesos húmedos para evitar destruir accidentalmente la arena oculta. Aldea. Fueron necesarios cinco años para adaptarse. Ahora que está básicamente bajo control y puede vivir una vida normal, Luosha también comprende de alguna manera por qué los tres grandes inmortales se quedan en Tierra Santa, y el inmortal de los seis caminos se queda en la tierra pura a pesar de que puede resucitar. Después de ingresar al nivel de los seis caminos, su fuerza superó el límite superior del mundo ninja. Realmente puedes destruir el mundo accidentalmente. Afortunadamente, difundí el método de cultivo de energía natural al principio del modo de retorno senjutsu. Ahora, después de años de desarrollo, la energía natural del mundo ninja, especialmente los hombres fuertes del nivel de la sombra sentada aldea, ha entrado en el modo senjutsu y ha sido capaz de adaptarse al nivel elemental de los seis caminos. La presencia. El nivel del mundo ha aumentado medio nivel. Entonces Luosha no podía esperar para salir. La capacidad de Rasa para controlar su propio poder tiene un significado diferente para la aldea oculta de la arena. Debido al aislamiento de Luosha, los chismes han comenzado a extenderse gradualmente en el mundo ninja. Rasa mató a Slug Sentoi y ocupó los tres lugares sagrados, que de alguna manera se extendieron por el mundo ninja. Los tres grandes inmortales de las tres tierras santas nunca han intervenido en las disputas del mundo shinobi, pero eso no significa que no sean famosos. La montaña Miaomu, la cueva Ryuhi y el bosque Shigon son los lugares de contrato de Konoha Samin. Gamabunta, Wansha y Slug son todas bestias psíquicas que no son más débiles que el nivel de las sombras. En el mundo ninja, las bestias psíquicas están por todas partes, pero hay muy pocas bestias psíquicas poderosas y todavía hay grupos fijos de bestias psíquicas. Sin mencionar que Slug sigue siendo la bestia psíquica que alguna vez fue Senjuas y Lama. En esta tierra santa que se ha transmitido durante miles de años, se dice que inmortal Slug no es más débil que los seis caminos, pero ahora fue asesinado por Wansha, que era simplemente terriblemente fuerte. Sin embargo, matar a un hombre tan fuerte obviamente requiere un precio alto. Al final, gradualmente evolucionó hasta que Wansha resultó gravemente herido después de la batalla con Slug, y no vivió mucho como Senjuas y Lama. La aldea oculta de la arena ni siquiera se molestó en dar explicaciones y Wansha se rió. Como resultado, cuando Lusha se recluyó durante muchos años y no hizo ningún movimiento durante muchos años, este rumor gradualmente se convirtió en la llamada verdad. Las mentes de muchas aldeas volvieron a estar activas. Las cuatro principales aldeas ninja ganaron sucesivamente la competencia de artes marciales con un entendimiento tácito, y todas obtuvieron el método de entrenamiento de tres etapas para devolver la vida como magia de hadas. Hombres fuertes de nivel de sombra que pueden usar magia de hadas aparecieron uno tras otro. A excepción de Kirigakure y Kumogakure, que aún mantienen la reverencia y el respeto, Konoha siempre está llena de odio e Iwagakure también ha vuelto a la neutralidad. Después de todo, solo Kirigakure y Kumogakure han visto la verdadera fuerza de raza, y en lo que respecta a Iwagakure Villaje, su comprensión de raza sigue siendo que pueden usar Gundam. Después de que Onoki activó con éxito la versión de hadas de Dust Escape, ya estaba un poco a la deriva nuevamente. Sin embargo, mientras Lugoshano esté muerto, las cuatro principales aldeas ninja todavía no se atreven a hacer pequeños movimientos. Después de haber sido probado por Raikage anteriormente, Lugoshano era la única persona fuerte en la aldea oculta de la arena. Gaara, que es uno contra dos, Escorpión, que no puede descubrir su fuerza, y Iekan. Dado que cada aldea ninja ha dominado el modo Senjutsu, la aldea oculta de la arena teme que más personas lo hayan dominado. Incluso sin raza, sigue siendo la más fuerte de las cinco grandes aldeas ninja. En realidad, es bastante bueno que haya estado recluido durante estos años. Pensemos en ello como una vista previa del futuro. Ya que todos piensan que voy a morir, ¿por qué no aprovecharlo y ver qué más quieren? Iekan dijo enojado. Si no necesitan soportarlo, la energía natural proporcionada por el mundo los ha hecho desaparecer hace mucho tiempo. El maestro Lugoshano les enseñó el regreso a la vida de forma gratuita para salvar al ninja. Mundo, pero cada uno de ellos todavía quiere conspirar contra el maestro Lugoshano y luchar entre ellos, lo cual es un crimen digno de muerte. Iekan todavía no vale la pena para Lugoshano. A Lugoshano le importaba. Si no fuera por el cultivo de todas las personas, la fuerza actual del mundo ninja no sería suficiente para alcanzar los seis caminos. Por cierto, ¿ha sucedido algo recientemente? Dijo Maggi. ¿Realmente hay algo importante, señor Rasa? Madara Uchiha recientemente asaltó Claudi de envillaje para arrebatar las dos colas y las ocho colas. Como resultado, el Raikage que estaba transformado en un sabio, lideró las dos colas. Contraataca con los ocho colas y las élites de la aldea Yunjin. Lugoshano. Punto punto punto. Todavía hay un capítulo por escribir, lo publicaré más tarde, Fuyang no ha sanado. Sin embargo, hoy volví a casa después de un día duro y no estoy en buena ir. El viaje de negocios ha terminado y mañana podré tener vacaciones. Capítulo 156 Madara, resulta que los tiempos han cambiado. Ha llegado el límite de tiempo de cinco años y Uchiha Madara está ansioso por comenzar el plan para recolectar bestias con cola bajo la instigación de Zetsu. Debido a la voluntad de Kaguya, Jue intuitivamente sintió que la energía natural cada vez más abundante no era algo bueno ni siquiera un obstáculo para la resurrección de su madre, por lo que tuvo que encontrar una manera de detenerla. Es una lástima que ahora todo el mundo ninja haya probado la mejora en la fuerza que trae el regreso de la vida y no pueda ser destruida en absoluto. Por lo que solo nos queda instar a Madara a que lleve a cabo el plan de lectura mensual ilimitada lo antes posible. Mientras la madre resucite. Entonces comenzó a engañar a Madara, quien también había sospechado de Ei Zetsu en unos años, pero Ei Zetsu lo desanimó. Black Zetsu le pidió a Madara que acelerara el progreso, pero Madara ya lo estaba haciendo en secreto. Hace unos meses, capturaron por primera vez un tres colas salvaje. Aunque Kirigakure tenía gente vigilando la aldea, esperando que apareciera el Hinchcrete adecuado, no eran rival para Akatsuki y fueron fácilmente derrotados por Madara. Al mismo tiempo, atrapar a Sanu y también depende de la reacción de Lugousha. Me dijiste que no moviera a la bestia con cola, pero no movía a la bestia con cola con el Hinchcrete. Como resultado, Rasa no se movió. Magi y Lugousha lo informaron, pero Lugousha no tuvo tiempo de prestarle atención a Madara, el tiempo casi se acababa, así que simplemente lo aceptó. La negativa de Rasa a actuar hizo que Uchiha Madara se convenciera de que Rasa estaba gravemente herido y no podía actuar fácilmente. Luego le tendió la mano a Nanao en la aldea ninja. No es sorprendente que Chongmin también fuera capturado con éxito. Rasa todavía no se movía, y Uchiha Madara, que se volvió cada vez más descuidado, fijó su objetivo en la aldea oculta de las nubes, esta vez el 2 colas y el 8 colas. ¿Quién es él? Uchiha Madara. Una persona que una vez hizo temer al mundo ninja. Aunque Nagato le aconsejó a Madara que se tomara su tiempo, Madara no se lo tomó en serio en absoluto. Desde el comienzo de la tierra sucia, primero fue derrotado por Lugousha y luego fue advertido por Lugousha. Nunca se había sentido tan agraviado y tuvo que volver a mejorar su reputación a través de una victoria aplastante en todos los aspectos. Junjin Villaje es obviamente una muy buena opción. Madara llegó al reino del trueno a lo grande y le pidió al Raikage que le entregara las 2 colas y las 8 colas voluntariamente, de lo contrario dejaría bailar a Aiden Cloud Villaje. Luchando desde el puesto fronterizo del reino del trueno hasta la aldea oculta de las nubes, el Raikage naturalmente no se quedaría quieto. Tanto Raikage como Daru y han dominado el modo sabio de manera competente. Aunque las 2 colas y las 8 colas no han convertido el chakra en chakra sabio como Shukaku, Yuboku y Kirabi ya son expertos en devolver la vida a la práctica. En el tercer piso, debido a la abundancia de energía natural, las 5 principales aldeas ninja han comenzado a desarrollar técnicas ninja activadas por ninjutsu. Aunque Uchiha Madara es fuerte, tiene forma de tierra y no se puede cultivar ni mejorar. Aunque su fuerza durante su vida ha alcanzado la cima del mundo ninja, la brecha entre la aldea Kumogakure fortalecida y Madara ya no es la misma que antes. Si alguna vez fue un león y un gatito, ahora es un león y un lince. Aunque hay un hueco, ya no es un abismo, sin mencionar el hecho de que muchas hormigas matan al elefante. Uchiha Madara entró con confianza en el campamento de Kumogakure, pero fue bloqueado por Raikage en modo Thunderbolt Saje, seguido por Arashidaru y que se transformó en un sabio, Yukito que se transformó en una bestia mitad sabio y mitad cola, y Ki. Uchiha Madara estaba confundido. Debe haber algo mal. ¿Cómo podría ser bloqueado por esta gente común? En el pasado, incluso esas 2 personas que no tenían miedo, el cuerno de oro y el cuerno de plata, tenían que esconder la cola entre las piernas cuando me veían. El incrédulo atacó de nuevo y fue derribado nuevamente por los esfuerzos combinados de todos. Van se sorprendió al descubrir que la fuerza de la aldea Yunjin no era tan vulnerable como imaginaba. Después del regreso de la mejora de la vida, la estructura mundial del mundo ninja ha mejorado medio nivel y Uchiha Madara, que no ha progresado ningún progreso, se ha quedado atrás. Los 4 niveles de sombra principales presentes eran más fuertes que los 5 niveles de sombra principales durante la Cuarta Guerra. Es más, los 4 eran de la aldea de Yunjin y su comprensión tácita era mucho mayor que la de los 5 niveles de sombra. También hay élites de Kumogakure como Omoi, Karui y Mabui que no dominan el modo sabio, pero dominan Senjuninpo y también pueden causar daño a Uchiha Madara. La tercera vez que Uchiha Madara se volvió contra Susan con todas sus fuerzas, todavía estaba bloqueado por la cooperación de Kumogakure. Kirabi bailó y rapeó. Oye, la leyenda que alguna vez fuiste no es más que esto. ¿Aún quieres atraparme? Solo sigue adelante y sueña. El furioso Uchiha Madara usó el mundo de los árboles para descender, Bokuto y Susana, esta vez. Finalmente logró causar las bajas de Yunren. Pero luego las 2 colas y las 8 colas se transformaron por completo en bestias con cola, y el raikaje también se transformó en un gigante del trueno, deteniendo una vez más a Uchiha Madara y destrozando a la poderosa Susan de Uchiha Madara. Incluso si Uchiha Madara no hubiera nacido con un cuerpo de tierra sucia y no tuviera miedo a la muerte ni se cansara, entonces si su cuerpo real llegara, sería derrotado. No lo creo, Tianzi Tenxin. Convocó frenéticamente un meteorito gigante, que fue suficiente para arrasar la aldea de Yunjin. Sin embargo, el canón de chakra en la aldea de Yunjin estuvo listo de inmediato y los enormes disparos destrozaron el meteorito. Uchiha Madara sabía que no podía capturar a 2 colas y 8 colas, por lo que escapó nuevamente y regresó a la tierra de la lluvia durante la noche. No entendía cómo podía llevar a tal resultado, que pudiera ser derrotado. Por supuesto, no importaba si una persona derrotaba a toda una aldea y fracasaba. Eso no impedía que Uchiha Madara siguiera siendo un top. Experto a la par de raza. Pero significa que Uchiha Madara ya no es invencible en el mundo ninja y puede barrer todas las aldeas ninja sin sentido. Este resultado hizo que Uchiha Madara fuera aún más inaceptable. Al regresar a Rain Ninja Villaje, peleó con Nagato nuevamente, pero al final fue sólo un poco mejor que Nagato, lo cual era aún más inaceptable para Uchiha Madara. Aunque sólo había un campeón en la competencia de artes marciales, después de que las cuatro principales aldeas ninja tomaron el control, la aldea oculta de la arena devolvió la vida en secreto y la extendió por todo el mundo ninja. Gemios como Nagato ya se habían cultivado con éxito hasta la tercera etapa. Con la bendición de la magia celestial y el samsara a ella, aún podría permanecer invicto incluso si no pudiera derrotar a Madara Uchiha. Uchiha Madara estaba completamente estupefacto cuando cambiaron los tiempos. ¿Has sido abandonado por los tiempos? Sacó de sus brazos el talismán inmortal intercambiado con el sapo inmortal. Originalmente, quería esperar hasta el último recurso para usarlo, pero si la brecha continúa ampliándose, incluso la resurrección dejará de tener sentido. Es fácil ponerse al día. Después de la resurrección, puedes practicar la vida y devolverla. Invoca al 10 colas nuevamente y conviértete en el Hinchuriki de 10 colas y ingresa al sexto nivel. Los tiempos han cambiado y nosotros también debemos cambiar. Tus propias fuerzas ya no son suficientes para completar el plan, así que resucita con anticipación. Uchiha Madara estaba decidido. En cuanto al ojo de Rinnegan, ni siquiera podía recuperarlo ahora. Pero en el caso de Nagato, podría recuperarlo tarde o temprano, y se puso el talismán sabio en su pecho sin dudarlo. Toda la persona brillaba con una luz blanca. Itachi le transmitió esta información a Konoha. Konoha F4 se reúne. Hiruzen Salutobi, Danzo Shimura, Koharu Koharu y Mito Monoru. A través de la inteligencia de Itachi, analizaron una noticia. Dado que Madara Uchiha no es invencible, Rasa también lo es. Cinco años de mantener un perfil bajo les dieron esperanzas de venganza. Felices fiestas dobles para todos. Capítulo 157 No es que Konoha sea arrogante, la gente poderosa de Rasa todavía está fresca en sus mentes la noche en que el clan Uchiha fue exterminado. Pero cualquier poder tiene su límite superior. Rasa es más fuerte que Madara Uchiha y el primero Kage. En su opinión, es el límite del mundo ninja. Incluso si matan a la babosa, no saben qué tan fuerte es la babosa en el nivel de los seis caminos. Toad Saje y Wittesnake Saje no revelarán nada a Konoha. Además, Uchiha Madara fue bloqueado con éxito por Cloudy de envillaje. Aunque fue el resultado de reunir las fuerzas de toda la aldea, demostró que un maestro del nivel de Madara no era incapaz de resistir. Rasa es más fuerte que Madara, pero después de cinco años de desarrollo, la fuerza de Konoha solo es más fuerte que la de Kumogakure. Si el ninja Kumo puede detener a Uchiha Madara, Konoha puede detener a Rasa. Hablando de eso, también me gustaría agradecer a Rasa. Si Rasa no hubiera extendido el regreso de la vida a todo el mundo ninja, la fuerza de Konoha no habría crecido tan rápido. Después de recibir el apoyo total de la montaña Miaomu y la cueva Ryuhi, los ninjas de Konoha fueron a los dos lugares sagrados para practicar en lotes, lo que fue mucho más rápido que la velocidad de entrenamiento de otras aldeas ninja. La propia Konoha tiene muchas élites. Ahora Kakashi, Tenzo, Mechai y muchas otras élites han sido promovidas con éxito al nivel de Sombra y también han encontrado su propio modo Senjutsu exclusivo. Los jefes de familias importantes como Asuma, Kurenai, Choza y Shikaku también avanzaron al nivel KG. Aunque no pudo encontrar su propio modo Senjutsu, dominó muchos Senjutsu y Ninjutsu, lo que aumentó en gran medida su efectividad en el combate. También dominó los modos Senjutsu de la montaña Myoboku y la cueva Ritchi como la mejor opción. Incluso si se enfrenta nuevamente al Senjutsu que obstaculiza el cielo, Konoha ya puede aplastarlo con su propia fuerza. Después de todo, él ha sido el señor supremo del mundo ninja durante décadas, y la herencia de Konoha siempre ha sido la más fuerte. Con la fuerza viene la ambición. Konoha es diferente de otras aldeas ninja. Siempre ha dominado el mundo ninja desde que se fundó la aldea. Incluso después de la muerte del primero KG, sigue siendo la más fuerte entre las cinco aldeas ninja. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, ¿en qué momento no se turnaron para enfrentar los ataques de las principales aldeas ninja? Aún así, seguía siendo la primera aldea ninja. Incluso si Yu Gaizashi fuera entregado, fue más por consideraciones políticas, no es cierto. Miedo a Yunjin. Konoha nunca se ha sentido agraviada. Sin embargo, el ascenso de raza presionó directamente a Konoha contra el suelo y lo frotó. Por primera vez, Konoha tenía un enemigo al que no podía derrotar y tuvo que tragarse su ira. Konoha F4 siempre contiene la respiración. Lugosha es tan joven. Si realmente tenemos que esperar, ¿cuántos años tardará Lugosha en morir? La mayoría de F4 y otros ya han sido enterrados en el suelo y no sobrevivirán tanto tiempo. Aunque su fuerza ha mejorado mucho gracias a la práctica de artes inmortales, sabe que está lejos del oponente de Lugosha. Pensé que no había esperanza de venganza en esta vida, pero resultó que algo salió mal para el propio Lugosha. Resultó gravemente herido cuando destruyó el bosque de huesos húmedos y mató al Slug inmortal. F4 también dudaba si Lugosha estaba fingiendo. Al principio, pero después de 5 años, Lugosha es tu ralero. Si apareces, no podrás fingir por tanto tiempo. Ahora que Lugosha tiene un problema, las mentes de varias personas naturalmente se vuelven más activas. Salutó Viruzhen habló primero. Me comuniqué con Toad Saje. Toad Saje concluyó que Rasa probablemente estaba gravemente herido, de lo contrario no habría estado inactivo durante 5 años. Danzo, ¿qué piensas de Witte Snakes Saje? Agregó Danzo. Dijo, absolutamente. La serpiente blanca inmortal también está segura de que algo anda mal con Lugosha. Tomar medidas precipitadas definitivamente acelerará el consumo de vida, por lo que se esconde en el bosque de huesos húmedos. En los últimos años, Konoha ha estado estrechamente relacionada con montaña Miaomui y cueva Ryuhi. El sabio y la serpiente blanca enseñaron muchos de los enjutsu ninja de Konoha, y la tercera generación y Danzo dominaron el modo sabio del monte Mjoki y la cueva Ryuhi respectivamente. Xiaochun se volvió a la cama y dijo, pero Lugosha es el mismo que la primera generación. Mientras no muera, todavía tendrá la fuerza para luchar. Me temo que no es tan fácil lidiar con él. Un moribundo el golpe no es algo que podamos soportar. Si está realmente gravemente herido, simplemente esperaremos hasta que muera. Sarutobi Yiduzhen dijo, ese es el problema. Rasa es diferente de la primera generación. Tiene la capacidad de devolver la vida. Todos tienen también practican hasta la tercera etapa, por lo que entienden naturalmente los efectos de esta técnica en el cuerpo. La recuperación tiene efectos milagrosos, y Lugosha es el único que ha dominado la cuarta etapa. El sapo sabio sabe a través de la profecía que si Lugosha si no toma medidas a partir de ahora, podrá vivir en paz hasta el final de su vida y aún reprimirá el mundo ninja durante décadas. Consumir la muerte es imposible, solo podemos morir primero. Koharu, el primo segundo, frunció el ceño y dijo, todos conocemos la fuerza de Lugosha. Podemos detener la estrella terremoto de Madara que obstaculiza el cielo, pero ¿qué pasa con esa misteriosa pistola electromagnética? ¿Resistir? ¿Y si actuamos, cuando Konoha se marchite, no seremos ventajosos? ¿A las otras cuatro aldeas ninja en vano? Shimura Danzo dijo, no te preocupes por esto, he enviado gente a contactar a Iwagakure, Kumogakure, Kirigakure Village, dijeron que mientras Konoha tome la iniciativa, lo seguirán. Después de todo, nadie quiere tener a Rasa en su cabeza por el resto de sus vidas. Además, está a Megakure Village, y Akatsuki dijo que también enviarán supersombras para lidiar con Rasa. Después de irse a la cama, Koharu sintió aliviado las cuatro principales aldeas ninja tomaron medidas y, con el apoyo de Yujin Village, no fue imposible matar a Ludao Sha. Mitokaden dijo, de esta manera, puede que no sea un problema rodear y matar a Rasa, pero ¿cómo implementarlo? Rasa no puede tomar la iniciativa de venir a la puerta para que matemos. Si atacamos la aldea oculta de la arena, aunque nuestra alineación es lujoso, no subestimes la aldea oculta de la arena, Shie, Agakura, Maki y todos los cuasi-kaje anteriores, muchos de nosotros en Konoha hemos entrado en el nivel kaje, y probablemente haya incluso más niveles kaje en la aldea oculta de la arena. No los olvides, pero después de cinco años de bendiciones. Ahora Konoha también conoce el secreto de la fuerza de la aldea oculta de la arena en los últimos cinco años. Toad Saje le contó a Konoha sobre las bendiciones de los tres lugares sagrados, pero el efecto de los bendiciones de año ha desaparecido. De manera similar, el monte Miaomu y la cueva Ryuhi también bendijeron a Konoha. Todos quedaron bañados por el efecto de la bendición y luego se dieron cuenta de lo poderosa que era esta mejora pasiva. También es la razón por la que los talentos de Konoha crecen tan rápido, y la aldea oculta de la arena ha recibido esta bendición durante cinco años y tiene un tercio más de efectos que Konoha. Sin embargo, el efecto de la bendición continua es en realidad más débil que el de la aldea oculta de la arena, pero la gente en Konoha no lo sabe. Después de todo, la energía natural del monte Mjoki y la cueva Ryuhi también se consume a un ritmo alarmante. Sarutobi Yeduzhen dijo, Así que no podemos establecer el campo de batalla en la aldea oculta de la arena, de lo contrario, incluso si ganamos, será una victoria trágica, o incluso moriremos juntos. La batalla decisiva debe ser en Konoha. Con las bendiciones y bendiciones del dos lugares sagrados, podemos usar los cuatro. Los dos niveles de sombra formaron la formación de los cuatro Sol Rojo. Toad Immortal y Wite Snake Immortal también prometieron tomar medidas para garantizar que Rasa muriera por completo. Koharu se volvió hacia la cama y preguntó, ¿Pero cómo podemos garantizar que Rasa vendrá a Konoha? ¿Él también no eres estúpido? Dijo Shimura Danzo. Me comuniqué con Iwagakure, Kumogakure y Kirigakure para prepararme para un examen conjunto de promoción Chunin de las cinco principales aldeas ninja. Para entonces, Tsuchikage, Raikage y Mizukage estarán todos aquí. Esta es una excusa para invitar a Rasa de venir. Ahora los rumores se están volviendo cada vez más intensos. Rasa definitivamente vendrá, incluso si es para demostrar que está bien. Una vez que venga, no habrá retorno para él, dijo Danzo enojado. La humillación en la vida la dio Rasa. En la aldea oculta de la arena, fue tratado como un ser humano debido a su humillación, y Rasa se aprovechó de todos sus planes contra Uchiha. Aunque Danzo ahora ha retrasplantado el brazo celular de Asirama, su Sharingan sólo puede obtener hasta dos Magatamas, y él no es del clan Uchiha. Después de cinco años, sólo ha desarrollado dos-tres Magatamas. El poder de los ojos es mucho peor que el de los otros dioses de Uchiha Shisui en el pasado. En el presente AC4, Danzo tenía el mayor odio hacia Rasa, y esta vez humilló fuerzas con otras aldeas ninja, fue Danzo quien por sí sólo lo facilitó. Los otros tres tampoco se sentían bien. Debido al genocidio del clan Uchiha, por alguna razón se reveló la creación de Konoha por el clan Senju y el clan Uchiha. La tercera generación, el autoproclamado Okage más fuerte, se encontraba en una posición cada vez más incómoda. Su prestigio en Konoha también es mucho menor que antes. Después de que Naruto se despertó, a pesar de que Hiraiya regresó a Konoha, siempre sintió que Naruto desconfiaba de Konoha. Aunque seguía siendo tan cruel con todos como antes, podía sentir claramente que estaba actuando. Aunque Naruto se escondió bien, ¿cómo pudo escapar de los ojos de la tercera generación? La intuición es inseparable de Luha o Sha, pero incluso si las tres generaciones intentan compensarla, tiene poco efecto. También está Sasuke, porque hay muchos miembros del clan Uchiha que también han comenzado a dudar de la verdad sobre la noche del genocidio. Konoha no ha podido hacer nada. Todos son personas mayores que no están lejos de la muerte, o que no me importa, y Sanren lo visita regularmente. Lo único bueno es que Uchiha y Tachi se creía el asesino, por lo que Sasuke también estuvo muy enredado en estos años. En resumen, las tres generaciones de gobernantes son ahora muy insatisfactorias. Especialmente después del regreso de Hiraiya y Tsunade, hubo cada vez más voces en la aldea que le pedían que abdicara en favor de otros. Incluso el Daimyo le ha pedido intencionalmente o no, pero ahora las calificaciones de Asuma no son suficientes para hacerse cargo de su clase. La única persona que está calificada ahora es la nieta de la primera generación, la princesa del país del fuego, y su aprendiz Tsunade. Después de décadas de planificación, dejar que Ludo o Shamez que las cosas sería en vano. Mitomenitis es tan incómodo como dormir en Koharu. Los dos eran originalmente de origen civil. En el pasado, estaban bien con algunos talentos. Ahora, con la promoción de la restitución de vidas, cada familia ha entrenado a más y más ninjas de élite. Muchas familias numerosas ya han insinuado que los dos deberían abdicar a favor. De los demás a medida que envejecen. Salutobi y Duzin dijo. Está bien, cuando llegue el momento, daremos prioridad a las familias principales para enfrentar a las élites de la aldea oculta de la arena. Creo que la situación restante no será peor que ahora. Para aquellos que son desobedientes, es mejor tienen sus nombres en el monumento conmemorativo. En la aldea oculta de la arena, había dos personas paradas frente a Rasa, dos clones para ser precisos, el clon de agua de Terumimei, Shadow Shadow y el clon de trueno de Raikagei. Los dos transmitieron el plan de Konohar Rasa respectivamente. De hecho, esta ya era la segunda vez. Cuando Danzo envió personas por primera vez a contactar a las cuatro grandes aldeas ninja, los dos habían enviado personas para pedir la opinión de Rasa. Ahora que el plan fue confirmado, los clones vinieron en persona. Lush ya no pudo evitar reírse y dijo. En realidad, sería mejor si ustedes dos realmente estuvieran de acuerdo. Matarme sería beneficioso para ustedes y no les haría daño en absoluto, ¿verdad? Además, no me miren como si fuera yo. Estoy bien. De hecho, Konoha lo adivinó bien. Aquellos que están gravemente heridos ya no pueden tomar medidas, de lo contrario morirán. Terumimei dijo inmediatamente. Señor Rasa, Kirigakure Villaje ha formado sinceramente una alianza con la aldea oculta de la arena. Ayie dijo. No existe una tentación como esta, señor Cacetaje. Es necesario. Es broma, los dos tuvieron la suerte de rechazar la sugerencia de Konoha y Luosa de inmediato. La creciente vitalidad de Luosa me dijo que no viviría mucho después de estar en serio. Herido, tal vez no estaba pescando. El Raitaje acababa de luchar contra Uchiha Madara, y al principio estaba un poco confundido, pero Rasa daí y no mató a algunas personas, de lo contrario, Kumogakure Villaje sería expulsada del mundo ninja. La gente de Yunjin Villaje son todos practicantes de artes físicas y abogan por la sencillez. Si te golpean, quedarás convencido. Además, no fue solo Luosa, ahí fue derrotado por Shie primero. Después de completar el modo técnica inmortal de Tundel Armor a lo largo de los años, desafié a Escorpión nuevamente, pero aún así fallé. Por eso estoy muy convencido de la aldea oculta de la arena. En cuanto a Kirigakure Villaje, Rasa rescató a Mizukage y ahuyentó a Uchiha Obito. A lo largo de los años, Rasa ha llevado a cabo el comercio marítimo. Los dos países han sido mutuamente beneficiosos. Durante mucho tiempo han compartido bien y mal en todos los aspectos. La fuerza y los recursos financieros de Kirigakure Villaje ha sido diferente durante mucho tiempo. Erju definitivamente no quiere que le pase nada a la aldea oculta de la arena. También está la tercera etapa del método de cultivo de retorno a la vida, que Uouha le enseñó en secreto a Kirigakure hace mucho tiempo, por lo que Kirigakure es muy leal a Uouha. Danzo pensó que había calculado todo, pero no todos solo vieron beneficios como ellos, y los beneficios que dio no fueron tan altos como se esperaba. —Te alegrarás por tu elección de hoy —dijo Uouha a la ligera. Ahí dijo. —Maestro Fenglin, ¿deberíamos tomar la iniciativa o no? Uouha sonrió con desdén. —No es nada. Solo finge que no sabes nada. Solo asiste cuando sea necesario. Resulta que tengo algo para ir a Konoha. Sus ojos se iluminaron. Después de cinco años de descanso, Uouha iba a hacer algo grande. —Cooperaremos plenamente. —X2. Cuando los dos se fueron, Magi inmediatamente dijo insatisfecho. —Señor Uouha, Konoha está demasiado insatisfecho. Uouha sonrió y no dijo nada. Dado que Orochimaru no está interesado en el plan de colapso de Konoha, sería una buena idea hacerlo él mismo. No importa, creo que está bien. La entrada al Monte Mjoboku está en Konoha. Si voy allí precipitadamente, tengo mucho miedo de que el sapo se escape. Dado que Konoha se atreve a actuar, significa que el Monte Mjoboku y la Cueva Ryuji también tomarán medidas. A lo largo de los años, hemos es hora de tomar medidas contra ellos dos. La mantis acecha a la cigarra y el horropéndola está detrás, y el cazador de pájaros todavía está al final. Desde que Ludocha mató a la babosa y recuperó el bosque de huesos húmedos, la montaña Miaomu y la Cueva Ryuji cambiaron sus ubicaciones de entrada, la montaña Miaomu se mudó directamente al bosque no lejos de Konoha, y la Cueva Ryuji tampoco está muy lejos. Ahora que tiene a jugo, siempre que obligue a la tercera generación a usar el sello zombie para morir con él, puede dejar que Xion despierte al dios de la muerte y recupere la montaña Miaomu. Con dos de los tres principales lugares sagrados recuperados, cuanto mayor sea el reconocimiento del mundo, mejor podrá competir con los seis caminos. Ludocha se encuentra ahora en el nivel primario de los seis caminos. Después de la bendición, puede que no sea mucho más débil que los seis caminos. Incluso si no es tan bueno como los seis caminos, no será tan impotente como antes. Al menos ahora puede bloquear fácilmente las miradas indiscretas de los seis caminos. Además, Ludocha solo ha dominado el 80% de su poder y todavía queda un 20% que debe digerirse lentamente. Una vez que recupere el control de los tres lugares sagrados y mejore aún más su control sobre la tierra, los seis caminos serán solo el último trampolín. Un grupo de subordinados originalmente quería sugerir que Konoha debería ser arrasado directamente. Dado que los Rasa está decidido a recuperar el monte Miaomu, deje que Konoha viva dos días más. Dado que Konoha es tan arrogante, dejemos que Konoha observe bien el poder actual de la aldea oculta de la arena. Todos se estaban preparando. Yasiru Uchiha dio un paso adelante y dijo, Señor Rasa, encontramos un espía especial en el hospital. No puedo soportarlo. Espero que el señor Rasa pueda ayudar. Capítulo 158 Maestro de Medicina Kabuto ¿Ni siquiera puedes manejar el caleidoscopio? Rasa estaba un poco sorprendida. Como el único líder de alto rango que quedó la noche del genocidio, Uchiha Yasiru se convirtió en el nuevo líder del clan Uchiha después de que los Uchiha se mudaron a la aldea oculta de la arena. Con la ayuda de Luao Sha, el caleidoscopio se abrió con éxito. De hecho, mientras los miembros supervivientes del clan Uchiha piensen en lo que han hecho Konoha y Uchiha y Tachi, casi no será difícil abrir los tres magatanas. Venir a la aldea oculta de la arena fue en realidad una elección impotente para Uchiha. Pensaron que Rasa debía tener algún complot contra Uchiha, pero simplemente lo ocultaron primero. Pero no solo dividieron las casas, sino que también explicaron a los vecinos de la aldea oculta de la arena que era el Sharingan. Con la autoridad de Rasa, Uchiha casi no tuvo dificultades para integrarse en la aldea oculta de la arena y recibió una gran simpatía de los residentes de la aldea oculta de la arena. Más tarde, Rasa estableció un nuevo departamento específicamente para Uchiha, el departamento de policía popular de la aldea oculta de la arena. El clan Uchiha se negó al principio, pero han mostrado su cola de zorro en solo unos días. Uchiha todavía necesita hacer el trabajo sucio. ¿Crees que será diferente después de agregar gente? El resultado es realmente diferente. El departamento de policía popular ya no se complica con cosas como atrapar espías, sino con servir a la gente. Comienzan a hacer cosas triviales que nunca harían en Konoha, como atrapar ladrones, patrullar y ayudar a resolver conflictos familiares. En el al principio, los miembros de la trigo Uchiha todavía se quejaban, pero a medida que continuaban adentrándose en la aldea oculta de la arena, también tuvieron dificultades para encontrar el lema de Uchiha. La trigo Uchiha comenzó a estar ocupada. Uchiha se colgaron pancartas en todas las paredes del departamento de policía, y tías y tíos se tomaron de la mano cordialmente y charlaron sobre la vida diaria en la carretera. Se sintieron respetados y acogidos desde el fondo de su corazón como nunca antes. En lugar de excluirlos como Konoha, ahora Uchiha camina por la calle y los residentes de la aldea oculta de la arena lo llaman cariñosamente la persona más linda. Uchiha y Asiro fue a Rasa para preguntarle el motivo. Lusha dio una explicación reflexiva. Dado que las emociones son el catalizador de Uchiha, las emociones no son solo odio sino también amor. Entonces Uchiha echó raíces por completo en la aldea oculta de la arena. Pero, por supuesto, el trabajo debe ser calificado. Un maestro del nivel de las sombras como Uchiha y Asiro estaría sobrecalificado para atrapar ladrones. Lo que Uchiha y Asiro necesita hacer son tareas de alto nivel. Por lo general, es responsable de monitorear a los espías que ingresan a la aldea oculta de la arena. Después de ser atrapado, usó el poder del caleidoscopio para extraer información y pudo instigar la rebelión tanto como fuera posible. Quizás Yasiro odiaba demasiado la traición de Uchiha Fugaku y Uchiha Itachi. El poder de sus ojos se despertó y su ojo izquierdo era absolutamente cierto mientras lo usara, no podía decir mentiras. En otras palabras, el ojo derecho es reforma y puede distorsionar la conciencia de las personas como otros dioses, pero no tan fuerte como otros dioses. Usando estas dos habilidades, innumerables espías han sido capturados e instigados. Por lo tanto, incluso si Kirigakure y Kumogakure no cuentan el plan de Konoha, lo sabrán tarde o temprano. Esta vez el espía estaba muy bien escondido, Uchiha también confirmó que la persona que vino era un espía después de muchas investigaciones, según la información, era un talento médico de la aldea de Yunjin, no hubo casos especiales en el hospital durante dos meses. No fue hasta hace poco que se descubrió que había verificado con frecuencia la información de salud de Ludo o ya que se reveló el secreto. Quería usar verdad absoluta para hacer que el espía escupiera la información, pero el espía estaba muy decidido y se mordió la lengua para evitar hablar un momento antes de que se usara. Uchiha Yasiro una vez más quiso usar reforma para hacer que el espía recurriera a la aldea oculta de la arena y escribiera información. Pero la fuerza de voluntad del espía es particularmente fuerte, e incluso el caleidoscopio de Uchiha Yasiro no tuvo ningún efecto. Esta situación significa que esta persona tiene un gran potencial, en el pasado, Ludo o usó un caleidoscopio para resolverlo. Ludo o ya no pudo evitar sentir curiosidad. Vamos a ver qué tipo de talento tiene. En la sala de interrogatorios de la aldea oculta de la arena, Kabuto tenía el pelo gris y la boca ligeramente abierta, pero su lengua ya no podía hablar. Inesperadamente, a pesar de que tuvo mucho cuidado, no pudo evitar ser descubierto por la aldea oculta de la arena. Si hubiera sabido que el esquina de la aldea oculta de la arena estaba extendido por toda la aldea, su identidad habría sido infalible. Había estado cumpliendo con su deber durante los dos meses que llegó a la aldea oculta de la arena, pero hace unos días Danzo tuvo que duplicar, comprobar la salud de Rasa. Kabuto no tuvo más remedio que correr riesgos. No esperaba que Uchiha fuera reutilizado en la aldea oculta de la arena. Afortunadamente, destruyó su lengua en primer lugar y quiso revelar la información inconscientemente. También hubo otro ojo que lo hizo enamorarse inexplicablemente de la aldea oculta de la arena. Villaje, gracias. Usted por su fuerte voluntad. ¿Cómo podría traicionar al orfanato? No he regresado en tantos años, así que no sé cómo es la situación en el orfanato, con mis propios fondos el director ya no debería preocuparse por el dinero. Pensó Kabuto, sintiendo calor en su corazón. Luego suspiró, tenía miedo de que no pudiera salir con vida esta vez y que el orfanato en sí no pudiera ayudarlo en el futuro. Justo cuando estaba pensando en ello, se abrió la puerta de la sala de interrogatorios. Los ojos de Kabuto se abrieron por un momento. ¿No es este Ludo Sha, de quien se rumorea que ha resultado gravemente herido en los últimos años? ¿Se ha adivinado su propósito? De lo contrario, ¿cómo podría una espía alertar al cacecaje de la aldea oculta de la arena? Ludo Sha se acercó al espía. El espía en ese momento estaba vestido como un investigador, y cuanto más lo miraba, más familiar le parecía, luego le hizo una raya al medio, se recogió el cabello en la parte de atrás, se puso anteojos y luego sonrió. ¿Quién creo que es? ¿No es Kabuto? Kabuto se sorprendió por un momento. ¿Por qué Ludo Sha sabía su verdadero nombre? Solo el decano debería saber este nombre. ¿Cómo puede ser? Solo pudo sacudir la cabeza desesperadamente. Kabuto Yacuzzi, un huérfano encontrado después de la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Platicodon, fue acogido en el orfanato de Konoha. Tu nombre te lo dio el director del orfanato, Yacuzzi Nonou, ¿verdad? Escuchando la presentación de Ludo Sha a su familia. Información, Kabuto estaba aún más asustado. ¿Cómo podría Ludo Sha conocer estas circunstancias? Uchiha Yashiro estaba aún más sorprendido. ¿Qué tipo de técnica es esta? ¿Puedes conocer toda la información cuando ves a una persona? Ludo Sha continuó. Hablando de eso, en realidad estamos bastante relacionados. ¿Sabe Kabuto que en realidad eres de la aldea oculta de la arena? Kabuto parecía confundido. Ludo Sha puso directamente su mano sobre la cabeza de Kabuto. Manipulación cerebral sumisa de la técnica de la arena, solución. Kabuto despertó muchos recuerdos en un instante. Era uno de los hijos del plan de muerte de la aldea oculta de la arena en ese momento. Sus padres eran ambos ninjas de la aldea oculta de la arena, y sus recuerdos estaban sellados y acechaba en Konoha, esperando el día en que pudiera cooperar con el plan de la aldea oculta de la arena. El arte de la manipulación subconsciente de la arena despierta la lealtad de Kabuto. Ludo Sha solo lo confirmó después de ver a Kabuto. Cuando la montaña Kikyo fue derrotada, su predecesor diseñó el plan de muerte y envió un total de 10 niños, y Shie fue uno de ellos. Scorpio quedó confundido luego de despertar su memoria. Resulta que soy originario de la aldea oculta de la arena. El primer momento en que desbloqueó la técnica de manipular la arena con su mente latente fue el momento de mayor lealtad, de lo contrario Yura no habría llevado al escorpión a atacar la aldea oculta de la arena de inmediato y secuestrar a Gaara. Kabuto ahora también está lleno de culpa y quiere escribir la información que sabe. Sin embargo, Ludo Sha lo detuvo. La información de Kabuto también era el plan de Konoha. Luego llevó a Shie al orfanato en la aldea oculta de la arena y fue directamente a la oficina del director del orfanato de la aldea oculta de la arena. Kabuto estaba confundido y no entendía por qué el maestro Ludo Sha lo trajo aquí. Hasta que Ludo Sha abrió la puerta, una mujer familiar vestida de monja estaba sentada en la mesa escribiendo algo rápidamente. La mujer levantó la cabeza y se subió las gafas. ¿Sucede algo, Lord Ludo Sha? De Anuroyu. Kabuto estaba completamente atónito. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 159. ¿Qué pasa con tus habilidades como espías? ¿Por qué apareció de Anuroyu en el orfanato de la aldea oculta de la arena? Y parece que su estatus no es bajo, el director del orfanato. ¿Qué pasa con el orfanato de Konoha? Muchas preguntas llenaron la mente de Kabuto y buscaban respuestas. Kabuto quería decirle algo a Nonou, pero debido a que su lengua estaba herida, su boca se convirtió en un gemido. El corazón de Nonouyu dio un vuelco e intuitivamente sintió que la llegada de Rasa hoy no era algo bueno. Como espía de Danzo, ella siguió la rebelión de la aldea oculta de la arena y se mezcló con las tribus migratorias en la aldea oculta de la arena. Luego vino a trabajar en el orfanato de la aldea oculta de la arena y, debido a su destacada habilidad, asumió el puesto de director del orfanato. Después de que fracasó la rebelión de la tribu, él permaneció al acecho porque no participó y no fue descubierto. Más tarde, debido a la instalación de Eskinet y la bendición de Tierra Santa, muchos espías fueron arrestados, básicamente todos los espías en Konoha, excepto Nonou, quedaron expuestos, y el resto tenían un estatus demasiado bajo para obtener información útil. Después de que se instaló Eskinet, se volvió dos veces más difícil para cada aldea ninja ingresar a la aldea oculta de la arena como espía. Junto con la grave lesión y recuperación de Danzo, Nonou había estado al acecho durante mucho tiempo en estos años y rara vez necesitaba transmitir información. Ha estado haciendo constantemente su trabajo favorito en el orfanato. Nonou casi olvidó que era un espía de Konoha. Comparado con la indiferencia de Konoha, el orfanato en la aldea oculta de la arena está completamente aplastado en términos de instalaciones, decoración y escala. Más importante aún, la aldea oculta de la arena concede gran importancia y realmente se preocupa por el crecimiento de estos huérfanos. Luosha también concede gran importancia al trabajo de subsistencia de la gente en Shajin Villaje. Sin esperar a que el orfanato abra la boca, los fondos y el equipo se asignan y actualizan casi en cualquier momento. Nonou sueña a medianoche y sólo espera ser en realidad sólo el director del orfanato de la aldea oculta de la arena. Desafortunadamente, la marca de maldición en su lengua le recordaba todo el tiempo que era una espía de Konoha. Ningún espía puede escapar a su destino. Hace unos meses, Gen finalmente contactó a Nonou y le pidió que le proporcionara información sobre la aldea oculta de la arena. Nonou ha estado enredada desde entonces. Después de muchos años de vida, se ha integrado en la aldea oculta de la arena, pero para Konoha no podía rechazar a los niños. En el orfanato. La información transmitida a Konoha bajo varias excusas era irrelevante, para disgusto de plazo. Esta vez, a Nonou se le pidió directamente que proporcionara información de salud de Luosa para confirmar si Luosa estaba realmente gravemente herida y también amenazó a Nonou con disolver el orfanato de Konoha si no cumplía. Como resultado, Nonou todavía estaba luchando, por lo que vino Luosa. También se llevó a una persona con él. De repente, el corazón de Nonou se le subió a la garganta y, debido a su experiencia como oficial de inteligencia, estuvo casi instantáneamente seguro de que la otra parte era un oficial de inteligencia como él. ¿Podría ser que el espía de Konoha estuviera expuesto y se expusiera a él mismo? Pero cuanto más lo miraba, más sentía que la persona frente a él tenía un sentimiento familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes, sin embargo, cuanto más familiar era, más probable era que la persona frente a él era de Konoha. Nonou preguntó tentativamente. Señor Luosa, ¿quién es? Luosa mostró directamente sus cartas. De a Nonou, ¿ni siquiera reconoces al niño que adoptaste? Este niño siempre te ha considerado un ídolo. ¿Eres tú? Fue Kabuto quien me enseñó personalmente en aquel entonces. Nonou sintió como si hubiera sido golpeado por cinco truenos, porque Luosa lo llamó Nonou, su verdadero nombre. En la aldea oculta de la arena, usó el seudónimo de Juno, lo que demuestra que Rasa realmente conoce su identidad como espía. Toda la persona se estremeció y luego escuchó claramente la segunda mitad de las palabras de Luosa. ¿Volsido? Ese niño que se sacrificó por el orfanato estaba equivocado. Poco después de que Kabuto se fuera, retomó su identidad como espía y trabajó para Danzo, quien ya le había prometido que dejaría ir a Kabut. Kabuto debería estar viviendo una vida normal ahora. La última vez que Danzo lo amenazó, usó a Kabuto. Hay una foto de Kabuto en su cajón, pero obviamente no es lo que ve frente a él. Kabuto dijo ansiosamente y vagamente. De an, soy Kabuto, ¿por qué estás aquí? Al ver que el decano no lo reconocía, Kabuto inmediatamente señaló sus gafas y luego el reloj en la pared, e hizo gestos con la apariencia de usando un casco y los movimientos exclusivos de Kabuto, la memoria de Nonoyu finalmente se fue aclarando gradualmente. Incrédulo, sacó las fotos del cajón y las comparó una por una, luego las esparció por el suelo, sollozando y llorando. Soy tan estúpido, debería haberlo sabido mejor, Danzo no puede dejarte ir. Lo siento. Kabuto, el decano no te reconoció de inmediato. Kabuto miró las fotos en el suelo, personas que se parecían a él. No era tonto, era un excelente espía y supo en un instante que Danzo estaba buscando a alguien que lo reemplazara. Sosteniendo a Nonoyu en sus brazos, rompió a llorar. Los dos lloraron un rato antes de darse cuenta de que ahora no era un buen momento para recordar el pasado. Lusha ya se había servido una taza de agua caliente ella sola sin molestarlos a los dos. Kabuto se dio la vuelta, se arrodilló en el suelo y suplicó. Señor Luosa, Dean Nonoyu fue obligado, no la culpes, por favor déjala ir. Luosa sonrió. ¿Estás seguro de que quieres que la deje ir? ¿Déjala regresar a Konoha? ¿Cómo crees que Danzo lidiará con Nonou? La pregunta de Rasa dejó a Kabuto sin palabras. Solo quería pedirle al maestro Rasa que dejara ir a Dean Nonou, pero si Dean Nonou regresa a Konoha, solo será utilizado por Danzo nuevamente y enviado a otros lugares. Incluso muerto. El único lugar que puede proteger a Dean Nonou ahora es la aldea oculta de la arena. Kabuto volvió a preguntar. Señor Rasa, ¿puede por favor acoger a Dean Nonou? Puedo recopilar información sobre otras aldeas para la aldea oculta de la arena. Soy un muy buen espía y ahora tengo mucha información. . . . . Nonoyu se detuvo Kabuto. Señor Lusha, usted conoce mi identidad desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Kabuto no se traicionará a sí mismo, por lo que la calma de Lusha debe haber conocido su identidad durante mucho tiempo. Como lo sabía, se ascendió al director del orfanato ubicación. Un espía deliberado en esta posición ya podría tener muchas conexiones con los líderes de la aldea oculta de la arena. Lusha hizo un gesto con la mano. No hagas la atmósfera tan tensa. En realidad, no es gran cosa. Nonoyu, realmente tienes la capacidad de ser el director de un orfanato. ¿Qué te parece? ¿Quieres considerar quedarte en la aldea oculta de la arena y convertirme en usted? Director del orfanato, usted es casi el mismo que el director ahora. La actual directora del orfanato de la aldea oculta de la arena también es una mujer y es muy mayor. Nonoyu está haciendo todo. Nonoyu estaría muy feliz si su identidad no fuera expuesta, pero ahora que su identidad está expuesta, sería muy vergonzoso para él hacerlo. Señor Lusha, no estoy calificado. Además, si realmente me refugio en ti, el orfanato en Konoha puede... Lusha frunció el ceño sin palabras. Dije que ustedes dos son espías experimentados. No son tan ingenuos como para pensar que el orfanato en Konoha todavía está allí. ¿No han tratado de comprender la situación del orfanato en Konoha durante tantos años? Solo escuche lo que Danzo te lo dice. ¿Inventarlo? Capítulo 160 Las palabras de Lusha fueron como la gota que colmó el vaso, destrozando las ilusiones de Nonoyu y Kabuto. Los dos se quedaron allí por un momento, sin hablar más. Los dos no eran estúpidos, al contrario, eran muy inteligentes. Cuando descubrieron que Kabuto había sido reemplazado, muchas cosas ya no resistieron un pensamiento profundo. Rasa dijo sin piedad. En el año 56 de existencia de Konoha, el orfanato de Konoha se disolvió porque no hubo inyección de capital. Kabuto y Nono guardaron silencio y se sintieron tristes. Trabajaban desesperadamente como espías, sus vidas corrían peligro, solo para salvar el orfanato de Konoha, pero Danzo no cumplió su acuerdo en absoluto. De hecho, el orfanato ha sido disuelto. El orfanato está lleno de niños con talentos promedio, de lo contrario no terminarían en el orfanato. Los que tienen algunas calificaciones se los habrían llevado hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo deberían vivir los niños comunes y corrientes sin el orfanato? Danzo fue simplemente demasiado engañoso. Entonces, piensa detenidamente si quedarte en la aldea oculta de la arena, Nono, tú también conoces mi estilo. En el pasado, podía fingir que no lo sabía, pero ahora que se han mostrado mis cartas, nunca te permitiré hacerlo. No te preocupes, mientras busques refugio en la aldea oculta de la arena, no hay nada que Danzo pueda hacerte. Rasa le dio un ultimátum. En el pasado, Fudo no era simplemente porque admiraba a esa madona, pura y simplemente, y en realidad no traicionó los intereses de la aldea oculta de la arena. Ahora que está claro, hay que tomar una decisión. Kabuto inmediatamente dijo con ansiedad. De a Nono, no lo dudes, no hay nada en Konoha que merezca nuestro atego hacia ti. Nono tocó la cabeza de Kabuto, sí, Kabuto y él eran los únicos que quedaban en el orfanato. No hay nada que ya no se puede dejar ir. Además, en comparación con Konoha, me gusta mucho el ambiente de la aldea oculta de la arena. Señor Rasa, puedo ser leal a la aldea oculta de la arena. ¿No puedes obligar a Kabuto? Si necesitas un espía, puedo salir a espiar la inteligencia. Pensando que Kabuto fue capturado y su vida amenazada, Nonoyu preguntó. Este niño ha sufrido durante tantos años, así que déjelo sufrir un rato. Kabuto rápidamente sacudió la cabeza para expresar que ese no era el caso. Lusha sonrió. Gracias a que Nonoyu siempre estuvo al acecho en la aldea oculta de la arena, Nonoyu y Kabuto no se mataron entre sí y murieron, Nonoyu no murió y la fe de Kabuto no colapsó, ni se unió al campamento de Orochimaru. En cambio, ha estado trabajando para Danzo y, debido a que Gen sufrió grandes pérdidas, Danzo no empezó a matar al burro. Lusha conoció a Kabuto, recordó el plan de muerte, llevó con éxito a Kabuto de regreso a la aldea oculta de la arena y tenía la carta de triunfo de Nonou, todo fue una gran coincidencia. Kabuto dijo rápidamente. No es necesario, señor Lusha, puedo seguir siendo una espía, simplemente deje que Gen nonoyu trabaje en el orfanato. Gen nonoyu es más adecuado para trabajar en el orfanato. Desde que trabaja en el orfanato durante tantos años, la aldea oculta de la arena vivía también que Kabuto no quería que Gen nonoyu fuera como él. Además, Kabuto creía en el carácter de raza más que Danzo. Esta no es la primera vez que acecho en la aldea oculta de la arena. He visto y escuchado mucho sobre el estilo de comportamiento de Lusha por parte de los residentes de la aldea oculta de la arena, y también he realizado una investigación especial sobre la aldea oculta de la arena. Como líder puro, Lusha está muy calificado. Estás pensando demasiado. No hay necesidad de espías en la aldea oculta de la arena. Todos somos espías. Ni siquiera me molesto en hacer lo mismo que Danzo. Kabuto no me entiende. Es fácil de decir. Nonou, no entiendes a la aldea oculta de la arena durante tantos años. ¿Mi estilo? La aldea oculta de la arena es actualmente la aldea ninja más fuerte. Tiene puntos de contacto públicos en cada aldea ninja y recopila información abiertamente. El único que no da cara es Yujin Villaje. Nonou y Kabuto se miraron y luego dijeron al mismo tiempo. Estamos dispuestos a ser leales a la aldea oculta de la arena. Lusha dijo con satisfacción. Ya que ustedes dos han tomado una decisión, entonces quédense en la aldea oculta de la arena. Uno abandona la oscuridad y se vuelve hacia la luz, un vagabundo regresa a casa, y no retrasaré tus recuerdos del pasado. En cuanto a Konoha, pediré a la gente que se comunique con los sobrevivientes de tu orfanato tanto como sea posible para ver si pueden ayudar. O traelos a la aldea oculta de la arena. Los dos se quedaron sin palabras. Bueno, Lusha ha hecho todo lo posible para hacer esto. Los dos eran simplemente espías expuestos y no tuvieron un efecto tan grande en Lusha. Lusha estaba a punto de irse, pero Kabuto lo echó. Lusha preguntó. ¿Qué está pasando? Si no recuerdas el pasado con tu decano, ¿por qué me buscas? Do dijo. No, maestro Lusha, tengo información importante que informarle. Lusha dijo para ella y el decano con tan buena apariencia, Kabuto rápidamente quiso contarle a Lusha la información que sabía. ¿Qué información importante? Aunque Danzo no me la reveló, después de mi acecho en Iwagakure, Konoha probablemente contactó a Iwagakure para lanzar un ataque sorpresa contra la aldea oculta de la arena. Rasa sonrió y dijo. Esta información ya la conozco, los exámenes Chunin y el plan de colapso de la aldea oculta de la arena. Kabuto estaba sorprendido, no conocía la situación específica, pero Rasa la conocía con más detalle que él. No solo la aldea oculta de la arena, Danzo también me pidió que me pusiera en contacto con los ninjas o si ninja villaje de Bear Country, Takumi Country y Snow Country. Estos tres países siempre han tenido complots contra la aldea oculta de la arena, y Lord Rasa ya ha hecho planes. Lusha se quedó sin palabras. El país de los osos, el país de los artesanos y el país de la nieve. Bajo el signo del respeto de todos los países pequeños del mundo que se rindieron a Lusha, estos tres odios han sido extremadamente odios durante mucho tiempo. Estos tres países obviamente son buenos con ellos. Sin embargo, Lusha no se lo tomó en serio. Sus enemigos actuales estaban todos en el nivel del sexto camino, y un país como este que ni siquiera tenía un nivel de sombra era simplemente desagradable. Pero las moscas que vuelan todo el tiempo son molestas. Lusha le dio una palmada en el hombro a Kabuto. Está bien, lo entiendo. Puedes ir y recordar el pasado con tu decano Kabuto se fue agradecido. Lusha también regresó al edificio de oficinas de KCKG, llamó a Magi y dijo. Magi, recuerdo que dijiste que el Daimyo del Bear Country nos ha pedido repetidamente que ayudemos a limpiar Star Ninja Villaje, cierto. El Craftsman Country invitó Gaara para ayudar. Están probando el arma definitiva. También está Fenwashi Auxue, que dice ser la princesa del país de las nieves y quiere que le hagamos justicia, ¿verdad? Magi no entendió por qué el maestro Lusha preguntó esto. Él respondió. Sí, Lord Lusha, ¿pero tiene algún plan para preguntar esto? Lord Lusha puede simplemente dar instrucciones a un país tan pequeño y no intervendrá personalmente. Lusha dijo. Ve y llámame Shira, Kimimaro, Hugo, Temari, Kankuro y Gaara, así como Shiro, Uchiha Izumi y Karin. Tengo una misión para ellos. Magi estaba un poco confundida y sorprendida. Señor Lusha, ¿planeas destruir estos tres países cuando los llames aquí? Bromeó sobre el poder de combate a estas nueve personas. Déjalos ir a un país tan pequeño, ¿qué más puede hacer excepto aplastarlos? Lusha dijo impotente. No puedo evitarlo. No quería conocerlos de la misma manera, pero está bien estar siempre disgustado contigo. Como eres desobediente, tengo que enseñarte un lección. Capítulo 161 No conozco la llamada aldea ninja Takumi. El país de los artesanos. Yasamaru lideró el equipo, y Temari, Kankuro y Gaara siguieron a los Shitejosi hasta la residencia donde se alojaban. Se hace tarde. No molestaré a los tres distinguidos invitados hoy. Espero que yo, señor Charo, pueda ayudarnos a realizar nuevas pruebas de armas mañana. Los cuatro elefantes hicieron una humilde petición. Debido a la fuerza absoluta de la aldea oculta de la arena ahora, el pueblo Shitenksia nunca se atrevería a secuestrar al aprendiz de Gaara y coaccionar a Gaara como en la trama. No tuvo más remedio que conformarse con la mejor opción, usando la excusa de que probar nuevas armas requería una gran inyección de chakra para engañar a Gaara y hacer que viniera, con el fin de proporcionar chakra para resucitar a Kingmin. Pensé que estaba hecho perfectamente. Cuando los cuatro elefantes salieron, Yasamaru se giró y les dijo seriamente a los tres. Ustedes tres, escuchen. Esta misión es una prueba para ustedes tres. Si la pasan, podrán seguir a su cuñado. No, tío, somos sobrinos y sobrinas adorables, tienes que ser tan estricto con nosotros. Dijo Temari coquetamente. Aunque Yasamaru no tenía intención de practicar, aún así entró en el nivel de sombra debido al triple efecto de recursos, técnicas y bendiciones, sin embargo, en comparación con Temari, Kankuro y Gaara, su fuerza no era ni siquiera un poco inferior. Pero después de todo, él es la persona que se ocupa de la vida diaria de las tres personas, y sigue siendo el tío de las tres personas, y todavía respeta mucho a los tres Yasamaru. Yasamaru dijo impotente. No hagas esto conmigo. Mi cuñado me dijo especialmente que con la mejora de tu fuerza, tu mentalidad actual es demasiado impetuosa. Si no puedes calmarte y enfrentar a todos los enemigos, lo hará. Serás tú quien resulte perjudicado en el futuro. Así que si no apruebas esta vez, no te permitiré ir a Konoha para tomar el examen Chunin. No importa si eres un Chunin o no. Su fuerza ya está en el nivel Kage, pero esta es una relación perdida hace mucho tiempo con mi padre. Al ir juntos a una misión, los tres no querían perder esta oportunidad. Kankuro dijo. Tío Yasamaru, entonces debes decirnos los estándares para aprobar. Yasamaru dijo. No hay ningún estándar, siempre y cuando me demuestres que tienes la capacidad de valerte por ti mismo. Los tres estaban un poco estupefactos. Esta solicitud también era demasiado amplia. Los tres hermanos inmediatamente empezaron a sumar. Temari dijo. Mi padre acaba de decir que hay un problema en la aldea ninja Takumi, pero no mencionó el problema específico. Dado que esto es una prueba para nosotros, con nuestra fuerza, no habrá peligro en la aldea ninja Takumi, ¿y qué? Padre quiere que hagamos es como debemos responder correctamente a la situación en la aldea ninja Seidm. Temari, que era la más inteligente entre las tres, inmediatamente expresó sus propias opiniones. Kankuro y Gaara estuvieron de acuerdo. Gaara dijo. Hay muchos estudiantes de la aldea oculta de la arena Takumi ninja Villaje. Vayamos a un lado para obtener información las tres personas que idearon el plan se dispersaron de inmediato. Yasamaru sonrió feliz. Con la fuerza absoluta y el poder actual de la aldea oculta de la arena, muchos ninjas de arena perdieron gradualmente el asombro. Los ninjas son talentos integrales que integran el espionaje, la inteligencia y el asesinato. Esta vez, deje que varios niños realicen las tareas por separado para ver sus habilidades integrales. Afortunadamente, funcionó bastante bien. De hecho, como el primer estado vasario de la aldea oculta de la arena y proveedor de todo el mundo ninja, la aldea oculta de la arena es bastante bueno para Takumi ninja Villaje. En el pasado, la aldea ninja Takumi no tenía ningún derecho humano. Las cinco aldeas ninja principales permanecían en el país Takumi esperando a que se fabricaran las armas, y también había varias aldeas ninja pequeñas. A nadie le importaba la vida o la muerte. De la aldea ninja Takumi. La seguridad pública de Takumi ninja Villaje no es buena. Después de que la aldea oculta de la arena se hiciera cargo, restablecieron las reglas para Takumi ninja Villaje. No importa si eres uno de los cinco mejores ninja Villajes o lo que sea, simplemente cumple con la ley. Si alguien es desobediente, Sand Ninja actuará con decisión. Después de varias veces de presión, especialmente después de que Ludoshara arrasó las cuatro principales aldeas ninja, todos se volvieron honestos. Craftsman ninja Villaje también está muy agradecido con Rasa. Muchos artesanos famosos incluso tomaron la iniciativa de mudarse a la aldea oculta de la arena después de que Rasa lanzó el plan de talentos, y también enseñaron seriamente a los niños de la aldea oculta de la arena que vinieron a estudiar al extranjero. Pero siempre existen los arribistas. Después de ver el poder de la aldea oculta de la arena, los cuatro elefantes se pusieron profundamente celosos porque esta fuerza no podría pertenecer a la propia aldea ninja Takumi. Durante tantos años, nuestra aldea ninja Takumi ha sido como una herramienta, incapaz de rechazar la solicitud de las cinco grandes aldeas ninja. Por no hablar de las cinco grandes aldeas ninja, incluso la aldea ninja Takumi no puede permitirse el lujo de ofender a las aldeas ninja de segundo nivel. Como Rai ninja Villaje y Homen ninja Villaje. Pero después de practicar el regreso a la vida y dominar la herramienta terminator ninja, El pueblo Shitenxian creyó erróneamente lo que dejó King Min. Mientras King Min resucite y domine la herramienta ninja más poderosa, podrá dominar el mundo ninja. Finalmente se hicieron todos los preparativos, todo lo que quedaba era que Gaara inyectara chakra. Luego envió una solicitud a la aldea oculta de la arena. Inesperadamente, Rasa estuvo de acuerdo y envió al propio Gaara. Seime Isama está a punto de resucitar. Con Seime Isama y la herramienta ninja definitiva, Takumi Ninja Villaje puede situarse en la cima del mundo ninja. Solo se puede decir que los ignorantes no tienen miedo. Después de dar vueltas en círculo, los tres adivinaron el propósito de Takumi Ninja Villaje tan pronto como combinaron la información. Gaara se quedó un poco sin palabras. Así que es la escena de la resurrección otra vez. King Min, el fundador de la aldea ninja Takumi, es poderoso. Temari también estaba indefenso. Un tipo que ni siquiera era un nivel KG en la vida. ¿De dónde vino? ¿Obtener la confianza? ¿Qué tipo de herramientas definitivas? Ninja, ¿deberíamos destruirlas directamente o cooperar con ellas? Kankuro dijo, ¿por qué no cooperamos? La aldea ninja Takumi también es nuestro país vasallo. Dejemos que la gente ambiciosa vea el consecuencias de la rebelión y dar a otros una advertencia. Gaara dijo, decidamos rápidamente. En comparación con la aldea ninja Takumi, es más divertido ir a Konoha temprano. Temari y Kankuro estuvieron de acuerdo. Yasamaru no podía reír ni llorar. Era cierto que algunas personas estaban sobrecalificadas para lidiar con un asunto tan trivial como la aldea ninja Takumi, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. A excepción de las tareas de nivel S, otras tareas eran no es difícil con la fuerza de unas pocas personas. Después de empacar todo al día siguiente, Gaara tomó la iniciativa de buscar a los cuatro elefantes y dijo que era mejor prepararnos de inmediato, todavía teníamos cosas importantes que hacer. Los cuatro elefantes obtuvieron lo que pidieron, por lo que inmediatamente llevaron a Gaara al ataúd de la reencarnación y le pidieron que inyectara chakra en el ataúd de la reencarnación. Luego, los cuatro elefantes vistieron el mejor equipo ninja. Gaara ingresó menos de una décima parte del chakra, el ataúd de la reencarnación se abrió y el fundador de la aldea ninja Takumi, King Ming, con el rostro pálido, se levantó del ataúd. Mundo ninja, estoy de vuelta en King Ming. Con la herramienta ninja más fuerte, definitivamente podré recorrer el mundo ninja. Ahora te llevaré tres banderas de sacrificio. Escape del viento, solo cañón vacío. Tres saltos, densidad presión del viento expulsado hacia Temari, Gaara y Kankuro. Temari agitó su abanico y lanzó la bala de presión del viento al cielo. Gaara tomó medidas y arrojó directamente el chakra real. King Ming inmediatamente usó la armadura de agujero infinito para absorberlo, pero pronto descubrió que no podía absorberlo y la armadura se hizo ánicos. Convierte el chakra absorbido en un dragón y lo dispara. La operación de Kankuro creó un escudo de acero y el dragón fue aplastado directamente. Los ojos de King Ming se abrieron como platos. Disparó láseres con sus espadas dobles y su sable de luz, pero no pudo atravesar la defensa de acero de Kankuro. Entonces Gaara levantó la mano y la arena arrastró a King Ming al suelo. Los tres miraron a Yasamaru. Está bien tío, está arreglado, vayamos a Konoha. Capítulo 162 Baizu preocupado. En comparación con Tinker Ninja Village, Baizu tenía demasiado de qué preocuparse en Bear Country. King Ming malo, la próxima vez, ¿puedes mantener un voz al vivo para recopilar información? Mátalo tan pronto como aparezcas, todavía necesitamos tener una comprensión más profunda de la situación en Star Ninja Village. Al menos necesitamos saber cómo es Star Ninja Village. Debido a la falta de conocimiento sobre el legendario Xing Xing, estaba interesado, y Baizu se ofreció como voluntario para ser el mentor de Shiro, Kimimaro y jugó. Sin embargo, todos en la aldea oculta de la arena sabían que Kimimaro excepto Kimimaro. Lu o Sa, todos los demás querían ordenarle a Kimimaro que simplemente se pueda discutir. A pesar de que Lu o Sa le había dicho a Kimimaro que debía ser obediente antes de salir, Kimimaro aún se negaba inconscientemente a dejar a nadie con vida cuando se enfrentaba al ataque. Lo siento mucho, maestro Baizu. Fui desobediente, pero tuve la actitud de admitir mi error, por lo que Baizu ni siquiera tuvo que desahogarse. Al llegar a la frontera de Bear Country, Star Ninja Village recibió la noticia y le extendió una emboscada a medio camino, sin embargo, no eran rival en absoluto, incluso querían usar el talismán detonante para atacar desde la distancia, Kimimaro atravesó directamente la bala con sus dedos y se lo llevó. Baizu solo pudo decir, Kimimaro, tu fuerza ya no está cerca del nivel más fuerte en el mundo ninja, pero el maestro Lu o Sa te dejó salir esta vez solo para experimentarte, aún necesitas dominar las habilidades ninja básicas. No hagas esto la próxima vez, ¿de acuerdo? Kimimaro inclinó la cabeza sinceramente y admitió su error. Sí, señor Baizu, lo entiendo. Baizu solo pudo sostenerse la frente con impotencia, pensando que era un loco investigador, Kimimaro Lumi. Él mismo es aún más puro. Desde que siguió a rasa a la aldea oculta de la arena, Kimimaro solo tenía a rasa en sus ojos. El talento del clan Taketori fue perfectamente heredado por Kimimaro. Lu o Sa utilizó las bendiciones de la tierra y métodos médicos avanzados para curar completamente la enfermedad de las manchas de sangre. La fuerza ha mejorado a pasos agigantados. Maki no era rival para él. Las únicas personas en la aldea oculta de la arena que podían reprimir a Kimimaro eran rasa, escorpión, agura y gaara. Incluso Murasaki, que estaba a la par de Kimimaro en términos de habilidades físicas, no fue rival para Kimimaro cuando se puso serio. Kimimaro, Murasaki y jugo forman un equipo y destruir un país no será un problema. De hecho, Kimimaro ha cambiado mucho a lo largo de los años. Seguir a rasa le ha dado satisfacción a Kimimaro, ya sea un aumento de fuerza o algo más. Especialmente después de llegar a la aldea oculta de la arena, él que solía ser un talento sobresaliente en el clan Taketori, en realidad conocía a muchos niños de la misma edad que no eran más débiles que yo. Especialmente Gaara. Kimimaro, quien se negó a admitir la derrota, se identificó completamente con Sand Ninja Village después de perder ante Gaara en un ataque a gran escala. Aunque Kimimaro en su estado completo era poderoso, no era rival para Gaara, quien se había convertido en uno con Shukaku y cooperaba a la perfección. Pero al igual que Kimimaro y jugo, ahora está Gaara entre las personas que Kimimaro reconoce. Si Momozuna lo hubiera seguido y Kimimaro hubiera venido solo, no habría habido necesidad de que Oshin Ninja Village existiera simplemente por el crimen de causar problemas a lo rasa. Frente al poder absoluto, todo es en vano. Ziruo y jugo expresaron su incapacidad para hacer algo al respecto. Aunque Kimimaro reconoció la fuerza de los dos, siempre tuvo sus propias opiniones. Fue un gran honor escuchar a Baizu y cooperar con ellos. Ziruo dijo, En ese caso, Kimimaro, no debes tomar medidas a menos que sea absolutamente necesario. Déjame resolver este asunto. Siempre he oído hablar de la magia del pavo real en Star Ninja Village, como la transformación del chakra. Tal vez pueda ayudar entiendo la actividad fundamental por encima de la técnica de respiración de 7 días. No es que Ziruo esté mintiendo, la técnica de respiración de 7 días ha llegado a un cuello de botella. Ya había incursionado en el Taijutsu de las 5 principales aldeas ninja, pero no tenía inspiración para un gran avance. El excéntrico ninjutsu de pequeñas aldeas ninja como Star Ninja Village podría provocar un efecto de derivación. Kimimaro pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. Como es útil para Ziruo, no tomaré ninguna medida. Baizu le mostró una mirada agradecida a Ziruo, a jugo no le gustaba actuar, y el resto era que Ziruo pertenecía a la aldea oculta de la arena y era un ninja con raíces en Honga y Masaru, y todavía era humilde. De lo contrario, no haré nada con respecto a esta misión. Varias personas continuaron adentrándose en dirección a Star Ninja Village en Bear Country. El miasma parecía volverse cada vez más espeso, pero no causó ningún daño a algunas personas. El físico de varias personas es más fuerte que el de la gente común, aunque el propio Baizu no ha modificado mucho, también ha modificado su cuerpo. La transformación sabia autónoma de jugo puede digerir completamente el miasma. Murasaki y Kimimaro son simplemente poderosos. Su fuerza ha alcanzado el nivel de las sombras. Ambos dominan el método de respiración de 7 días. Pueden cerrar completamente su respiración durante varios días y sobrevivir sólo con los nutrientes de su sangre. Baizu, por otro lado, usó el pergamino del sello para sellar una gran cantidad de miasma. Como titiritero, incluso si no es un titiritero tradicional, recolectar varias toxinas se ha convertido en un hábito subconsciente. Varias personas sintieron como si estuvieran en un lugar desierto en el miasma, dejando estupefactos a los monitores de Star Ninja Village. Aunque han estado viviendo con el miasma durante todo el año, no han podido adaptarse a él y necesitan usar máscaras antigas cada vez que llegan a una zona de miasma. ¿Son todos los ninjas de la aldea oculta de la arena tan fuertes? Debido al terreno cerrado y las barreras naturales del miasma, Star Ninja Village siempre ha sentido que es fácil de defender pero difícil de atacar. Incluso si los 5 países principales atacan, puede ser invencible. Incluso si llega el nivel de la película, no es gran cosa. Pero ahora la aldea oculta de la arena sólo envió un pequeño equipo, y la defensa de Star Ninja Village fue como una decoración, lo que sorprendió a Star Ninja Village. El equipo que originalmente quería capturar la aldea oculta de la arena se lo demostró al mundo ninja, diciendo que no era fácil meterse con Osi Ninja Village. A Megakure Village puede ser la sexta aldea ninja más grande, y nuestra Osi Ninja Village también puede ser la séptima aldea ninja más grande, pero la realidad es una bofetada. El monitor regresó inmediatamente a Osi Ninja Village y se preparó para informar la situación a Dayos y Kage a Kaoshi. Sin embargo, Ziru y otros ya habían descubierto a varias personas y, sin saberlo, un error mecánico se había adherido a uno de ellos, siguiéndolo siguiéndolos a la verdadera ubicación de Star Ninja Village. Después de escuchar el informe de su subordinado, a Kaoshi frunció el ceño profundamente. Nunca había esperado el ataque de la aldea oculta de la arena. Aunque la aldea ninja Osi tenía una alta opinión de sí misma, también sabía que no era rival para las 5 aldeas ninja principales. En el pasado, cuando el reino del oso todavía era un satélite del reino tierra, el reino tierra también envió tropas para atacar la aldea Star Ninja, con la intención de darle una lección a la desobediente aldea Star Ninja. Sin embargo, debido a la protección del miasma, Iwagakure Village sufrió grandes pérdidas. Después de que los intereses no fueron adecuados, Iwagakure Village dejó en paz a Osi Ninja Village. Cuando regresé, Bear Country fue asignado a la aldea oculta de la arena, y la aldea oculta de la arena todavía no les prestó mucha atención. Al principio, Star Ninja Village estaba preocupado por si la aldea oculta de la arena se apoderaría de las estrellas por la fuerza, sin embargo, después de que Rasa arrasó el mundo ninja y se convirtió en la persona número 1, ya no tenían esa idea. Después de asesinar a la tercera generación de Oshikage y ascender al trono, Akaoshi estaba un poco ansioso. Inesperadamente, Bear Country fue a la aldea oculta de la arena en busca de ayuda nuevamente. ¿Por qué la aldea oculta de la arena tomó medidas esta vez? Bueno, había una carta de danzo que decía que esperaba tratar juntos con la aldea oculta de la arena, pero todavía estaba dudando. Sander Star no se encuentra por ningún lado, por lo que no hay tiempo para atacar la aldea oculta de la arena. En ese momento, en la percepción de Akaoshi, cuatro figuras aparecieron repentinamente cerca del objeto sagrado de la aldea, la estrella. Capítulo 163 ¿Es esta estrella rota digna de ser un tesoro? Akaoshi lleva a Nuitauki de Agurial al lugar sagrado de la aldea. Baizu está estudiando el objeto sagrado estrellas, pero a juzgar por su expresión, no está satisfecho, ni siquiera decepcionado. Frunció el ceño y sacudió la cabeza mientras observaba. Akaoshi inmediatamente gritó. Los ninjas de la aldea oculta de la arena, por favor, abandonen las estrellas de inmediato, de lo contrario consideraremos que la aldea oculta de la arena declara la guerra a nuestra osi ninja villaje. Momizu y Kimimaro parecían no haber escuchado. Chongwu es un pájaro divertido que se preocupa por sí mismo. Ziruau suspirió y dijo. Te aconsejo que no actúes precipitadamente. Entre las personas presentes, incluso Chongwu, aunque suele estar callado, sería un loco luchador si realmente liberara el estado de lucha. Sin mencionar a Baizu-sama y Kimimaro, si estas dos personas están realmente molestas, o si ninja villaje realmente no dejará nada atrás. Al principio, Baizu fue cauteloso porque necesitaba completar la tarea. La forma más sencilla era encontrar star ninja villaje y estudiar las estrellas. Ahora que se ha logrado el propósito, la gente de star ninja villaje está ya no es muy importante para Baizu. Ustedes, ninjas de arena, no menosprecien demasiado a los demás, magia de pavo real. Un joven estaba enojado por la actitud de Ziru y otros. Atacó a Ziruau sin dudarlo, y el chakra brotó de detrás, como un pavo real. Con la cola extendida. Con el control del niño, el chakra se convirtió en una gran serpiente y mordió a Ziruau. Sin embargo, a los ojos de Ziru, el ataque del niño no era diferente al de un niño jugando a las casitas. Giró la cabeza para evitarlo y casualmente extendió la mano y agarró la larga serpiente con chakra concentrado. Sintiendo el movimiento del chakra del niño y los rastros de la existencia de la serpiente blanca, Ziruau sintió. ¿Es esta la magia del pavo real? Aunque la aplicación es muy superficial, el método de transformación es realmente muy novedoso. La técnica de respiración de 7 días y el Dungia de las 8 puertas son artes físicas, y los ataques lanzados posteriormente también materializan el chakra de las artes físicas, pero requiere la fuerza del Taijutsu es lo suficientemente alta, pero la técnica mística del pavo real no es necesaria. Incluso un genin puede convertir el chakra en un ataque mímico. Pero este poder es demasiado pequeño y de poca utilidad. Con un agarre firme, la larga serpiente condensada por el joven se disipó. Mirando Star Ninja Village con más de 20 personas, ¿todavía quieres convertirte en el séptimo Ninja Village? Es simplemente ridículo, sugiero que tu Star Ninja Village se disuelva. Eres tan desenfrenado y has estado viviendo en paz durante tantos años, solo porque las 5 principales aldeas ninja no tienen tiempo para tratar contigo. Ziruau le dio su consejo con sinceridad. Sin embargo, Star Ninja Village no pudo soportar una bocetada en la cara. Akaoshi, Nuitauki y la gente de Star Ninja Village que todavía estaban presentes en The Agurial unieron fuerzas para condensar la magia de pavo real más poderosa. En un instante, leones, lobos, osos y otras bestias feroces se condensaron con chakra y corrieron hacia los 4. Personas de la aldea oculta de la arena que estaban presentes. Ziruau negó con la cabeza, te estoy salvando, ¿por qué buscas la muerte? ¿Crees que todos tienen tan buen carácter como yo? Mientras el pájaro se espantaba, Hugo ya empezaba a enfadarse un poco. Ziruau entró instantáneamente en la tercera actividad, golpeando con un paso de caballo e innumerables plumas de pavo real salieron corriendo. Es la versión de respiración del pavo real de 7 días del Dunjía de las 8 puertas. Bajo el abrumador ataque a los pavos reales, la magia del pavo real en Star Ninja Village se dispersó y desapareció en un instante como papel. Entonces Chao Peacock bombardeó la parte trasera de Star Ninja Village con fuerza constante, se escuchó un fuerte estallido y un gran cráter de 3 metros de profundidad y 5 a 6 metros de ancho estalló no muy lejos de todos. Todos en Star Ninja Village tragaron saliva inconscientemente y, con toda la fuerza de Star Ninja Village, ni siquiera pudieron realizar un solo movimiento. Este sigue siendo un ninja común y corriente de la aldea oculta de la arena. Por primera vez, Star Ninja Village lamentó su arrogancia. Sin embargo, Akaoshi no podía aceptar el resultado frente a él. Después de todo, estaba sentado en un pozo y mirando el cielo. Osi Ninja Village rara vez salía. Una vez derrotó a Iwagakure Village y sintió que podía compararse con los 5 ninjas principales. Pueblos. Y ahora Star Ninja Village siente completamente lo que significa la desesperación. ¿Entonces tomar una decisión, rendirse o morir? Preguntó Zirudo con frialdad, venir al país de los osos es solo una manera, el verdadero campo de batalla está en Konoha y el monte Miaomu. Con la fuerza de Zirudo y otros, así como la identidad de Chongo, están naturalmente calificados para conocer la verdad del mundo. Así que luchemos rápido y no dejemos que el maestro Luosha espere demasiado. Zirudo se preparó para hablar en serio, sin mirar a la gente y no estar Ninja Village, sino mirando detrás del árbol a un lado. Su excelencia está viendo el programa de manera tan descarada, nos menosprecia o tiene mucha confianza. Le dio un pulmetazo y el árbol se rompió. Una mujer que llevaba un protector de frente de Star Ninja Village saltó. Detrás de él, se condensó una magia de pavo real que era más grande que toda la aldea Star Ninja. Los hombres fuertes de la aldea oculta de la arena, por favor, váyanse con las estrellas. No tengo intención de detenerlos, dijo Akagoshi enojado. Natsuishi, ¿estás loco? Las estrellas son la base de nuestra Osi Ninja Village, y tú las viste. Asang Ninja. Natsuyoshi dijo sin palabras. Akagoshi, ¿no lo entiendes? Las estrellas contienen radiación y no son objetos sagrados. ¿Te dijo el tercero Shikage que pensabas que era falso? El propósito de Natsuyoshi era destruir el estrellas, pero ahora la aldea oculta de la arena no puede esperar para hacerlo por él. Shikxing dijo locamente. No lo creo. Tú y tu esposa habéis tenido éxito durante tres generaciones, pero ahora tienes problemas conmigo. Eres demasiado cobarde. Shia Xing aconsejó. Basta, Shikxing, siempre y cuando practica ahora y tu vida volverá. El daño causado al cuerpo aún se puede recuperar, no te obsesiones con eso. El niño que había actuado antes miró a Shia Xing sin comprender y dijo. Mamá, estoy An, no me recuerdas. Shia Xing asintió y dijo. An, hablemos de los viejos tiempos más tarde, mamá no se irá esta vez. No lo creo. Estrella Roja parecía loca, de repente agarró el meteorito de Baizu y dijo en voz alta. Hay estrellas y hay una aldea Star Ninja. Con las estrellas como medio, la magia del pavo real se volvió infinitamente grande por un tiempo. Finalmente, se convirtió en un dragón venenoso y envolvió a todos. Ziruo no pudo soportarlo más, por lo que activó su quinta naturaleza de fuego y lanzó un puño de viento amarillo con forma de tigre, que junto con la estrella roja y las estrellas se convirtieron en nada en el puño de viento. Después de que Ziruo atacó, le dijo a Baizu avergonzada. Señor Baizu, lo siento, la estrella fue destruida por mí. Baizu agitó la mano con indiferencia, sacó un rollo de sello y directamente sacó un meteorito de tamaño humano, que era más poderoso que Star Ninja Village, el tamaño del balón de fútbol no puede ser el mismo que el de los japoneses. Los ninjas de Star Ninja Village quedaron estupefactos. La última vez, Lorrasa trajo varias piezas de este tipo desde Konoha. La mía es relativamente pequeña, y el resto se aplicó a la levitación magnética. Pensé que las de Star Ninja Village serían un poco diferentes, pero esta aunque el Tianzenzenxin lanzado por Uchiha Madara en Konoha se hizo añicos, aún quedaban muchos fragmentos, y los fragmentos restantes eran varias veces más fuertes que las estrellas en la aldea ninja o si. Así que ríndete o muere. Esta vez nadie habló. ¿Quién se atreve a objetar? Todos entienden que si vuelves a objetar esta vez, realmente morirás. El Daimyo de Bear Country rápidamente envió gente a apoderarse de Star Ninja Village. Star Ninja Village pasó a la historia. Lo siento, traje a mis hijos a BJ, todos son seres humanos, así que aproveché el tiempo para usar mi teléfono móvil para codificar estos dos capítulos. Vete a casa ahora. Hoy debo un capítulo y lo compensaré mañana. Capítulo 164 La Tierra de la Nieve, una prueba para tres personas. La Tierra de la Nieve. La gerente y exfuncionaria del Reino de la Nieve, la tercera esposa, ayudó con cautela a Fengwash y Auxue a salir del carruaje. Koyuki Fengwa es la famosa estrella de cine Fujikazue, pero en este momento, el rostro de Fujikazue está lleno de miedo y no quiere regresar a la Tierra de la Nieve. Los dolorosos recuerdos de su infancia la invadieron todo el tiempo, incluida la muerte de su padre, el fuego sin límites y su impotencia. Inesperadamente, el agente Santai Fu era un antiguo ministro de Snow Country. En nombre de ir a la aldea oculta de la arena para promocionar la película, y como princesa legítima de Snow Country, le suplicó ayuda a la aldea oculta de la arena, el país soberano. Recupera tú mismo el control del país nevado. Fengwash y Auxue inmediatamente encontró a Magi Ishii y expresó que no tenía intención de regresar al país de la nieve. Originalmente, la actitud de la aldea oculta de la arena era prescindible, pero por alguna razón desconocida, de repente estuvieron de acuerdo. Iekan lideró el equipo, acompañado por Kaoru, Izumi Uchi Aishiro. El país de la nieve está muy en el extremo norte. En comparación con tomar la ruta terrestre, en realidad es más rápido salir al mar desde el puerto del sur. Es el último país en rendirse a la aldea oculta de la arena. Aunque está cubierto de hielo y nieve durante todo el año, la industria pesada en Snow Country se está desarrollando rápidamente. Los automóviles, trenes y aeronaves estaban originalmente disponibles en Baizu porque valoraban la ciencia y la tecnología avanzadas del país de las nieves y pedían ser intercambiados con el país de las nieves. Inesperadamente, Snow Country se negó sin decir una palabra, y luego Baizu llegó personalmente a Snow Country, caminó, discutió y se lo llegó. Esto fue considerado como una gran vergüenza y humillación por parte de Snow Country, pero también entendió la diferencia de fuerza y se rindió a la aldea oculta de la arena. No pienso mucho en Snow Country rasa. Aunque los ninjas de Snow Country son bastante buenos, dependen demasiado de las herramientas científicas ninja, y el escape de hielo en el que son buenos no es el escape de hielo ortodoxo de Baizu, sino que utiliza el entorno del terreno para crear escape de hielo. Es mejor decir que se trata de un escape de hielo que utilizar hielo y nieve. En otras palabras, los ninjas de Snow Country son completamente inútiles después de abandonar Snow Country. Y independientemente de si es verdadero o falso, la rendición es la rendición. Sin el maestro que sufre, la aldea oculta de la arena no tiene ningún interés en Snow Country. Ahora que Snow Country es desobediente y tiene un amo que sufre, es diferente. En comparación con Temari, Kankuro y Gaara, así como con Murasaki, Kimimaro y Jugo, los tres habitantes de Kosovo, Uchiha Izumi y Shiro, tienen mayores problemas. No es que les falte poder de combate, es que ninguno de los tres tiene la voluntad de luchar de verdad. A primera vista, uno podría pensar que la combinación de tres personas es una combinación de bellezas. Aunque el propio Kosovo no es débil en poder de combate, es más una persona de apoyo, sin mencionar a Uchiha Izumi, aunque ha despertado al manje Kyou. Él es un ninja de Taijutsu, Kai Susana también es un oponente muy unido, y el combate está bien, pero la batalla real siempre carecerá de conciencia. Finalmente está Aku, aunque es un hombre, su carácter es demasiado débil, aunque su talento es muy bueno, es peor que Uchiha Izumi cuando se trata de pelear. Muchas veces, Maki sugirió dividirlos a los tres y formar un nuevo equipo con Gaara, Purple y otros, pero Rasa lo vetó. Los tres no tuvieron más remedio que formar un equipo. Como mujeres y travestis, no podemos garantizar la eficiencia de las tareas realizadas por estas personas, pero aún tienen buena experiencia en comprar y vestir, por lo que no hay problema en la cooperación, esta vez se les ordenó proteger a Fengwash y Auxue. Una gran estrella en el mundo ninja. En el camino, tomamos innumerables fotos juntos y obtuvimos muchos autógrafos de Fengwash y Auxue. No se preocupe, señorita Shia Auxue, Lori Yekan lidera el equipo esta vez. Incluso si los tres no tomamos medidas, ella puede acabar con el país de las nieves por sí sola, prometieron Xianglin y Fengwash y Auxue. Sin embargo, Yekan dijo con frialdad. Está bien, Xianglu, Guanibai han llegado a la tierra de la nieve. Tengo que contarles sobre esta misión. El maestro Lusha me ha ordenado estrictamente que no los ayude. Nieve, ustedes tres debemos trabajar juntos para completar la misión del país. Los tres parecieron sorprendidos. Kaoru dijo directamente. No, señora Ayakura, incluso si es una prueba para nosotros, es demasiado repentino. Entre los tres, Kaoran fue la primera en llegar a la aldea oculta de la arena. Ella y la aldea oculta de la arena decidieron convertirse en la esposa de Gaara. Los altos funcionarios de la aldea están familiarizados con ella, y dado que su madre es la principal fabricante de pergaminos de sellos de la aldea oculta de la arena, todos también le ponen cara a Xiangphosporus. Pero esta vez fue diferente. Yekan dijo con cara seria. Esta no es solo la intención del señor Lusha, sino también el significado de sus tres madres. Después de todo, ustedes son ninjas. No pueden esconderse bajo la protección del señor Lusha toda tu vida. Y estrictamente hablando, ustedes tres tienen fuerza de nivel Kage, por lo que no pueden evadir sus responsabilidades. Todos saben quién es el enemigo final de la aldea oculta de la arena. Así que espero que puedan tomar esta misión en serio. Para evitar que confíes en mí, no volveré a aparecer hasta que se complete esta misión. Después de decir eso, lo esquivó y se fue, Xianglu, Guanibai, ustedes me miran, yo los miro. Todos sabían que esta vez no era una broma. La tercera esposa inmediatamente se puso nerviosa cuando vio desaparecer a Yekan. La razón por la que buscó ayuda en la aldea oculta de la arena fue por su gran fuerza. Todos sabían que la persona más fuerte en la aldea oculta de la arena era Kaze Kage Rasa, seguido por Xie y Yekan. Esta vez Yekan lideró el equipo, la tercera esposa pensó que todo estaba listo, pero cuando llegaron a la tierra de la nieve, Yekan fue la primera en desaparecer. Los tres niños frente a mí nunca han oído hablar de eso, ¿está bien? Xianglin estaba un poco avergonzado. También sabían que Yekan realmente no desapareció. Debe estar observando en secreto las reacciones de algunas personas. Incluso si algunas personas cometieran errores, Yekan les limpiaría el trasero. Pero eso representaría un completo fracaso de la misión. Yekan tenía razón. Aunque no tuvieron mucho combate real, todos tenían una fuerza a nivel de sombra. El poder de combate del reino de la nieve también conocía la información de antemano. Si aún pierden, es mejor que encuentren a alguien que los mate. Pero todo dicho y hecho, a excepción de Xiangphosporous, la experiencia misionera de Quanivai todavía es muy deficiente. Xianglin se rascó la cabeza y dijo. Bueno, no se preocupe, señorite Fengwa, los tres también somos muy fuertes y nunca dejaremos que tenga un accidente. Fengwash y Auxue no dijo nada. Desde entonces puso un pie en la tierra de Snow Country, su cuerpo ha estado rodeado de miedo. Ella realmente no quería volver. Sosteniendo con fuerza el colgante de cristal de hielo hexagonal dejado por su padre en su pecho, parecía que podía conseguir algo de consuelo. El tercer marido todavía estaba un poco insatisfecho, pero no se atrevió a criticar realmente a la aldea oculta de la arena. En ese momento llegó en un auto el agente que había estado acechando en la tierra de la nieve. El líder saludó. Señor tercer Taifu, ¿ha traído a la princesa de regreso? ¿La aldea oculta de la arena está realmente dispuesta a ayudar? El tercer Taifu dijo, sí, la princesa ha regresado. Estos son los ninjas de la aldea oculta de la arena. Solo tenemos que marchar. Todo el camino hasta la capital y tratar con Fengwa Furutau, el traidor que mató al rey. Gracias por su arduo trabajo, señor tercer Taifu. Ya que las cosas se hicieron tan perfectamente, por favor perdóneme con la muerte. El líder de repente se volvió traicionero. Con una sonrisa, un kunai fue apuñalado en el pecho del tercer marido. Las otras dos personas también se quitaron los disfraces, dieron un paso adelante para agarrar a Fengwash y a Uxue, se dieron la vuelta y huyeron. Capítulo 165 Determinación establecida Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos y los tres no tuvieron tiempo de reaccionar. Justo ahora, la tercera esposa empujó a Fengwash y a Uxue hacia adelante para recordar los viejos tiempos. Algunas personas fueron descuidadas y pensaron que eran uno de los suyos. Inesperadamente, las personas que vinieron a encontrarse fueron los ninjas de la nieve del reino de la nieve. Lobo. Fan Avalanche, Crane Winfubuki y Winterbear Freyzerain. Los tres no dudaron una vez que lo lograron y se fueron de inmediato. Solo entonces reaccionaron las tres personas de Xiangling. Tan pronto como terminaron de darse palmaditas en el pecho y hacer promesas, fueron interceptados por la otra parte. ¿Qué tipo de broma internacional estaban bromeando? Bai Ecuan inmediatamente lo persiguió, y Xiangling sacó el kunai insertado en el pecho del tercer marido y usó magia celestial de palma para salvar la vida del tercer marido. Entre las tres personas presentes, no debería estar tan desprovisto de conciencia de crisis. Xiangling ha experimentado muchas batallas desde que era un niño. Sin embargo, en los últimos años, con el suficiente poder de combate de la aldea oculta de la arena, Xiangling es un ninja médico y se ha vuelto cada vez más agresivo. Cuanto menos tengas, más vigilante estarás. Debes saber que aunque su habilidad está sesgada hacia el apoyo, la capacidad de combate de Xiangphosphorus no es débil. Maldiciendo en secreto, una cadena se deslizó accidentalmente, más rápido que Shiroizumi. A pesar de que el trío Snow Ninja ya había corrido docenas de metros, todavía fueron atrapados por la cadena Bajra, atrapando a Fenguakoyuki y jalándolos hacia atrás. Eiji Chuixue miró el vacío en sus brazos. Cuando se dio la vuelta, vio que Fenguash y Auxue era retirado. La reversión ocurrió demasiado rápido. Como se esperaba de un ninja de la aldea oculta de la arena. Xiangling colocó a Fenguash y Auxue detrás de él y los tres se unieron para lidiar con el trío de ninjas de nieve. Al ver que no podían tener éxito, los tres regresaron y dijeron. Amigos de Suna Ninja, nuestro Fenguagratfulta Injo de Snow Country también presentó el certificado nacional de la aldea oculta de la arena. ¿Qué significa para nosotros ayudar a los rebeldes ahora? Xiangphosphorus dijo con calma. ¿No sabes la razón específica? Como confidente de Fenguazurumao, Langia Shueven todavía sabía un poco sobre el contacto con Danzo, pero fue sólo en la medida de la intención y no hubo cooperación real. En absoluto situación. ¿La aldea oculta de la arena realmente sabía sobre esto? Después de todo, la tecnología industrial pesada que Baizu se llevó por la fuerza siempre fue considerada una vergüenza y una gran humillación por parte del país de las nieves, aunque Baizu más tarde compartió los resultados de la investigación científica con los nieves. País, también permitió que la ciencia del país nevado se desarrollara aún más, e incluso las herramientas científicas ninja se han vuelto más perfectas con la ayuda de la aldea oculta de la arena, pero la vergüenza es la vergüenza. Ahora que no hay opción para las conversaciones de paz, no nos culpen por tomar medidas. Langia Shueven les hizo un gesto a Eiji Chuixue y Don Shion Lian Yu, y los dos comprendieron de inmediato que se trataba de un ataque sorpresa. Langia Shueven dio un paso adelante y dijo. Creo que esto es un malentendido, nosotros, escape de hielo, Langia Shueven. Escape de hielo, el arte de la prisión de hielo. Escape de hielo, Yang Chuixue. La fuerte nevada en el cielo se derrumbó. Al llegar, uno de ellos se transformó en un lobo de nieve y se tragó a Xiang Xiang y a varios otros. Varias personas querían esconderse, pero quedaron atrapadas por la jaula de hielo que se elevaba del suelo, y luego innumerables pequeñas partículas de hielo se convirtieron en golondrinas, congelando lentamente a las pocas personas a través de la jaula de hielo. Por un tiempo, los tres no pudieron moverse. De repente, las palabras de Iekan volvieron a sonar en los oídos de las tres personas. Si no puedes aguantar más, puedes rendirte. También podría decirte que, en comparación con Gaara y Kimimaro, Lord Ludausa les ordenó especialmente a ustedes tres que abandonaran esta misión, siempre y cuando a ustedes dos. Ríndete, yo me haré cargo de todo lo demás. ¿Qué tal si quieres rendirte? ¡Qué broma! Las tres personas estaban muy enojadas. ¿Qué quieres decir con que el único grupo al que se le permitió rendirse? Renunciar significa fracaso en la misión, es verdad que somos niñas y travestis, pero no somos floreros. También somos ninjas de la aldea oculta de la arena, las nueve estrellas en ascenso de la aldea oculta de la arena reconocidas por el maestro Rasa y nuestros compañeros. También tenemos la conciencia de proteger la aldea oculta de la arena. El Susanoo Púrpura de Uchiha Izumi se abrió inmediatamente y entró en su forma completa, rompiendo directamente la jaula de hielo y nieve y, de paso, rompiendo la jaula que atrapaba el fósforo. Entonces Koso saltó a la mano de Susanoo con Fenguakoyuki, Susanoo agarró a Santa Fu con la otra mano, extendió las alas en su espalda y se alejó volando del alcance de la avalancha. En cuanto a Bai. Es broma, ¿cómo puede alguien que solo puede pedir prestado hielo y nieve atrapar a un usuario real de Icescape? Hace tiempo que Bai se había mezclado con el hielo y la nieve, y al momento siguiente apareció detrás del trío Langia Shueven y dijo muy fríamente, Gracias a ti, Lord Ludausha realmente me ha subestimado. Cristal de hielo. Aparecieron innumerables paredes de hielo y atraparon a las tres personas dentro de la pared de hielo. Los tres no sabían que habían ofendido a alguien a quien no deberían haber ofendido, así que se echaron a reír y de hecho jugaron a escapar del hielo con nosotros en la tierra de la nieve. Liberación de hielo, carambano. X3 Tres carambanos se condensaron y chocaron con el cristal del espejo mágico de Bai, pero instantáneamente se rompieron en flores de hielo y no tuvieron ningún efecto. Solo entonces los tres sintieron que algo andaba mal. El escape de hielo de Bai parecía ser diferente al de los tres. No solo el escape de hielo de Bai era más fuerte, sino que también dependía del chakra para condensarlo. El escape de hielo de algunas personas combinado los existentes. Se acumulan hielo y nieve. Wolf Zang Avalanche dio un paso adelante y formó otro sello. Al mismo tiempo, se incrementó el poder máximo de la armadura de chakra. Hice escape, tragó Mbreakin Tijer. El enorme tigre de hielo se estrelló contra el cristal de hielo del espejo mágico, pero todavía no pude sacudirlo en absoluto. Las otras dos personas inmediatamente golpearon la pared de hielo, pero no tuvo ningún efecto. Los tres se fusionaron instantáneamente. Eiji Chuixue dijo, no se puede romper. Este escape de hielo es más fuerte que el nuestro. Debería ser del clan Minazuki de la aldea Kirigakure. Escuché que Luosa fue a la aldea Kirigakure hace unos años y trajo de vuelta a un chico genio del clan Minazuki. Me temo que es él. El único elemento de hielo que puede contener el elemento de hielo es el elemento de hielo ortodoxo del clan Chuwiwue. Nunca antes había luchado entre sí, así que no esperaba la brecha. Ser tan grande. Sin embargo, los tres tenían más experiencia en combate. Landiaxueven dijo, la fuerza bruta no es suficiente, cambia el terreno con fuerza. Los tres asintieron y formaron un sello al mismo tiempo. Liberación de hielo, ballena blanca. X3. Tres ballenas belugas salieron corriendo del suelo y la tierra se abrió. Varias personas también aprovecharon la situación y cayeron al suelo. Sabiendo que no eran rival para Xianglu y otros, partieron directamente desde el suelo en tres direcciones. El manantial Uchiha cayó con fragante fósforo. Xiangphosporus abrió la mente de Kagura y luego sacudió levemente la cabeza. Uyeron en tres direcciones, lo que dificulta su persecución. Bai estaba un poco arrepentido. No pensé en sellar el suelo y dejarlos escapar. Quan dijo, Bai, no digas eso. Ninguno de los tres se desempeñó muy bien. Sé un poco sobre las intenciones del maestro Lu Xia. Todos estamos muy bien protegidos. La razón por la que nuestra fuerza ha crecido hasta el día de hoy es principalmente debido a nuestros talentos sobresalientes, pero el talento no lo es todo. Esta vez es una prueba para nosotros tres. Xiangling asintió, sin fuerza y falta de adaptabilidad, incluso si los tres estamos separados, será un lastre para los demás. Debemos crecer por nuestra cuenta. Los tres sí asienten. Yikan, que había estado observando en secreto, asintió con satisfacción. El talento no lo es todo, en comparación con los demás, los tres inconscientemente evitan pelear debido a sus personalidades, sin embargo, en la situación de la aldea oculta de la arena, evitar es inútil. Si no persigues a tus enemigos, ellos vendrán uno tras otro para conspirar contra ti. De hecho, Lu Xia no le hizo ninguna solicitud a Iekan, todo esto fue un plan implementado por Iekan, Yasamaru y Baizu para cada uno de los tres grupos de personas. Los efectos son bastante buenos. Pero Fenguash y Auxue cambió de actitud. También quería vengar a su padre, pero la gloria y la rabia en su memoria ejercieron demasiada presión sobre Fenguash y Auxue. Ella es simplemente una persona común y corriente y no comprende el nivel del mundo ninja. Una vez pensó que ni siquiera los Kaja de las cinco grandes aldeas ninja podrían vencer la tormenta. Después de todo, Rosasa era tan poderosa en el mundo ninja que muy lejos de ser una persona común y corriente. Ella ni siquiera sabía quiénes eran Senjuas y Yama y Uchiha Madara, entonces, ¿qué pasa con Konoha? No escaparon con ella avergonzados en ese entonces. Pero ahora parece que las tres personas de Langia Shueven que alguna vez fueron invencibles no son rival para Baizu juntas, y sólo pueden huir apresuradamente para salvar sus vidas bajo el ataque de Bai. Fenguash y Auxue también dio a luz la esperanza de vengar a su padre. Quizás la aldea oculta de la arena realmente pueda ayudarlo a darse cuenta. El tercer marido también se despertó y fue testigo de los logros de los tres hace un momento. La insatisfacción en su corazón hace mucho que desapareció. Un ninja de la aldea oculta de la arena tan fuerte definitivamente puede ayudar a la princesa a recuperar el país. Princesa Shiauxue, fuimos nosotros tres los que fuimos descuidados en este momento. No te preocupes. No dejaremos que corras peligro hasta que el viento y las olas recuperen el país de la nieve. Lo garantizamos en nombre de la aldea oculta de la arena. Pueblo. Xianglin dijo con juramento. Enciende Kagura e Artelles y mantente en alerta máxima. Como ninja sensible, Xianglin estaba avergonzado de su negligencia en este momento. El poderoso poder le dio a Fengwash y a Oxue una sensación de seguridad, y rápidamente dijo. No, creo que realmente puedes ayudarme ahora. Varias personas bajaron la montaña hasta el final, y al pie de la montaña encontraron el verdadero persona que murió por la avalancha de Langia, los rebeldes, después de enterrarlo, llegaron al lugar de reunión de los rebeldes. El gobierno de Fengwash y Furious Waves no es popular entre la gente, y han estado exprimiendo locamente a la gente a lo largo de los años. La gente ha estado esperando durante mucho tiempo el regreso de Fengwash y a Oxue. Ahora también han recibido la ayuda del ninja más fuerte. Villaje, la aldea oculta de la arena. Todos están 100% seguros de poder derrocar a Fengwash y Furious Waves. Ver el sol es peor que golpearlo. Con la resistencia, los tres marcharon hasta la capital del reino de la nieve. En el auto, los tres tenían algunos reflejos. Uchiha Kuan dijo. La gente de Snow Country me recuerda al clan Uchiha en el pasado. Si no fuera por el maestro Luosha, ahora debería ser un cadáver. Este estado no es bueno. Dije claramente tienes que preguntar Itachi cara a cara si se arrepiente de lo que hizo en aquel entonces y por qué decide el destino de todo el clan con su propio egoísmo. Xiandian dijo. ¿Quién no lo diría? Dije claramente que protegería la aldea oculta de la arena. Si no fuera por Lor Luosha, mi madre habría muerto hace mucho tiempo y yo me habría convertido en una herramienta del ninja de la hierba. Bai dijo. Todos somos iguales. Si no fuera por Lor Luosha, mi madre y yo también estaríamos muertos. Los tres son casi idénticos. La experiencia los hizo particularmente sintonizados. Ambas eran madre e hija dependientes la una de la otra, y ambas fueron salvadas por Luosha. Xiandian dijo. Gracias al liderazgo de las tres personas, las fuerzas contra rebeldes del Reino de las Nieves llegaron con éxito a la capital y, bajo la mirada de Kagura Shin de Kosovo, Langia Avalanche ya no tuvo la oportunidad de realizar un ataque furtivo. Todos finalmente llegaron a la capital real. Feng Dua Rajin estaba de pie en la muralla de la ciudad, mirando a Feng Dua Xiaoxuei Xianlu. Había escuchado mucho de su subordinado sobre la fuerza de Xianlin y otros. De hecho, no tenía intención de comenzar una guerra con la aldea oculta de la arena. Dijo con calma. Xiaoyue, mientras me des ese colgante, regresaré. El país de la nieve para ti. ¿Qué tal si mi gente abandona la tierra de la nieve? Feng Dua Xiaoxuei sacudió la cabeza y dijo. Estás soñando. Feng Dua Zurudao se desabotonó la camisa, revelando su poderosa armadura de chakra. Entonces, ¿realmente crees que tener la ayuda de la aldea oculta de la arena es un gran problema? Escape de hielo, doble muerte por tormenta de dragones. Dos tornados gigantes se levantaron del suelo y barrieron a Xiand Dua Xiaoxuei. Pero frente a las tres personas que ya habían tomado una decisión, la fuerza de Feng Dua Furious Waves no fue suficiente. Izumi activó directamente el Susanoo, sujetó firmemente los dos tornados que se avecinaban, apretó con fuerza y los tornados fueron aplastados. Solo entonces Feng Dua Furutao se dio cuenta de que lo que varios de sus subordinados decían sobre la destreza de combate del Sunanin ya no era que fueran demasiado fuertes para evadir la responsabilidad, sino que estaban siendo conservadores. Yo tampoco soporto esto. Justo cuando estaba a punto de retirarse, una cadena lo enceró. Incluso si tuviera una armadura de chakra, era completamente ineficaz y las cadenas estaban fuertemente cerradas, cada vez más apretadas. Las tres personas de Langia Avalanche volaron hacia abajo, queriendo atacar el fragante fósforo para rescatar a Feng Dua Rajin Waves, pero las agujas de hielo de Bai fueron más rápidas. Docenas de agujas de hielo perforaron la armadura de chakra de las tres personas, haciéndolos incapaces de moverse en un instante y cayendo del cielo. Inmediatamente después, Feng Dua Furious Wave también fue estrangulado por la fragante cadena de diamantes de fósforo y se desmayó. Inmediatamente, los rebeldes controlaron firmemente a varias personas. Solo entonces apareció Yekan, obviamente muy satisfecho con el crecimiento de los tres niños. —Ustedes tres han hecho un buen trabajo. Estoy muy satisfecho. Creo que Lor Luosa también. Parece que finalmente han encontrado su corazón. Gracias señor Yekan por su supervisión. —¡X3! Los tres agradecieron sinceramente a Yekan. En ese momento, los tres ya no estaban confundidos. En ese momento, Xiang Lin dijo de repente. —Por cierto, princesa Xiaoxue, ¿cuál es exactamente el tesoro que le dejó su padre? ¿Puede dejarnos echar un vistazo? Asintió Feng Dua Xiaoxue de inmediato, sin esperar nunca que alguna vez fuera considerado como una pesadilla. La tormenta casi invencible en realidad se resolvió así. Después de pasar unos días juntos, me familiaricé mucho con Xiang Lin y otros. Llegué al lugar donde mi padre solía esconder el tesoro, me quité el colgante del cuello y lo inserté en el hueco del suelo. Al momento siguiente, la energía geotérmica acumulada en Snow Country durante muchos años explotó y la vegetación comenzó a extenderse. Pero parecía que debido a que la energía acumulada no era suficiente, la vegetación a medio extenderse se detuvo abruptamente. Feng Wash y Auxue miró hacia atrás con pánico y varias personas también estaban un poco estupefactas. La situación actual está más allá de las capacidades de unas pocas personas. Fue Yekhan quien dio un paso adelante para sentirlo y sonrió levemente. —Ya veo, ¿energía geotérmica? Si no te hubiera seguido, tu misión esta vez habría sido imposible. Presionó sus manos sobre la máquina y la quema se transmitió energía térmica al ingresar a la máquina, una energía térmica mayor que la energía térmica acumulada a lo largo de los años estalló en un instante. La vegetación se extiende por Snow Country más rápido que antes. El hielo y la nieve se derriten y el verdor se vuelve abundante. En este punto, la misión de Snow Kingdom se ha completado con éxito. Hay invitados en casa, así que llegó un poco tarde a escribir, ahora seguiré escribiendo el capítulo que debía ayer. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 166 La pregunta de Tsunade, suplemento 11 La entrada a Konoha Ninja Village estuvo muy animada hoy. Encabezado por Sarutobi y Ruzen, Mito Kadoenikaden Koharu, seguidos por innumerables élites de Konoha y patriarcas familiares, en el ático distante, Shimura Danzo se escondía entre ellos, esperando la llegada de Rasa. No solo ellos, sino también Tsuchikage Onoki, Jejowe Arti Akatsuchi de Iwagakure estaban a su lado. El Raikage, dos colas y nueve colas de Eden Cloud Village. El Daisuikage de Kirigakure Village, Terumimei, Zabuza y Yugao. La solicitud de opiniones sobre el examen conjunto de Chunin de las cinco principales aldeas ninja se envió a la aldea oculta de la arena, Rasa estuvo de acuerdo sin decirle una palabra, y luego Tsuchikage, Kirigakure Village y Kumogakure Village llegaron a Konoha uno tras otro. Todo lo que quedaba ahora era Ludao Sha, hoy era el día prometido y la información en el camino ya había sido entregada. El alegre acuerdo de Rasa superó las expectativas de Konoha, ella todavía pensaba que Rasa estaría insatisfecha y pediría un cambio de ubicación a la aldea oculta de la arena, pero Rasa no dijo nada y solo envió una lista de candidatos para el examen. A lo lejos, mientras todos esperaban, un carruaje avanzaba lentamente. Es el carruaje más común que tira de personas en la Tierra del Fuego. Maggi se sentó al lado del conductor. El conductor vio una gran cantidad de personas con sombreros de sombra en el umbral de la aldea ninja de Konoha. Ya no sabía cómo conducir el carruaje conducía su propio coche hay otro sentado en él. Marky saltó y abrió la cortina. Ludao Sha salió con Shie. Sonriendo y saludando a todos los presentes. Oigan, están todos aquí, me están esperando. Es mi culpa que esto haya sucedido, llegó tarde. Todos habían adivinado cómo llegaría Ludao Sha, pero nadie ha pensado en si Ludao Sha llegó en transporte o en carruaje y, efectivamente, tenía personalidad. Sarutobi Yiducen tomó la iniciativa de dar un paso adelante y dijo, Lo que sea que haya dicho Kaze Kagesama, todos tenemos que esperar. De todos modos, la última vez que las cinco sombras se reunieron fue antes de la Gran Guerra Ninja. Aquí abajo, hay odio irresoluble entre las distintas aldeas ninja. ¿Cómo es posible sentarse juntos tranquilamente, hablar y reír? Pero la aparición de Ludao Sha lo alcanzó. Independientemente de los viejos o nuevos rencores, nadie se atreve a no poner cara a Ludao Sha. Sarutobi Yiducen también estaba un poco desconcertado. Las cinco personas más importantes del mundo ninja estaban todas aquí, pero nadie mostró ningún descontento con Rasa. Aunque no era mi intención mostrar mi poder hoy, quería ver cómo reaccionaba cada sombra de la aldea ante Ludao Sha. Con respecto al asedio de la aldea oculta de la arena por parte de las cuatro principales aldeas ninja, ahora es sólo un acuerdo verbal y no existe un consenso real. La fuerza de Ludao Sha estaba ahí, y nadie fue tan estúpido como para aceptar Konoha de inmediato. Aunque Konoha no sabía que Kirigakure y Kumo se rindieron en secreto a Rasa, también sabían que el comercio marítimo entre la aldea oculta de la arena y Kirigakure estaba en auge en los últimos años y que los distintos departamentos de los dos países deberían ser buenos. De hecho, esto también se utilizó como un gran avance. Konoha prometió que si se eliminaba la aldea oculta de la arena, todo el comercio marítimo futuro pertenecería a Kirigakure Villaje. Pero no importa cómo mires a Teruminei mirando a Rasa ahora, ella se parece a la niña Wai-chun. ¿Puede Kirigakure así realmente lidiar con la aldea oculta de la arena? También está el ninja Kumo que no ha tratado con Konoha desde que llegó a Konoha, casi tuvo conflictos directos con el clan Yuga varias veces, pero en ese momento, frente a Rasa, se quedó callado y no dijo nada. ¿Qué pasa con tu mal genio en Junjin Villaje? Y Onoki, a quien siempre le gustó confiar en su vejez, en realidad vino a saludar a Ludo-sha sin ninguna insatisfacción. Cuando Onoki llegó ese día, salutó Viruzen no fue a saludarlo, por lo que Onoki estuvo en problemas durante mucho tiempo. Ahora espera a Ludo-sha, ¿por qué tiene tan buen carácter? Las cuatro personas del nivel de las sombras realmente parecían estar esperando especialmente a que Ludo-sha llegara a la puerta. Nadie les creería si les dijeran. Debes saber que varias personas tienen el mismo estatus. Danzo, que estaba observando en secreto, frunció levemente el ceño, Rasa no parecía estar gravemente herida como se rumoreaba. Además de Kirigakure y Kumogakure, Konoha e Iwagakure están observando a Rasa. No se atreven a usar ninjutsu sensorial, pero a juzgar solo por la apariencia, Rasa definitivamente no está tan gravemente herido como se ha extendido en el mundo exterior. Por el contrario, su rostro estaba sonrosado y parecía haber vivido más que los ancianos presentes. Hola compañeros Kages, los extraño mucho después de no verlos durante tantos años. Rasa sonrió y saludó a Tsuchikage, Raikage y Terunimei. Este no es el lugar para hablar. Vayamos primero a la sala de conferencias. Pero maestro Rasa, nos estamos preparando para realizar el examen Chuunin. ¿Dónde están las nueve personas que se inscribieron en su aldea oculta de la arena? Sarutobi y Duzin miró a izquierda y derecha. Pero no encontré nada otros preguntaron confundidos. Debes saber que la información proveniente de la aldea oculta de la arena es que hay nueve personas participando en la competencia Chuunin, especialmente Uchiha Izumi, ¿por qué no dejar que Sarutobi y Duzin todavía lo recuerde? Todavía faltan unos días para el examen Chuunin. Estarán aquí. Naruto no tiene de qué preocuparse. Por otro lado, Naruto, esta es la primera vez en tantos años que las cinco principales aldeas ninja celebrarán el examen Chuunin. Examen conjunto Chuunin. Me pregunto si sus arreglos de Konoha se han completado por completo. Está bien. Parecía haber un doble sentido en las palabras, y el corazón de Sarutobi y Duzin dio un vuelco. Luzia no quiere decir nada más al decir esto, ¿verdad? ¿O conoces el plan de Konoha y te atreves a venir en persona? Debes saber que ahora que las cinco sombras están reunidas, con la bendición de Torrosa, todas las personas del nivel de las sombras han dominado su propio modo mágico, y ahora solo hay tres personas en Nisa y Den Villaje. ¿Están seguros de que son tan arrogantes? Tú, Rasa, eres la persona número uno en el mundo ninja y hemos estado ocupados estos últimos años. Sin embargo, nadie se atrevió a tomar a Luzia a la ligera. Aunque las cuatro principales aldeas ninja se han unido, han acordado que Konoha tomará la iniciativa y llevará a la aldea oculta de la arena a una situación desesperada antes de que las otras tres principales aldeas ninja actúen. Ataquemos directamente a Rasa sin siquiera pensar en ello. Pero Konoha no es estúpido. Con la ayuda de la montaña Miaomu y la cueva Ryuhi, así como de Nagato enviado por Amegakure Villaje, tiene el legendario Samsara-Eye, que es solo ligeramente inferior a Malara. Además, mientras subas al barco pirata, no te tocarás y no actúas. Realmente pensé que Luzia era una persona generosa. Sarutobi y Ruzin dijo. Rasa-sama está bromeando. Es precisamente debido a los exámenes Chunin conjuntos de las cinco principales aldeas ninja que Konoha no se atreve a descuidar en absoluto y está completamente preparado. Escuché que Rasa-sama no se siente bien. Recientemente. ¿Te has estado recuperando todo el año? Me pregunto cómo estará la condición física del maestro Luzia ahora. Luzia sonrió y dijo. ¿Qué piensas? ¿Quieres saber? No te logré. Sin embargo, la falta de respuesta de Rasa hizo que Sarutobi y Duzin supusiera que algo andaba mal con Rasa, de lo contrario, la fuerza de Rasa no sería tan secreta como para que fuera normal darse un golpe directamente. La lesión de Luosa probablemente se debió a su fuerza vital, por lo que no podía distinguirlo por su apariencia. Porque no es normal que Luzia sea tan hablador. Mientras Dragón y Tigre se preparan para irse, Terunime y Raikage le transmiten noticias a Luzia, y Luzia, sin darse cuenta, le indica que se calme. En ese momento, una mujer que vestía un vestido con la palabra Juego cayó repentinamente del cielo, aterrizó con un pie, pero Shie la atrapó fácilmente y luego la empujó. Pero Tsunade se estabilizó, miró a Luzia con odio y dijo. Luzia, déjame preguntarte, ¿por qué mataste a Lord Slug y ocupaste el bosque de huesos húmedos? No me di cuenta de que eran más de las 12 en punto. Debi uno anteayer. Capítulo 167 El repentino ataque de Tsunade tomó por sorpresa incluso a Sarutobi y Ruzen, y gritó enojado. Tsunade, ¿estás loco? ¿Te atreves a atacar al Kaze Kage-sama? Aún no te has disculpado. Sarutobi y Ruzen entró en pánico, porque no importaba cómo se viera. Ante eso, ni siquiera pudo disculparse. Por ejemplo, hizo arreglos para que Tsunade probara si Rasa estaba realmente herido. Sin embargo, las acciones de Tsunade realmente no tuvieron nada que ver con Sarutobi y Ruzen. Fue completamente decisión del propio Tsunade. En ese momento, me enteré por Hiraiya que Slug Immortal fue asesinado por Luzia y que el bosque Shigou también estaba ocupado. Originalmente quería ir directamente a la aldea oculta de la arena para pedirle una aclaración a Rasa, pero luego Hiraiya me trajo de regreso a Konoha. Habíamos estado juntos en el reino de los fantasmas y Tsunade siempre había tenido una buena impresión de Rasa, no entendía por qué Rasa quería matar al Slug Saje. Después de todo, Luzia ha dominado la magia de Slug Immortal y no hay razón para matar a Slug Immortal. Tsunade miró a Rasa obstinadamente, sin intención de disculparse, sino que estaba esperando que Rasa se diera una explicación. Varias veces a lo largo de los años, había querido ir a la aldea oculta de la arena para averiguarlo, pero la tercera generación y Hiraiya siempre la habían detenido. Hiraiya lo persiguió ansiosamente y al ver que Tsunade ya había tomado medidas, no tuvo más remedio que decirle a la tercera generación que no lo había detenido. La tercera generación también tiene dolor de cabeza. Aunque es el maestro de Tsunade, Tsunade es en primer lugar la nieta de la primera generación y en segundo lugar la princesa del País del Fuego. Tiene un estatus trascendente en Konoha. Incluso ella, el Okage, no puede comandarla a voluntad. Shie levantó la cabeza, miró directamente a Tsunade y dijo lentamente, ¿Las acciones de Tsunade, son las intenciones de Konoha? Al ser atacado frente a tanta gente, no importa si eres territorio de Konoha o no, si eres Konoha o no. Ella no es la princesa del País del Fuego. Si no tiene una explicación satisfactoria, Shie obviamente no tiene la intención de exponerla fácilmente. Tsunade parecía solemne, aunque no ha superado la anemia en los últimos años, ha dominado la tercera etapa del retorno a la vida mediante la práctica del retorno a la vida y también puede entrar en el modo ALA. Aunque la dolorosa patada de ahora no fue un golpe con toda su fuerza, definitivamente fue capaz de romper rocas. Sin embargo, Scorpion lo atrapó a la ligera, incluso el Raikage, que tenía las habilidades físicas más fuertes presentes, nunca podría atraparlo tan fácilmente. El cuerpo aparentemente delgado de Scorpion es en realidad muy poderoso. Hace tiempo que escuché que el Raikage fue capturado por Scorpion durante un ataque furtivo a la aldea oculta de la arena. El propio Scorpion era un títere humano y la transformación de su cuerpo debe haber alcanzado su punto máximo. Sin embargo, como Sanin de Konoha y princesa de la Tierra del Fuego, Tsunade fue naturalmente responsable y dijo No tiene nada que ver con Konoha, es completamente mi propia intención, Rasa, incluso si quieres perseguirlo, tú primero debes responderme. Pregunta. Tsunade miró a Rasa sin inmutarse. Los Tsuchikage, Raikage y Mizukage presentes estaban todos viendo un programa y nadie quería escuchar los chismes de Rasa. A lo largo de los años, nunca había oído que a Luosha le gustaran las mujeres y que nunca se volvió a casar después de la muerte de su esposa. Escuché que él y su subordinado Yakan eran algo interesantes, pero nunca lo llevaron más lejos. En cuanto a Tsunade, aunque es unos años mayor que Rasa, sigue siendo una buena pareja. Y los dos parecían tener una historia. Teruminei comparó la escala y vio que ella no era inferior a Tsunade. ¿Podría ser que a Lord Rasa le gustan las personas mayores? Pero la mirada violenta de Tsunade no parecía la de alguien que fuera a lastimar a otros. Al estar rodeado de todos, Luosha no se sintió avergonzado en absoluto. Detuvo a Shie, que estaba a punto de enojarse, y dio un paso adelante para saludar a Tsunade. Tsunade, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. ¡Qué forma especial de saludar! ¿Pero quién te dijo que te mataré? ¿El inmortal babosa? Los muertos también ocuparon el bosque de huesos húmedos. Luosha dijo con tristeza. Tsunade, aunque no somos de la misma aldea, creo que deberías comprender un poco mi carácter desde el momento en que nos llevamos bien. El inmortal babosa ha concluido un psíquico. Contrato conmigo, y también aprendí el modo mágico. ¿Qué razón hay para matar al Slug inmortal? ¿Qué? Slug inmortal, se suicidó. Sacudió la cabeza ligeramente con tristeza. Tsunade estaba un poco aturdida, pensó que Luosha lo negaría y fingiría ser estúpida, pero nunca pensó que Luosha lo explicaría adecuadamente, y el motivo de la explicación fue que Slug sentó se suicidó. ¿Slug sage, se suicidó? ¿Cómo es eso posible? Luosha, no intentes mentirme. Tsunade, comprende tu propia identidad. Ya seas el Sanin de Konoha, la nieta de la primera generación, o la princesa del País del Fuego, en no pienso nada de ti, ¿qué crees que puedo mentirte? ¿O crees que yo, Luosha, te tendré miedo Konoha? ¿No es que mire hacia abajo en ti, todos los presentes han unido fuerzas, y no son mi oponente, ¿lo crees o no? Lu? Dijo Sunakon desde en, sus ojos recorrieron a todos y finalmente miró hacia la dirección donde se escondía Danzo, intencionalmente o no. Escaneados por la mirada de Luosha, todos inconscientemente evitaron mirarse entre sí, sin atreverse a mirarse. Aunque todos los presentes han dominado más o menos el modo de arte celestial, según la herencia, Luosha es el maestro de casi todos. Además, Uchiha Madara, a quien el Raikage tuvo que usar la fuerza de toda la aldea para derrotar, Rasa ya lo había hecho solo hace cinco años. Ninguno de los presentes cuestionó las palabras de Luosha. Tal vez todos puedan resistir a Rasa si se reúnen, pero para ser honesto, este es tu asunto de Konoha. ¿Por qué nuestras sombras de otras aldeas se involucran contigo? Sarutobi y Ruzhen estaba un poco avergonzado y dijo, Rasa-sama, Tsunade también se debe a su profunda relación con Slug-sama, Rasa interrumpió con impaciencia. Okage, ¿te pregunté? Sarutobi y Ruzhen se cayó avergonzado. Podía ver que Tsunade y Rasa aún tendrían algunas palabras que decir, pero se metería en problemas si se involucraba. Tsunade había entrado inconscientemente en el modo de pensamiento de Rasa. De hecho, Luosha no tenía ninguna razón para dañar a Immortal Slug. Luosha ya había hecho un contrato con Immortal Slug y era muy poderoso. Además, Tsunade conoce la fuerza de Slug inmortal. Con su cuerpo exagerado sin fin a la vista, división y regeneración infinitas, incluso si Luosha es más fuerte que su abuelo, no debería haber nadie en este mundo que pueda matar por la fuerza a Slug inmortal. Gente, como no puede ser derrotada, la rabosa también puede huir y es imposible saber cómo matarla. ¿Será que realmente hice algo mal? Entonces, ¿qué está pasando entre Immortal Slug y Shigibone Forest? Immortal Slug está realmente muerto. El pergamino del contrato no es válido y la muerte de Immortal Slug es un hecho indiscutible. Aunque Tsunade sintió que este asunto probablemente no tenía nada que ver con Luosha, como ex contratista del Bosque Shigou, aún era necesario saber qué sucedió en el Bosque Shigou. Luosha suspirió levemente, sintiéndose un poco triste y nostálgico. Tsunade, ya dije que Lore Slug se suicidó. ¿Suicidio? ¿Pero por qué? Tsunade no entendía cuál fue la razón por la que Lore Slug se suicidó. Luosha dijo seriamente. Porque la muerte de Slug sentó es por el futuro del mundo ninja y por la paz de la tierra. Luosha está listo para anunciar los secretos del mundo a todo el mundo ninja. En el pasado, Rasa difundió la versión celestial de Regreso a la Vida para aumentar la concentración de energía natural en el mundo ninja. Ahora la energía natural en el mundo ninja es nada menos que la de los tres lugares sagrados, y vuelve a la vida. Se ha vuelto tan popular como la técnica ninja de tres cuerpos, aumentando la energía del mundo cada vez que inhala y exhala. Ahora que se ha logrado el objetivo, es hora de anunciar la verdad sobre el mundo. Luosha nunca había planeado asumir algo tan grande como salvar el mundo por sí mismo desde el principio, lo mejor era que todos lo hicieran juntos. Pensé en varios planes para revelar la verdad sobre el clano Tsutsuki y el mundo ninja, pero todos fueron demasiado deliberados. Más tarde, el examen Chunin conjunto de las cinco principales aldeas ninja que Konoha organizó deliberadamente para sí fue una buena oportunidad. Ahora que Tsunade ha tomado la iniciativa de enviárselo a su puerta, es una oportunidad dentro de una oportunidad. Ahora que las sombras de las cinco principales aldeas ninja están aquí, y no siempre has sentido curiosidad por saber por qué no tomé esta técnica milagrosa de Return of Life como propia, en lugar de anunciarla a todo el mundo ninja? ¿Como un tonto? Las cuatro principales aldeas ninja estaban un poco avergonzadas, pero no lo niegues. Si las cuatro principales aldeas ninja han dominado la técnica secreta de Return of Life, que puede cambiar las calificaciones y también pueden dominar el modo mágico Senjutsu, deben estar estrictamente protegidos contra ella. Incluso si son del mismo clan, lo transmitirán a sus descendientes directos y no a sus descendientes, ni a sus parientes varones. Lushakua difundió la noticia desinteresadamente a todo el mundo ninja. Todavía no entiendo por qué. Inesperadamente, Shigulin también estuvo involucrado. Lushakua continuó. ¿Crees que el mundo ninja que conoces es el verdadero mundo ninja? ¿Sabes cómo era la tierra antes del ninjutsu? Todos sabemos que la secta ninja fue fundada por el sabio de los seis caminos, pero había diosas. En la tierra ante el sabio de los seis caminos. El dios de la vida y el dios de la guerra protegido por los tres dioses innatos, hasta que un día una mujer llamada Kaguya Otsutsuki vino a la tierra, contó brevemente la historia del batalla entre los tres dioses y Kaguya, y cómo nació el sabio de los seis caminos. Por supuesto, el proceso ocultó la traición del sapo inmortal, la serpiente blanca inmortal y la babosa inmortal, sólo dijo que después del fracaso de los tres dioses, se hicieron cargo de tierra santa y esperaron la reencarnación de los tres. Los tres dioses. El modo senjutsu es el método de entrenamiento nativo de la tierra antes del nacimiento del ninjutsu, y también es la única forma de luchar contra el clano Tsutsuki. Tsunade, aún debes recordar a la bruja Shion del reino de los demonios. Más tarde, después de Slud confirmado, Shion era la antigua diosa la reencarnación. Tsunade inconscientemente recordó la apariencia sagrada de Shion con alas. ¿Podría ser que ella fuera la reencarnación de la antigua diosa? No es de extrañar. Todos los demás estaban confundidos, observando la emoción y viendo lo que le sucedió. ¿Cómo podría convertirse en el origen de todo el mundo ninja? Sin embargo, de hecho, hay muy poca información sobre las cosas antiguas en el mundo ninja. Muy pocas personas saben siquiera que Kaguya es la madre del sabio de los seis caminos. Después de todo, la historia no es muy gloriosa y han pasado mil años. Resulta que el ninjutsu es una técnica traída por extraterrestres y el senjutsu es el método de cultivo nativo de la tierra. No es de extrañar que el senjutsu sea más poderoso que el ninjutsu. Después de confirmar la identidad de Shion, Slug Immortal le devolvió toda la energía mágica y el bosque de huesos húmedos acumulados durante miles de años a Shion, y murió por agotamiento de poder. Tsunade, debería ser mejor que yo para Slug Immortal. Claramente, si no muere voluntariamente, ¿quién puede realmente matarlo? Tsunade asintió inconscientemente y, debido a esto, creyó en la declaración de Lusha. Pero todavía estaba confundido. Pero si fue solo para heredar energía, ¿por qué se suicidó Slug Immortal? ¿Por qué no me lo dijiste? Lusha continuó. Por supuesto, es porque el tiempo de la tierra se está acabando y el cuerpo del 10 colas fue destruido por Uchiha hace muchos años. Madara canalizó el espíritu, ¿por qué crees que Uchiha Madara recolectó el chakra de las bestias con cola? Eso es porque solo al reunir el chakra de las bestias de 9 colas, las 10 colas no es solo Kaguya o Tsutsuki. El ex-Tsutsuki Kaguya era solo un soldado de vanguardia enviado a la tierra por el clan Otsutsuki, para recolectar el chakra de la tierra, pero Kaguya decidió traicionar. Ahora que miles han pasado muchos años, el clan Otsutsuki sabe que hay un accidente en la tierra, y ha enviado nuevos miembros de la tribu que están en camino a la tierra, y llegarán a la tierra en los próximos dos años, y son tres. Lusha continuó arrojando bombas. La expresión de todos cambió. Según Lusha, el clan Otsutsuki no era inferior al sabio de los seis caminos. Nadie sabía que tan fuerte era el sabio de los seis caminos, pero Lusha reveló que todavía estaba muy por detrás del sabio de los seis caminos. Un Rasa no puede ser derrotado por todos los presentes, y ahora hay cuatro de esos enemigos, incluido Kaguya o Tsutsuki. Entonces, la muerte de la babosa es para permitirle a la diosa recuperar su poder divino lo antes posible para poder luchar contra la tribu Otsutsuki que está a punto de atacar. Realmente no sé por qué Miaomusan dijo que maté a la babosa. Slug. En cuanto a por qué no te lo dije, porque el proceso involucraba a algunos, tu Slug-sama, con fobia a la sangre, no me dejó informarte, pero no esperaba que no hubieras venido a Sandiden. Villaje para confirmar conmigo durante tantos años. Lusha estaba un poco decepcionado. Tsunade se sintió avergonzada ahora. Nyobokuyama dijo que Rasa era tan atrofi, junto con la obstrucción de Sandai y otros, realmente no fue a la aldea oculta de la arena para pedir detalles. Según Lusha, culpó erróneamente a Lusha. Lusha Joujou continuó. No solo eso, el regreso a la vida también mejoró con la ayuda de la diosa y la babosa. También me pidieron que lo extendiera a todo el mundo ninja para hacer frente a la próxima invasión del clan Otsutsuki. De lo contrario, ¿crees que devolvería tu vida al mundo ninja gratis? Todos guardaron silencio por un momento y nadie sospechó que Lusha estaba diciendo mentiras. Originalmente, había más verdad que mentira, y muchas cosas coincidían con las leyendas de varias aldeas ninja. Originalmente se pensó que esto era una simple lucha civil en el mundo ninja, pero ahora ha escalado a un nivel tan exagerado como una invasión alienígena. Lusha compartió que hay muchos secretos ocultos detrás del regreso de la vida inmortal. No es de extrañar que Rasa sea generoso. En comparación con el odio del mundo ninja, tratar con el clan Otsutsuki es obviamente más importante. Lo siento, Kaze Kage-sama. Te culpé erróneamente se disculpó sinceramente Tsunade, había creído completamente las palabras de Rasa. Había visto el estado de diosa de Ciyuan, entendía la inmortalidad de Slug y creía en la explicación de Lusha. Lusha también quedó muy satisfecho. Eligió el momento adecuado. Contó la historia pasada en su totalidad, pero sólo glorificó el papel de los tres traidores y ocultó sus sucias puñaladas por la espalda. Una vez que comienza la propagación, Ciyuan puede recuperar el poder de la fe, lo que puede ayudar a Ciyuan a recuperar su fuerza más rápido. Los tres grandes inmortales son ladrones y Xion es un dios ortodoxo. Ahora que ha recuperado el control de Tierra Santa, puede aprovechar su fe. En el pasado, habría dudado si hubiera dicho algo casualmente, pero ahora que he practicado Senjutsu y tengo el respaldo de las cinco principales aldeas ninja, es difícil que la historia antigua no se difunda por todo el mundo ninja. La presión ahora está del lado de Toad Immortal y Wite Snake Immortal. Capítulo 168 El héroe debería estar en Konoha. ¿Crees que me he estado recuperando en los últimos cinco años? Te estoy dando la oportunidad de desarrollar tu fuerza. No dejes que venga el clano Tsutsuki y ni siquiera tendrás la capacidad de resistir. Luoxha miró a Sarutobi intencionadamente. Zan, se te ha dado la oportunidad. Si aún insistes en ello, no me culpes por ser despiadado. Ahora que Luoxha ha subido al nivel de los seis caminos, ya no teme la amenaza de los inmortales de los seis caminos. No importa cuán fuerte sean Indra y Asura, siguen siendo dos personas. Qué bueno es el mundo ninja ahora, cualquier reunión de grandes aldeas ninja no es inferior a estos dos. Terminé y dijo de repente. Señor raza, según usted, Madara Uchiha ha estado recolectando bestias con cola a lo largo de los años. ¿Resucitó deliberadamente a Kaguya o Tsutsuki? Las siete colas de la aldea ninja y las tres colas de nuestro Kirigakure ya estaban todas capturado por él. Luoxha dijo con desdén. Madara, este perdedor, nunca tomó en serio ni advertencia. Antes de que Kaguya fuera sellado hace mil años, se condensó en un zetsu negro con su propia voluntad. Este zetsu negro ha estado luchando contra Indra y Asura durante miles de años, y también ha cambiado el monumento de piedra del clan Uchiha. Uchiha Madara siempre ha pensado que Black Zetsu es su encarnación, lo cual es simplemente ridículo. Lo infinite Tsukuyomi es solo una voluntad. La gente se convierte en Uite Zetsu y sirve. Como soldados para que Kaguya luche contra el clan Otsutsuki. Solía levantar el chaleco de Uchiha Obito, pero ahora arrasa, naturalmente, no le importa quitarle el chaleco a Black Zetsu. A todo el mundo le gusta esconderse detrás de escena. Luoxha no está satisfecho con eso desde hace mucho tiempo. Ahora depende de cómo te escondas. Pensé que después de mi recordatorio, Uchiha Madara al menos lo verificaría, pero probablemente fue por la imperfección de la tierra, y la propia inteligencia de Madara también tenía problemas, pero no lo dudaba en absoluto. Luego les contó a todos los presentes sobre la situación y las habilidades de Jue, y todos inmediatamente se volvieron cautelosos. El solo hecho de poder imitar Lu a la perfección, e incluso poder tragarse los recuerdos, ya es aterrador. La trama en el mundo ninja ya es bastante caótica, y a Luoxha no le importa volverse más caótica. Cuanto más caótica es, más cosas en la oscuridad se pueden expulsar. Sarutobi y Ruzin se quedó un poco sin palabras. Originalmente convocó a las cinco grandes aldeas ninja para que tomaran conjuntamente el examen Chunin para conspirar contra Raza, pero después de la historia antigua de Raza, y mucho menos Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure, ni siquiera él piensa en tratar con Luoxha. Después de todo, Luoxha también es terrícola, pero el clan Otsutsuki está a punto de invadirlo. Es obvio que después de cosechar el chakra de la tierra y acabar con toda la vida en la tierra, ¿dejarán la tierra estéril quien quiere pelear entre ellos? Existe una alta probabilidad de que lo que dijo Luoxha no fuera mentira. El plan incluso se inició desde una etapa muy temprana, el regreso de la propagación de la vida y la oportunidad de dejar atrás la extinción de la aldea Yunjin. En la situación actual, la forma correcta es unir las cinco principales aldeas ninja e incluso el mundo ninja. Tsuchikage, Mizukage y Raikage se fueron con su propia gente. La declaración de Raza fue demasiado impactante y las tres principales aldeas ninja necesitaban digerirla más. Incluso después de que Konoha envió a Raza al lugar donde se alojaba, se apresuró al monte Myoboku para obtener la respuesta de Toazsage. Toazsage frunció el ceño y miró a Jiraiya, Tsunade, Sarutobi y Ruzen, Mitokado en Ikoaru frente a él, no supo hablar por un rato, Jiraiya ya le había contado a Toazsage sobre el proceso. Toad inmortal nunca esperó que Lusha realmente se atreviera a levantar la mesa y contar todo lo que había sucedido, pero afortunadamente, salvó las apariencias de algunas personas. Pero Lusha parecía haber estado volteando la mesa, entrecerrando los ojos y organizando sus palabras. Jiraiya preguntó, ¿Vic Toazsage, es cierto lo que dijo Lusha? Toazsage dijo, básicamente es cierto. Kaguya es de hecho un miembro del clan Tianwai. Los tres dioses lucharon con Kaguya y murieron. El exgeneral otorgó bendiciones a los seis caminos, por lo que los seis caminos sellaron a Kaguya con la tierra en mente. Pero no sea cerca de Zetsu. Tsunade dijo, ¿Entonces el Sluxage murió por autosacrificio? No fue asesinado por Rasa. Inmortal Toaz, punto 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 Lusha ni siquiera me pidió que expresara mis opiniones al principio. Sin embargo, Lusha no reveló que los tres habían dañado en secreto a los tres dioses. No tenía pruebas para continuar diciendo que fue Lusha quien lo hizo, por lo que no tuvo más remedio que decir. Tal vez, tal vez, pero no se puede descartar que Lusha haya arrebatado por la fuerza el poder de la babosa. Después de todo, yo no estaba con Slug en ese momento. Tsunade sacudió la cabeza y dijo, probablemente no. Aunque el poder de combate de Sluxama no es fuerte, su vitalidad este nazi puede tener clones ilimitados. Solo Sluxama no quiere, y nadie en el mundo ninja puede matarlo. Existencia, parece que malinterpretaste a Lusha. Toad inmortal. Eso es porque no viste cómo murió la babosa. Primero, perdió más de la mitad de su fuerza en el agua del mar y luego fue reprimida por la diosa. También significa que estás buscando la muerte. Pero el sapo inmortal sabía que sería inútil decir algo. Sarutobi y Ruzen dijo, ahora que el asunto se ha aclarado, Hiraiya y Tsunade, ustedes dos deberían irse primero. Los tres todavía tenemos algo que discutir con Toad Saje. Hiraiya en realidad también tenía algo que confirmar con Toad Saje. Las predicciones de Toad inmortal se volvieron cada vez más inexactas. Pero ahora que la tercera generación había hablado, no tenía prisa y se fue primero con Tsunade. En ese momento solo quedaban Sarutobi y Ruzen, Mitokaden y Koharu. Toad inmortal abrió los ojos, sus ojos estaban muy claros y dijo directamente, dime, ¿cuáles son tus planes para que ustedes tres se queden? Sarutobi y Ruzen dijo, Toad inmortal, queremos saber la verdad. En la situación actual, los cuatro principales, me temo que el asedio de la aldea ninja para matar a Raza nunca tendrá éxito. Incluso nosotros mismos no estamos seguros de si debemos tomar medidas contra Raza. Toad Saje dijo con calma, ¿es importante la verdad? Sarutobi y Ruzen incluso si lo que dijo Raza es cierto, está bien, ¿Okonoa realmente quieres tener otro dios antiguo en el mundo ninja y siempre prefieres a Raza? El efecto de bendición de tener la tierra santa de Dios solo será mejor. Incluso si la cueva Ryuhi y me reúno, el efecto no se puede comparar. Si las cosas continúan así, ya sabes lo que significa. ¿Significa que la aldea oculta de la arena siempre ha suprimido el mundo ninja? Si renuncias a la cooperación, es muy simple. Cancelamos el contrato, Yoboku Yama abandona el alcance de Konoha y permanece recluido hasta la muerte de Raza. ¿Puedes estar seguro de que puedes ser un aliado de la aldea oculta de la arena? Murmuró Sarutobi y Ruzen. ¿Ese gran barril del clan de la malera? ¿Todavía podemos luchar sin Raza? Toad Saje dijo, en el futuro original, ya sea que se tratara de Kaguya o Tsutsuki, no habría nada que ver con Raza. ¿Qué piensas? Déjame te digo la verdad. Bueno, aunque el cuerpo de Ryudao está muerto, ha estado monitoreando el mundo ninja. Si hay una situación irreversible, será Ryudao quien tome medidas para salvar la tierra, no Lugosha. Dado que Lugosha dijo que la razón de la generación anterior las reencarnaciones de Torai y Asura son Uchiha Madara y Senjuha Shidama. No dijo que sus reencarnaciones en esta vida todavía están en Konoha. Déjame decirte esto, si Raza no lo hubiera hecho. Si no hubieran estado aquí, habrían salvado el mundo ninja. De lo contrario, ¿por qué crees que nuestras tres tierras santas firmaron un contrato con tu Konoha? Puedo prometerte que mientras te decidas, el monte Myoboku y la cueva Ritchi harán todo lo posible para ayudarte. Sarutobi y Ruzen parecía haberse tranquilizado. También sabía lo que estaba escondido en la montaña Miaomu, por lo que estaba tan ansioso por matar a Raza, pero no importaba, siempre y cuando los objetivos fueran consistentes, la oportunidad de atraer a Raza fuera de la aldea oculta de la arena podría ser esta. En este caso, el plan permanece sin cambios. El mundo ninja necesita héroes, pero solo deberían estar en Konoha, al igual que la primera generación, no tú, Raza. Lo siento, la actualización de octubre siempre ha llegado relativamente tarde. Uno de ellos llevó a los niños de viaje y el otro salió a buscar regalos todos los días. Estos días son cumpleaños o bodas. Mañana habrá una fiesta de luna llena y una cumpleaños pasado mañana. Es más trabajo que ir a trabajar. Es simplemente una locura. Capítulo 169 Que Ludo ya no tenga retorno Cuando Sarutobi y Ruzen estuvo de acuerdo, el rostro de Toad Sentó permaneció tranquilo, pero estaba muy emocionado en su corazón. Incluso si Sarutobi y Ruzen no está de acuerdo, Toad Saje engañará a Sarutobi y Ruzen para que esté de acuerdo a través de Jiraiya. Ahora que la babosa está muerta, el bosque de huesos húmedos ha vuelto al control de la diosa. Desde la posición de Ludo Saje la diosa, es imposible que la montaña Miaomu y la cueva Ritchi se reconcilien con ellos. Será una cuestión de vida y muerte tarde o temprano. Si no estuviera restringido por la voluntad de la tierra, Toad Immortal y Wite Snaque Immortal habrían tomado la iniciativa de atacar la aldea oculta de la arena. Sin embargo, después de abandonar Tierra Santa, la fuerza de los dos caería por debajo del nivel del sexto camino y no serían el oponente de Ludo Saje en absoluto. Si a Ludo Saje le da la oportunidad de desarrollarse, no tendrá que esperar la llegada del clan Otsutsuki. Una vez que tenga la fuerza, Ludo Saje atacará el monte Miaomu y la cueva Ritchi. Dale a Ludo Saje algo más de tiempo para aumentar aún más su fuerza. Cuando la diosa recupere su fuerza, el ataque y la defensa cambiarán de manos, y la montaña Miaomu y la cueva Ritchi solo terminarán siendo aniquiladas. Hace cinco años, los dos lugares sagrados pusieron su peso sobre Konoha y no escatimaron esfuerzos para apoyar a Konoha. Si tú, Sarutobi y Rucen, realmente te rindes ahora, ¿no serían en vano nuestros esfuerzos? No existe tal verdad. Sarutobi, te alegrarás por la elección que tomaste hoy. Aunque ahora no puedo ver el futuro del mundo ninja, puedo estar seguro de que mientras Raza esté aquí, Konoha no tendrá un buen futuro. De hecho, no tienes que preocuparte, ya que si digo que puedo ayudarte, definitivamente te ayudaré, así que pongamos el plan final contra Ludo Saje en la montaña Miaomu. El Toad inmortal estaba desconsolado y estaba dispuesto a tomar riesgos. Como había tomado una decisión, tuvo que atacar con todas sus fuerzas. Ludo Saje encontró la oportunidad de matar a Slug solo después de dudar. En el mundo ninja, Toad Senin no puede mostrar su fuerza, pero en el monte Myoboku, Toad Sentoa es un nivel real de 6 niveles y, a diferencia de las babosas, Toad Sentinel tiene innumerables ranas y ranas, y también hay muchas con fuerza de nivel de sombra. Y su fuerza general no es la misma, ni más débil que la de Konoha. En la situación actual, dado que otras aldeas ninja tienen mucho que esperar, tomarán medidas personalmente. La combinación de la montaña Miaomu y Konoha hace que a Ludo Saje resulte imposible escapar. Sarutobi y Rucen finalmente se conmovió. Originalmente pensó que Toad Sentoa solo estaba hablando de eso y que su apoyo total solo podría lograrse enviando algunos sapos gigantes para ayudar, pero ahora en realidad quería presentarle a Raza la montaña Miaomu. Esto es, por supuesto, lo mejor. Él conoce el poder destructivo de Raza. Realmente está en Konoha. No está seguro de si sobrevivirá después de derrotar a Konoha. Toad Saje, ¿estás seguro? Estoy seguro, por supuesto. Raza puede ser muy fuerte, pero estoy seguro de que lo sujetaré en el monte Myoboku. Además de ustedes, los ninjas de Konoha, Raza morirá. A menos que Raza pueda ser como eso. Tienes que encontrar la reencarnación del dios de la vida tal como lo hiciste con el bosque Shigou. De lo contrario, no soy una babosa en la montaña Miaomu, ¿entonces puedes vencerme? Aunque no sé por qué Toad Saje es tan cooperativo, dado que el campo de batalla principal no está en Konoha, cualquier cosa funcionará. En cuanto al futuro desastre en el mundo ninja, Sarutobi y Duzen está preocupado, pero no está preocupado. ¿No has oído que el sabio de los seis caminos ha estado vigilando el mundo ninja? Tú, Luosa, estabas lejos de ser el salvador, tomaste la iniciativa de involucrarte. Comparado con el desastre en el mundo ninja que sucederá en un futuro lejano, Raza es una amenaza real. La fuerza es mucho mayor que la del ocaje de primera generación, y también tiene la completa bendición del bosque de huesos húmedos. A la larga, la aldea oculta de la arena siempre dominará a otras aldeas ninja. O caminar por la aldea oculta de la arena para siempre a partir de ahora o luchar hasta la muerte. Ahora que Mjoboku ya no está dispuesto a cooperar, esta puede ser la única oportunidad de matar a Raza. Los dos conspiradores se llevaron bien y discutieron los detalles de cómo tratar con Luosa. Se acordó que el partido final del examen Chunin se llevaría a cabo en el monte Mjoboku. En ese momento, Konoha y los sapos del monte Mjoboku tomarían medidas para mantener a Raza en el monte Mjoboku. Las otras tres grandes aldeas ninja no añadirían sal a la herida incluso si no tomaran medidas. En comparación con la destrucción del mundo ninja, la muerte de Raza obviamente beneficia más a cada aldea ninja. Después de despedir a Sandai y a otros, Toad Immortal inmediatamente usó la bola de cristal para contactar a Wite Snake Immortal. Wite Snake Saje dijo, ¿Has llegado a un acuerdo allí? Si no, le pedí a Danzo que actuara. He disfrutado de las bendiciones y la energía natural de nuestros dos lugares sagrados durante cinco años. Es imposible permanecer al margen. Toad Saje dijo, no es necesario, estuvo de acuerdo Sarutobi y Elupzen. Incluso si la amenaza de Raza no es provocada, Konoha no podrá evitar tomar medidas. Si a Raza realmente se le permite salvar el mundo, entonces la única voz que queda en el Shinobi. El mundo será la aldea oculta de la arena. Wite Snake Immortal dijo, ¿Pero estás seguro de que puedes matar a Lusha esta vez? Hace cinco años, estaba cerca de dominar la fuerza del sexto camino. Después de cinco años de inactividad, y con él con la ayuda de la diosa, Lusha ya ha alcanzado el sexto camino. El sapo inmortal dijo, no tienes que tener miedo incluso si tienes la fuerza de seis niveles. Slug falló porque no me escuchó. Mientras abandonara el fondo del mar y no dejara que el agua del mar redujera su fuerza, incluso con la ayuda de la diosa, Lusha no sería el mismo que antes. El oponente de la babosa. Enojado cuando lo recordó, pero si la babosa pudiera escuchar su consejo y abandonar el fondo del mar antes, Lusha no habría captado la debilidad. Se mostró reacio a desprenderse de esa pizca de energía natural y acabó perdiendo la vida. De lo contrario, Lusha no podría matar la babosa que no resultó herida, incluso sin la bendición de Tierra Santa. Ahora bien, incluso si Lusha ingresa al sexto nivel con la ayuda de la diosa, ¿y qué? No cometerá el error de una babosa, y la naturaleza no tiene una restricción natural para las ranas como el agua de mar. La muerte de la babosa se debió enteramente a su descuido, y el sapo inmortal creyó que no cometería el mismo error. La serpiente blanca inmortal estuvo de acuerdo. Y lo que es más importante, Lusha contó el antiguo secreto hoy, que parecía unir a todo el mundo ninja, pero también ofendió de manera invisible al sabio de los seis caminos. Kaguya es un extraterrestre. Aunque el sabio de los seis caminos nació con la bendición de la Tierra, ¿se le considera un extraterrestre? Si el inmortal de los seis caminos se considera un extraterrestre, ¿cuáles son los descendientes del inmortal de los seis caminos? En el análisis final, la persona más fuerte en el mundo ninja es el sabio de los seis caminos. Tú, Rasa, obviamente no te tomas en serio al sabio de los seis caminos ahora. Lusha ha ofendido mucho a los seis caminos esta vez. En el pasado, los seis caminos habrían intervenido porque ambos eran los salvadores de la Tierra, pero me temo que no harán nada en el futuro. Toa y Wittesnake también recibió vagas advertencias de los seis caminos. Sin embargo, después de la operación de Lusha, la mirada de los seis caminos desapareció, lo que significó que Toa y Wittesnake eran libres de lidiar con Lusha. El sapo inmortal dijo, Lusha ha estado tratando de recolectar el poder del mundo. No tiene tratos con los seis caminos, pero no se puede subestimar a Lusha. La fuerza de Lusha debería haber entrado en el nivel de los seis caminos. Cuando el cuando llegue el momento, estableceré el campo de batalla en Miao. Musan, usa todas tus fuerzas para no darle a Lusha la oportunidad de regresar. Cuando llegue el momento, calculo que la diosa tomará medidas. Tu responsabilidad es ayudarme a detenerme. La diosa. No hay problema. No hay supresión entre los tres lugares sagrados. La serpiente blanca inmortal está en la montaña Miaomu. También puedes usar tu fuerza. Mientras Tiyuan esté bloqueado, Lusha definitivamente no podrá escapar. Capítulo 170 Conociendo a Naruto y Sasuke en el restaurante de ramen. En ese momento, Rasa estaba sentada en el mostrador de Ichiraku ramen, esperando pacientemente el ramen. Por supuesto, no es su propia apariencia, sino la que vino usando la técnica de transformación. Cuando vio a Shouba, se quejó sin piedad. Dije que eres realmente bueno en Shouba. Te han ascendido de un puesto a una tienda. El dinero ganado por la aldea oculta de la arena está subsidiando la malera. ¿Estás listo? Preguntó Lusha en broma. Desde que Lusha recuperó el bosque Shigou, Shouda fue a la aldea oculta de la arena para abrir una sucursal. Como resultado, Lusha dio a luz verde y eligió la mejor ubicación, pero fueron a Corus y el chef contratado quienes abrieron. La tienda. Lusha no estaba loco hasta la muerte. Aunque Calamus es la hija de Shouba, no es la encarnación de la voluntad de la tierra, es solo una niña adoptada por Shouba. Shouba se rió. Lo que conduce mi hija es diferente de lo que yo conduzco. Lusha dijo. Shouba, la energía natural del mundo ninja es tan abundante ahora que también he entrado en los seis niveles, más la influencia de cada uno. Aldea ninja ya dominamos el modo Senjutsu. No creo que el clano Tsutsuki todavía pueda desenfrenarse. Es hora de que decidas apoyarme. Teuchi se rió y dijo. No cuento como apoyo. Ahora, iré a la aldea oculta de la arena en un año. Seis veces, ayudaré a Ziyuan a dominar rápidamente el bosque Shigou. No fuerces demasiado. Si soy demasiado parcial, me temo que los seis caminos realmente no podrán hacerlo. En los últimos años, Lusha y Shouba han estado estrechamente conectados. En ese momento, los tres principales la Tierra Santa fue arrebatada por los tres inmortales, y la voluntad de la Tierra fue apagada por la voluntad de Shouba de cerrar la transmisión de energía de la Tierra. Después de que el bosque de huesos Shigui fuera recapturado, se reabrió lo antes posible. También ayudó a Ziyuan a recuperar fuerzas. La fuerza del Shion actual es sólo un poco más débil que la de Pirosa y no está lejos de la cima del pasado. Ziyuan estaba aún más asombrado por Lusha. Habían acumulado fuerza de seis niveles durante miles de años. Lusha sólo había estado practicando durante unos años. Pensó que había recuperado el poder de la diosa y que podría ser el muslo de Lusha. Al final, el muslo más grueso seguía siendo Lusha. Pero lo más feliz es la pelea manual. Con Rasa y Ziyuan aquí, incluso si Kaguya resucita, habrá suficiente poder de lucha para proteger la Tierra. Shouda también intentó comunicarse con Liu Dao, pero desde que Lusha fue ascendido al nivel 6 Dao, Liu Dao ya no contactó a Shouda. Shouda no sabía qué estaba planeando Saje of Six Pads, por lo que pensó que tenía algunas objeciones a Lusha. Después de todo, Asura e Indra habían estado establecidos durante miles de años, sólo para ser reemplazados por Rasa. Justo cuando estaban pensando en ello, el trío de un chico de amarillo, un chico de negro y una chica de cabello rosado entraron a la tienda de ramen, se sentaron en una mesa y pidieron ramen en sus manos. Jefe, tres tazones de ramen tejida y luosa se miraron y sonrieron. Tengo muchas ganas de que llegue fulano de tal. La persona que vino fue la reencarnación de Asura e Indra, el equipo de tres personas de Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, el equipo 7 de Konoha. Aunque la trama es generalmente confusa, las instrucciones sutiles aún se revisarán inconscientemente. El oportuno regreso de Jiraiya a la aldea hizo que Naruto se sintiera cálido nuevamente, porque Jiraiya era la única persona que sus padres decían que podía confiar. Aunque Naruto ya no confiaba tanto en la aldea, aún así aceptó a Jiraiya. Gracias a los muchos años de enseñanza de Jiraiya, aunque ya no es el joven apasionado que era antes, todavía considera a Naruto como su objetivo. Sin embargo, el propósito de querer ser Okage no es ser apasionado y de mediana edad como en el libro original, sino cambiar la oscuridad de la aldea después de convertirse en Okage. Siguiendo a Jiraiya para practicar ninjutsu a lo largo de los años, practicó el chakra de las nueve colas temprano. Debido a que estaba decidido a reformar Konoha, el Naruto actual no es la persona de bajo nivel en el trabajo original, sino un genio que no es inferior a Sasuke. Todas las calificaciones fueron a nunca perdió una pelea en la escuela ninja. Es broma, Naruto, que domina las cinco colas, realmente explotó. ¿Cómo podría un grupo de genin ser sus oponentes? Lo mismo ocurre con Uchiha Sasuke. Después de la noche del genocidio, la tribu Uchiha fue derribada y reconstruida, y los miembros supervivientes de la tribu Uchiha se dispersaron en Konoha. Pero después de todo, no es que Sasuke se quede solo como en la obra original. Sasuke siempre inconscientemente buscará consuelo en sus antiguos tíos, tías y abuelos. Su personaje no es tan frío como en la trama. Aunque los miembros supervivientes del clan Uchiha odian a Uchiha y Tachi, simpatizan mucho con Sasuke. Aunque no tenía el Kyuubi de Naruto, debido a la muerte de sus padres, Sasuke también abrió los tres Magatama Sharingan temprano, aunque no pudo alcanzar a Naruto, no se quedó atrás. La relación entre el primero y el segundo ha estado en contacto durante todo el año. Los dos adolescentes, que tenían sus propias preocupaciones, se hicieron buenos amigos. La séptima clase de Konoha también se formó durante la división de graduación, pero el instructor fue cambiado de Kakashi a Jiraiya. Porque Kakashi ahora se ha convertido en el ministro de Anbu. Oigan, ustedes dos han oído hablar de la historia antigua del mundo ninja de la que habló el maestro Kaze Kage de la aldea oculta de la arena hoy. No esperaba que la madre del fundador de la secta ninja, Rokudo Saje, fuera en realidad un extraterrestre y quisiera destruir la tierra. También puede convertir a las personas en Zetsu Blanco, eso es tan aterrador. Sakura habló sobre los chismes de hoy. La historia del mundo ninja ya es un tema del que todos en Konoha hablan hoy, y rápidamente se ha extendido a todo el mundo ninja a través del departamento de inteligencia. Sakura estaba preocupada. Dije que no nos convertiremos en Zetsu Blanco también. Escuché que Kaguya está a punto de resucitar, y además de Kaguya, hay otros clanes Otsutsuki que vienen a la tierra. La tierra está realmente llena de desastres. Qué difícil es, dijo Naruto con calma. Probablemente no. No dijo también el maestro Kaze Kage que mientras puedas cultivar la energía natural hasta la segunda etapa, podrás resistir el Tsukuyomi infinito. Sakura, tu vida no ha sido restaurado por primera vez. ¿Es la segunda etapa? Debido a que tiene un objetivo más alto, Naruto ahora está concentrado en entrenar y no se ha convertido en el perseguidor de Sakura. Él y Sakura simplemente tienen una relación normal de compañero de equipo. Sin embargo, Sakura es adicta al firme Naruto y al atractivo Sasuke y no sabe cómo elegir. Sasuke siguió, no te preocupes, Lord Kaze Kage también dijo que el requisito previo para resucitar a Kaguya es tragarse el chakra de todas las bestias con cola, y todos en el mundo ninja saben que una cola está en el cuerpo del hijo de Lord Kaze Kage, Gaara. Incluso Gaara y el Kaze Kage no permitirán que la aldea Amegakure resucite a Kaguya. Después de todo, si el Hinchcreti saca las bestias con cola, la única manera es la muerte. De hecho, aunque lo que dijo Rasa era serio, la aldea Amegakure incluso había capturado a los 7, tiles y 3 tiles, pero Kaguya no puede resucitar sin recolectar el poder completo de la bestia con cola. Debido a la existencia de Gaara, Rasa, la actual persona número 1 en el mundo ninja, está destinada a no sentarse y ver cómo la aldea Amegakure recolecta bestias con cola. En ese caso, ¿qué te preocupa? Además, aunque se puede decir que el cálculo de Eizetsu es infalible, fue calculado sin intención. Ahora todo el mundo ninja sabe que quieres resucitar a Otsutsuki Kaguya, y también sabe que es el llamado Infinite Tsukuyomi. ¿Cómo es posible? También te permite recolectar bestias con cola con tranquilidad. Si no funciona, enviaremos a todos los Hinchcreti a la aldea oculta de la arena. Tú, aldea Amegakure, ¿te atreves a atacar la aldea oculta de la arena? Capítulo 171 ¿Al maestro Lusha le gusta engañar a los niños? Sakura asintió, Sasuke tenía razón, mientras Gaara fuera un Hinchuriki, no había necesidad de preocuparse por la resurrección de Kaguya. Solo Naruto sonrió amargamente, y también el propio Hinchuriki. Es una pena que Gaara también tenga un padre que es un Kage, y la vida de Gaara es completamente diferente a la suya. Pero pase lo que pase, tienes que ser fuerte. Sakura, el maestro Jiraiya ya se ha puesto en contacto con Tsunade-sama para enseñarte. Tu progreso en Ninjutsu es demasiado lento Sakura se sonrojó. Rodeada de dos chicos guapos, Naruto y Sasuke, Sakura no tenía intención de practicar, durante la trama fue porque no pudo alcanzar a Naruto y Sasuke, pero ahora no tiene conciencia para practicar mucho. Incluso Jiraiya vio que el talento médico de Sakura era bueno y recomendó a Tsunade que le enseñara a Sakura con anticipación. El progreso de Sakura fue muy lento y Tsunade estaba muy insatisfecho con él. Ahora Shizune está enseñando. Cultivar este tipo de cosas es inútil si no trabajas duro y otros te instan a hacerlo. Esa persona trabajará duro en un intento de salirse con la suya actuando coquetamente, Naruto y Sasuke sonrieron impotentes. Su deber de recordarles había sido cumplido, y era asunto de Sakura como practicar. En ese momento, Tata trajo los fideos ramen para los tres y los tres dejaron de hablar. Rasa miró a Naruto y Sasuke con gran interés. Originalmente quería secuestrar a Sasuke, pero se rindió debido a la advertencia de Six Pads. Entre los niños que ha entrenado ahora, Gaara, Kinimaro y Zirgo no tienen menos potencial que ellos dos. Pero al fin y al cabo son las reencarnaciones de Asura e Indra, con miles de años de acumulación, y son los hijos destinados del mundo, un pequeño empujón no viene mal. Se acercó a la mesa de Naruto y saludó. Naruto, mucho tiempo sin verte. Has cambiado mucho. Naruto miró a Ludo-Sha, su memoria se despertó gradualmente y había color en sus ojos. Tú fuiste quien me invitó en ese entonces. ¿Mi tío que come ramen? Rasa asintió. Es tan raro que todavía me recuerdes. Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Rasa era una de las pocas personas a las que no le importaba su identidad como zorro demonio. ¿Cómo podría no estar impresionado? Cuando Ludo-Sha se fue sin despedirse, Naruto pensó que algo le había pasado a Ludo-Sha. Afortunadamente, Shouda y Naruto finalmente se despidieron de Ludo-Sha. Tío, cuando me invitaste a comer ramen, ahora me he convertido en un verdadero ninja. Tío, es mi turno de invitarte a comer ramen hoy. Eso es lo que planeé. Hian-Hian presentó a Ludo-Sha a Sasuke y Sakura. Los ojos de Sasuke se iluminaron cuando escuchó esto y dijo. Tío, eres un hombre de negocios de la aldea oculta de la arena. ¿Sabes cómo se trata al clan Uchiha en la aldea oculta de la arena? Uchiha es equivalente a un tabú en Konoha, especialmente frente a Sasuke. Naruto y Sakura rara vez lo mencionaban. Aunque Konoha tiene un punto de contacto con la aldea oculta de la arena, Sasuke no preguntó debido a sus respectivas posiciones. Después de que el clan Uchiha fue exterminado, a excepción de los Uchiha de buen corazón que no estaban dispuestos a abandonar su tierra natal, básicamente la mayoría de los miembros del clan se mudaron a la aldea oculta de la arena. Sasuke quería saber sobre la situación de los miembros del clan. Ludo-Sha miró a Sasuke y dijo. Mira el patrón en tu cuerpo, también eres miembro de la tribu Uchiha. Los Uchiha en la aldea oculta de la arena viven muy bien. ¿Sabes que ahora hay un lema en la aldea oculta de la arena? Pregúntale a Uchiha si tienes alguna dificultad. Nami, los Rasa creó un departamento de policía popular específicamente para ellos. Tiene una muy buena relación con los aldeanos de la aldea oculta de la arena y se ha integrado completamente en la aldea oculta de la arena. El patriarca es la octava generación de Uchiha. Hay un hombre llamado Uchiha Izumi, que ahora es la aldea oculta de la arena. ¿Dónde están las nueve nuevas estrellas? Tío Yasiro, hermana Izumi, cierto, Sasuke se sintió un poco aliviado y un poco nostálgico, y finalmente se convirtió en un suspiro. Aunque todavía era joven en ese entonces, también conocía los conflictos cada vez más irreconciliables entre la aldea y su familia. Con el paso de los años, a medida que crezco, entiendo más. Aunque Konoha prohibió al Uchiha superviviente hablar sobre lo que sucedió en ese entonces, Uchiha Itachi también admitió públicamente que lo hizo. Pero Uchiha, a quien no le importa la vida o la muerte, no le importa la prohibición de Konoha, ya le ha dicho a Sasuke lo que sabe, por lo que no puede perdonar a su hermano. Aunque mi hermano me quiera, otros también tienen parientes. A pesar de que su hermano había hecho cosas tan escandalosas, el Uchiha que se quedó en Konoha todavía cuidó con entusiasmo al joven Sasuke, y varias familias lo ayudaron a crecer. El nieto de la abuela Sansen era obviamente tan mayor como ella, pero murió la noche del genocidio. También está el hijo del abuelo Wuzu. Aunque estaba vivo, se sentía aún más culpable. De hecho, los supervivientes también persuadieron a Sasuke para que abandonara la aldea y fuera a la aldea oculta de la arena. Yasiro y los demás nunca te culparán. Después de todo, Sasuke no es como ellos y ya no se preocupa por la vida o la muerte. No es que Sasuke nunca hubiera pensado en eso, pero siempre descubría accidentalmente que muchas personas lo estaban observando, por lo que sabía que le era imposible salir de Konoha. Como no podemos irnos, no nos iremos. Mi hermano tomó esa decisión por el bien de la aldea, pero yo realmente quería esperar hasta que volviera para preguntarme si valía la pena. Al ver esto, Lusha dijo directamente. En realidad, Izumi Uchiha también vendrá a esta competencia de examen de Chunin. Si te das cuenta, puedes alcanzarla. Los ojos de Sasuke se iluminaron. La hermana Izumi también regresó. Casi lo hizo. Es posible que mi cuñada nunca pueda hacerlo ahora. Gracias, tío, Naruto, ¿por qué no me dejas invitarte a comer ramen hoy? Naruto sacudió la cabeza repetidamente. Acepté invitarte. Ve a la parte de atrás y haz fila. Si lo sientes avergonzado, puedes programar una cita con el tío nuevamente. Sasuke no sabía si reír o llorar, y sabía que Naruto estaba desviando sus emociones. En ese momento se abrió la cortina de la puerta y entró Jiraiya. Todos ustedes están peleando sobre a quién invitar. Cada vez que vengo, me piden que los invite. A veces se apresuran a invitar a otros. Maestro. En Ichiraku ramen, Zahorai lo vio como se esperaba, y vio a Naruto y Sasuke. Apresurándose a invitar a la gente a cenar. No pude evitar bromear. En el pasado, Jiraiya no habría regresado a Konoha tan temprano. Odiaba la lucha política en Konoha tanto como Tsunade, pero con el nacimiento prematuro de Kyugi, tuvo que regresar para cuidar al hijo de la profecía que hubo escrito. Como resultado, unos años más tarde, Toad Sage le dijo a Jiraiya que el futuro ya era impredecible y que el futuro del niño de la profecía había cambiado. Independientemente de si es hijo de la profecía o no, Naruto también es hijo de Minato. Especialmente después de ver a Naruto, se puede concluir en un instante que Naruto debe ser consciente de la naturaleza sucia de la aldea. Jiraiya casi invirtió varias veces el esfuerzo en lograr que Naruto desconfiará de él y dejara de ser hostil a la aldea. Después de todo, esta es la aldea donde tu padre huyó. Si crees que no es bueno, entonces te vuelves más fuerte y lo cambias. Finalmente, Naruto fue conducido de nuevo al camino correcto, y cuando se dividieron en clases, también le dio a Naruto la séptima clase y se convirtió en el instructor Hounin. Hiraiya no se limitaba a asuntos triviales y los pocos se llevaban armoniosamente. Hiraiya se sentó y Sakura dijo, el maestro es tan rico, por supuesto que es un regalo para el maestro. Hiraiya sonrió, en ese caso, esta comida también debería ser un regalo para el maestro. Los tres vitorearon y varias personas terminaron de comer. Se fueron uno tras otro, pero Hiraiya se quedó deliberadamente con Ludo-sha. Entonces, señor Ludo-sha, ¿cuándo te aburriste y engañaste a los niños? Capítulo 172 Montaña Miaomu, yo, Ludo-sha, la quiero. La atmósfera se volvió tensa por un momento, Hiraiya miró fijamente a Ludo-sha, como si quisiera leer los pensamientos de Ludo-sha. Sin embargo, Rasa siempre estaba sonriendo, Orochimaru se había conocido, Tsunade se había conocido, y entre los Sanin de Konoha, solo Hiraiya nunca se había conocido, y solo habían tenido una breve reunión en este momento. Toda la trama de Naruto también comenzó gracias al hijo de la profecía de Hiraiya, y Hiraiya es más como el guía de Naruto. Hiraiya, hablando de eso, hace cinco años te pedí que contactaras a Mio Bokuyama. Te debo un favor. No fue sorprendente que Hiraiya se enterara. Rasa no se escondió demasiado y se transformó. Es solo para evitar demasiados problemas. Hiraiya seguía en guardia, aunque siempre había escuchado el nombre de Rasa, esta era la primera vez que lo enfrentaba de frente, Rasa ahora era reconocida como la persona número uno en el mundo ninja. No me atrevo. Solo le pregunté a Kaze Kage-sama casualmente. Además, no funcionó. No es un favor. ¿Estás seguro? Hiraiya, debes saber que mi favor es muy valioso ahora. Puede salvarte. En ese caso, quiero usarlo ahora. Me pregunto si Lord Kaze Kage está aquí para atacar a Naruto hoy. ¿De verdad usas favores preciosos como este? Ludo-sha-wan dijo gusto. Parece que Naruto es muy importante para ti. Es una lástima que lo estés pensando demasiado. Solo vine a comer ramen y conocer a Naruto. Al igual que hace cinco años, no tengo idea de Naruto. Incluso salvé él. Es solo un nueve colas. ¿Crees que vale la pena mi complot? Realmente lo quiero. ¿Puedes detenerme si lo secuestro? Aunque lo que dijo Ludo-sha era la verdad, todavía lo era. Hiraiya sacudió la cabeza y dijo, en alerta. Como Ludo-sha dijo que no había conspiración, definitivamente no lo hizo. Todavía tenía la credibilidad de ser la persona número uno en el mundo ninja. Aunque la bestia de nueve colas de Naruto es conocida como la bestia de cola más fuerte, Rasa no es diferente de un cachorro, después de todo, ha derrotado a Senjuas y Rama y Uchiha Madara sucesivamente. En aquel entonces, estas dos personas habían capturado todas las bestias con cola y las habían sentado en fila en la entrada de Konoha. Hiraiya en realidad se ha opuesto al examen conjunto de Chunin de las cinco principales aldeas ninja de esta vez. Aunque Konoha F4 no le contó a Hiraiya sobre el plan para atender una emboscada a Rasa, Hiraiya todavía sentía que algo andaba mal. Y olió el olor a conspiración. Las cinco principales aldeas ninja realizaron conjuntamente el examen Chunin. Sería razonable si lo realizara la actual aldea oculta de la arena. ¿Por qué estás en Konoha uniéndote a la diversión? Además, Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure habían estado enemistados durante muchos años, y pudieron dejar de lado temporalmente sus enemistades anteriores y sentarse. Antes de que la aldea oculta de la arena llegara a la aldea oculta de la arena, espiaron varias veces y dijeron que no había ninguna conspiración. Hiraiya no lo creía, pero el tercero Kage no lo dejó pasar. Hiraiya participó, pero Hiraiya simplemente lo ignoró. Desde que emité. Nyoboku se mudó a Konoha hace cinco años, Toazage ha cambiado. Habló directamente con el tercera generación sobre muchas cosas, como ahora. ¿Pero es Ludocha realmente tan calculador? Gracias Kage-sama por aclarar mis dudas. Estoy demasiado preocupado. Mientras no estés apuntando a Naruto, entonces no tengo que preocuparme Rasa sonrió. Esto es bueno. ¿Qué pasa si estoy apuntando a Konoha? La Iya dijo. Eso es lo que pidió Konoha. Esta competencia de examen Chunin no fue iniciada por Kage-sama. Si realmente fue el objetivo de Kage-sama, solo puedo culpar a algunas personas por no poder ver con claridad. Hiraiya no me gusta la política. Si me gustara, me habría convertido en el Kage-K de quinta generación, o incluso en la cuarta generación. Inicialmente ayudó a Minato, pero al final vio como Minato era restringido por algunos viejos, especialmente porque Minato era discípulo de Sarutobi. Después de la muerte de Minato, Hiraiya quedó completamente decepcionado y dejó Konoha. Esta vez regresó a Konoha no por el reclutamiento de la tercera generación, sino por el contacto de Naruto a través de la editorial. El uso de esta información de contacto demostró que Naruto había visto los pensamientos dejados por Minato. Después de regresar a la aldea, Hiraiya también investigó la vida de Naruto desde la infancia y se enojó aún más. Minato dedicó su vida a la aldea, pero su único hijo fue tratado como un monstruo. Después de haber vivido una vida sin comida y ropa desde la infancia, la tercera generación simplemente cambió de tema avergonzada. La razón por la que Hiraiya se quedó en Konoha fue solo por Naruto. Originalmente quería tomar a Naruto e irse directamente, pero Konoha F4 lo bloqueó y Toazage hizo las paces, por lo que tuvo que cambiar de opinión. En opinión de Hiraiya, Konoha alguna vez estuvo demasiado alto y no podía aceptar el hecho del surgimiento de la aldea oculta de la arena. Ha estado pensando en planear algo para convertir a Konoha en el número uno en el mundo shinobi nuevamente. Rasa sentía un poco de curiosidad por la actitud de Hiraiya. ¿Alguno de los anens de Konoha realmente piensa de esta manera? ¿Sarutobi Iruzen es tu maestro, verdad? Hiraiya sonrió amargamente y de repente habló de Anzo. He peleado con Anzo tres veces. La primera vez, Orochimaru, Tsunade y yo pudimos sobrevivir bajo sus manos. La segunda vez, pude luchar contra Anzo solo sin perder. La tercera vez, Anzo eligió evítame cuando me vio. En lugar de pelear. No quiero ser ese tipo de persona, solo soy un ninja puro y no quiero ser cegado por nada. El ex-Sarutobi Iruzen también fue una persona pura que optó por cubrir a sus compañeros de equipo y morir solo. Es una lástima que décadas de carrera en el ocaje hayan hecho que este joven ya no sea puro y esté profundamente atrapado en el poder y no pueda liberarse. Esto fue cierto para Sarutobi Iruzen, al igual que Shimura Danzo, Mitomonen y Koharu Koharu. Justo lo que dijiste, si alguna vez llega el día, le daré a Konoha un trato decente. También es esta obsesión la que le permitió a Hiraiya convertirse en la persona más fuerte desde el fondo del Samin. Entonces me gustaría agradecerle a Kaze Kagesama. Maestro, maestro, ¿por qué es molesto en venir? Por las palabras de Rasa, Hiraiya no sintió en absoluto que Rasa considerara a Konoha como un oponente. En comparación con el formidable enemigo de Konoha que se acercaba, a Rasa no parecía importarle. Quizás los únicos enemigos que le importaban a Rasa eran el nivel de Kaguya y Otsutsuki. Al despedirse de Rasa, Hiraiya se giró y se fue. Rasa estaba muy feliz de conocer a Hiraiya. Simplemente no sé si Hiraiya estaría tan tranquilo si supiera que su próximo objetivo era el Monte Myoboku. Después de que terminó de hablar sobre la historia antigua, las distintas aldeas ninja no se sentaron juntas para discutir contramedidas de inmediato, sabiendo que Konoha no dejaría de conspirar contra él y perdieron la única oportunidad que le dejó a Konoha. Pensando en ello, todos saben que no se quedarán quietos viendo la resurrección de Kaguya debido a la existencia de Gaara. El clan Otsutsuki está demasiado lejos y, a menos que el oponente plante un árbol sagrado, el 10 colas volverá a causar estragos. A menos que realmente le sobrevenga un desastre, nadie lo afrontará. Afortunadamente, Lusha no esperaba demasiado de ellos al principio, ahora que todos están practicando y el mundo ninja está lleno de energía natural, es suficiente para él. También está la rendición de Cloud Eden Village y Kirigakure Village, así como la cooperación secreta de Orochimaru. El poder combinado es suficiente para luchar contra el clan Otsutsuki. Pero no puedes esperar a que otros trabajen duro y luego tú, Konoha, siéntete y disfruta de los resultados. Como todavía te atreves a conspirar contra ti mismo, debes tomar una decisión consciente. Mediante el escaneo de la mente de Kagura, se han dominado las entradas al monte Miaomu y a la cueva Ritchie. Jugó, el dios de la muerte, y el monte Mjoki. Montaña Miaomu, yo, Lusha, la quiero. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 173 Madara fue engañada nuevamente por C. Pueblo Yujin. El resucitado Madara Uchi apellizcó el cuello de Black Zetsu, con los ojos llenos de ira solidificada. ¿Mentirme? Zetsu negro. Claramente eres la voluntad de Kaguya, no la mía. El plan de E.O. D.O. También es resucitar a Kaguya. Infinite Tsukuyomi solo creó Wite Zetsu. Muy bien, muy bien, atrévete a jugarme una mala pasada, Uchiha Madara. Vete al infierno. El cuello de I.J.E. estaba atascado, pero no se atrevió a resistirse. La noticia de que Rasa había revelado la historia del mundo ninja había sido enviada a Megakure Village, y Madara Uchiha estaba furiosa después de enterarse de todo. No es de extrañar que Ludo-Sha se recordara a sí mismo que el mundo ninja no era tan simple como imaginaba, y se rió de Ludo-Sha, sin esperar que fuera la persona más estúpida. Otsutsuki Kaguya, 10 colas, proyecto Ojo de la Luna. Básicamente estaba haciendo ropa de boda para otros. Afortunadamente, pensó que fue gracias a su fuerte fuerza de voluntad que nació Black Zetsu. Inesperadamente, Black Zetsu era en realidad la voluntad de Kaguya y no tenía nada que ver con él. Me ha engañado durante décadas, lo cual es más intolerable. Soy Madara Uchiha. No importa si eres madre de seis reinos o un alienígena de mierda, si te atreves a conspirar contra mí, soportarás las consecuencias de conspirar contra mí. Black Zetsu no es una persona en el sentido tradicional, aunque Uchiha Madara le aplastó el cuello, no murió. Para permitir que Uchiha Madara desahogue su huida, Black Zetsu no se resistió. Después de miles de años de largo trabajo, finalmente vio la esperanza de resucitar a su madre, e incluso estuvo tan cerca, solo para ser frustrado por Ludo-Sha. Inesperadamente, Ludo-Sha sabía todo sobre los tiempos antiguos e incluso les contó sobre ello, incluso Eijue no sabía muchas cosas. A Ludo-Sha le basta con saber cosas sobre la antigüedad, ¿por qué tiene tan claros sus propios asuntos? Obviamente ni siquiera los seis caminos sabían de su nacimiento, solo su madre lo sabía. Al ver que Madara Uchiha había desahogado su huida y ya no estaba tan enojado, Black Zetsu dijo, Madara, admito que soy la voluntad de Kaguya y te he usado, pero también te ayudo sinceramente. ¿Por qué solo escuchas a Rasa? ¿Una declaración unilateral? El proyecto Moneye puede crear Baijue, pero también puede crear paz permanente. ¿Aún quieres mentirme? ¿Por qué debería mentirte? Hablando de eso, estás un descendiente de Indra, Indra es hijo de Rokudo, y yo debería ser considerado el hermano de Rokudo. De hecho, somos una familia. La expresión de Uchiha Madara cambió mucho y volvió a apretar la muñeca. Te estás aprovechando de mí. ¿Quieres ser mi antepasado? ¿Estás bromeando? Indra es el antepasado de Uchiha. ¿Quieres decir que eres el tío de Indra y el coautor también es mi antepasado? Se dice que Rasa también tiene la sangre del clan Uzumaki. Tal vez también puedas hablar de una relación con el Black Zetsu. Punto punto punto. ¿Se ha utilizado el coeficiente intelectual de Tumchiha Madara en este tipo de lugar? Pero Eijue también descubrió una manera de solucionar la situación. Madara, eres la reencarnación de Indra y has heredado el poder del Jin de los seis caminos. Tú eres el que está destinado a liberar al mundo. Deberías haber escuchado las noticias sobre Rasa de la antigua diosa. ¿Crees que la diosa lo hará? ¿Ser justo? Cuéntame todo lo que pasó en ese entonces. Uchiha Madara soltó su mano y le indicó a Black Zetsu que continuara. De hecho, en la antigüedad, mi madre vino a la tierra para plantar el árbol sagrado, pero desarrolló sentimientos por la tierra y no podía soportar dañarla, por lo que traicionó al clan Otsutsuki. Pero mi madre sabía que los Otsutsuki el clan no dejaría ir la tierra. Así que nos preparamos para unir fuerzas con los tres dioses para luchar contra el clan Otsutsuki entrante, pero los tres dioses no confiaban en mi madre, una raza extranjera. Para luchar contra el clan Otsutsuki, nosotros necesitamos soldados, así que creamos el Zetsu Blanco. Pero los tres dioses eran codiciosos y temerosos. Muerte, pensando que mientras maten a su madre, pueden evitar la llegada del clan Otsutsuki. De hecho, las coordenadas de la tierra Tieren Otsutsuki ya lo conocía. Usan medios para bendecir a su madre, dejarla dar a luz a Agoromo y Amura, y reducir el poder de su madre. Al final, se pidió a Agoromo y Amura que trabajaran juntos para sellar a la madre. Si la madre está aquí, más el ejército de Wite Zetsu, la tierra no tiene que preocuparse por el ataque del clan Otsutsuki, y la madre puede detenerlo. Black Zetsu dijo lo que quería de una vez. Buena retórica. Malara Uchiha frunció el ceño, pensó por un momento y dijo, ¿Es verdad lo que dijiste? Black Zetsu se burló, ¿Entonces por qué crees que lo que dijo Lusha es verdad? En ese caso, ¿por qué no hablaste conmigo? En primer lugar, di la verdad. En comparación con raza, Uchiha Malara está naturalmente más dispuesto a creer en Eizetsu. Después de décadas de compañerismo, Eizetsu ha hecho todo lo posible. Y aunque Malara tiene un estilo fuerte, en realidad es un chico de mediana edad en el fondo. De lo contrario, como líder del clan Uchiha, se habría reconciliado con Asirama del clan Senju, e incluso habría dejado de lado el odio de matar a su hermano y habría trabajado juntos para construir Konoha. Si no fuera por la reconciliación entre los dos, sería imposible que el mundo ninja tuviera paz y pusiera fin al período de los reinos combatientes. Más tarde, Malara fue condenado al ostracismo en Konoha, más porque su coeficiente intelectual no era adecuado para jugar a la política. En el pasado, él era del clan Uchiha, así que por supuesto entendiste lo que dijiste. Ahora él es una aldea, y Senju Tobirama es un experto político. No es fácil deshacerse de las manchas. Incluso si Malara quiere implementar el plan de Ejeod de Moon, la razón es que quiere lograr la paz eterna en el mundo ninja y crear un mundo sin disputas. Si Senju Asirama es un héroe positivo, entonces Uchiha Malara es un héroe negativo. Incluso si el mundo no lo entiende, insiste en implementar su propia forma de tolerancia. En opinión de Malara, mientras se logre el objetivo de la paz definitiva, todos los sacrificios valen la pena y son necesarios. Black conocía muy bien a Malara e inmediatamente captó la psicología de Malara. Malara, si te lo dijera al principio, ¿lo creerías? Además, no puedo creerte. He estado en el mundo ninja durante miles de años y he sido testigo de innumerables reencarnaciones de Asura e Indra. Si eres un persona ambiciosa, si dominas el poder de la madre, el mundo será destruido. Pero eres diferente. El mundo no te conoce, pero entiendo que realmente quieres la paz en el mundo ninja. También he inspeccionado a Senju. Asirama. Sus ideas son demasiado ingenuas y no consideran la realidad en absoluto. Después de décadas de investigación, decidí usarte para implementar el plan del Ojo de la Luna para traer la paz al mundo y permitir que mi madre y tú rechacen al clan invasor Otsutsuki. Gracias a ti, él es una persona a la que no le importa la fama y la riqueza, y está dispuesta a sacrificarse por el mundo. Black Zetsu elogió a Uchiha Madara de manera invisible, que era obviamente lo que quería. Uchiha Madara es muy útil. Todos dicen que yo, Uchiha Madara, soy un loco de la guerra. ¿Quién sabe si soy yo quien realmente contribuye al mundo ninja? Incluso si todavía tienes algo de visión, ¿qué deberías hacer ahora? Obviamente el mundo ninja cree más en la declaración del Udhausha, y aunque he resucitado, mi fuerza no se puede recuperar de la noche a la mañana. Si lo hubiera sabido, habría resucitado. Hace cinco años. Uchiha Madara miró su cuerpo resucitado. Aunque era más fuerte que cuando estaba en la tierra, todavía era insuficiente en comparación con la fuerza absoluta que una vez suprimió el mundo ninja. No puede extenderse por el mundo ninja como lo hicieron las cinco grandes naciones al comienzo de su establecimiento. Capítulo 174 Los pensamientos de Nagato A través de la resurrección del talismán del sabio, Uchiha Madara ha recuperado la fuerza que tenía durante su vida y ha dominado completamente la tercera etapa de su práctica de retorno a la vida en poco más de un mes. Debido a que ha estado familiarizado con el senjutsu durante muchos años usando células Asilama, dominó directamente el modo senjutsu y lo integró en su sanoro. La versión senjutsu de su sanoro. Si la aldea es atacada nuevamente, Uchiha Madara seguramente la derrotará de frente y capturará las dos y las ocho colas. Sin embargo, después de la publicidad del Uo Sha, me temo que la próxima vez que Junjin Villaje lo descubra, las dos colas y las ocho colas correrán para salvar sus vidas, lo que dificultará su captura. El regreso a la vida es realmente algo bueno. Si yo fuera raza, definitivamente no se lo enseñaría así al mundo ninja. Además, después de su resurrección, Madara tenía un par extra de ojos de Samsara y pensó que sus ojos de Samsara desaparecerían después de su resurrección y que recuperaría el par de Nagato en ese entonces. Pero, sorprendentemente, el ojo de la reencarnación se conservó. Ahora hay dos hombres fuertes con el ojo Rinnegan, Uchiha Madara y Nagato, en Amegakure Villaje, lo que significa que si algo sale mal, hay una segunda oportunidad de resurrección. Ahora que tiene el Samsara-Eye, sus habilidades anteriores se han activado nuevamente, y Uchiha Madara del Nagato Club puede hacerlo y es más fuerte. Si volvemos a enfrentarnos al Uo Sha, es posible que no sepamos quién ganará y quién perderá. Entonces Uchiha Madara lamentó no haber resucitado antes. Cuando cooperamos por primera vez con la montaña Miaomu, Toad Saje le envió el talismán inmortal y le dijo directamente que podía resucitar. Sin embargo, una razón era su desconfianza en la montaña Miaomu y la otra era su miedo a perder el ojo del Samsara. Resultó que lo estaba pensando demasiado. El cuerpo resucitado es mucho más fuerte. Sin embargo, Uchiha todavía siente que debería ser inferior a raza, pero si logra un gran avance en otro año y medio, ese no será necesariamente el caso. Black Zetsu exhaló un largo suspiro de alivio, parecía que su declaración había engañado a Uchiha Madara. Uchiha Madara es mejor, es fuerte, se engaña fácilmente y tiene un estilo decisivo para hacer las cosas. Si fueras en Huashirama, definitivamente no estaría de acuerdo en convertir a la gente en Uite Zetsu. Uchiha Madara siempre ha reconocido el sacrificio, siempre que sea significativo. Madara, en realidad no somos nosotros los que estamos ansiosos, ¿no? Konoha está más ansioso que nosotros, ¿no? Nagato ya se apresuró a ir a Konoha, y Konoha no ha cancelado el plan para atender una emboscada a Rasa. Ha estado al acecho en Konoha. La información esta vez fue entregada por el propio Nagato, porque Konoha no canceló el plan para matar a Rasa y le dijo a Uchiha Madara que tuviera cuidado con Black Zetsu. Uchiha Madara se burló. Como se esperaba del aprendiz de Tobirama, él siempre piensa en sus propios intereses. Odiaba la casa y al hombre negro, y fue él quien fue expulsado de Konoha por Tobirama en primer lugar. Uchiha Madara admiraba a Rasa, al menos Rasa lo derrotó de frente. Y de todos modos, Rasa difunde el regreso de la vida a todo el mundo ninja, aumentando directamente el poder del mundo ninja. El punto de partida también es cooperar con la diosa para proteger el mundo ninja. Es solo que ustedes, la gente de Konoha, no lo aprecian. Han practicado el ninjutsu desarrollado por Rasa y, después de enterarse de los pensamientos de Rasa, en realidad planearon rodear y matar a Rasa. Yo, Madara Uchiha, te desprecio. En opinión de Eijue, esta es una buena oportunidad. Con el poder de Konoha, el poder de los dos lugares sagrados y Nagato, si tú y Akatsuki atacan juntos, definitivamente podremos matar a Rasa. Cuando llegue el momento, nadie podrá detenernos recogiendo las bestias con cola. Uchiha, Madara, sus ojos se volvieron fríos. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que yo y todos asediemos a Luosa, me estás humillando? Déjame decirte, tengo el mismo ojo de reencarnación que los seis caminos, y con la ayuda de la vida regresaré, si todavía tengo que hacerlo. Confía en ataques furtivos para asediar. Si matas a Ludao Sha, es mejor dejar que Ludao Sha salve el mundo ninja. No pelearé con él. Eijue se quedó sin palabras, ahora estás hablando de la magnanimidad de un hombre fuerte. Uchiha, Madara continuó. Mientras me des tiempo, he podido abrumar al mundo ninja antes y puedo volver a hacerlo en el futuro. Rasa puede cultivarse hasta el sexto nivel, y yo también, Uchiha, Madara. La alianza le pidió a Ameiden Villaje que tomara medidas, y Uchiha, Madara dejó ir a Nagato porque no quería asediar a Rasa juntos. Qué gran oportunidad, si se incluye a Uchiha, Madara, no habrá problema para matar a Rasa. Rasa sabe demasiado, obviamente quiere evitar la resurrección de su madre y es más fuerte que Uchiha, Madara. Si se espera que Uchiha, Madara derrote a Rasa de frente y recoja todas las bestias con cola, llevará años y meses. Sin embargo, el actual Black Zetsu acaba de ganarse la confianza de Madara y no puede disgustar a Madara. Pensó por un momento y dijo, pero Madara. Ante el asedio de Konoha y los dos lugares sagrados, y la ayuda de Nagato, Rasa tiene a las tres sombras restantes. La posición no está clara. ¿Estás seguro de que no quieres ir? Con tal alineación, ni siquiera Madre o Lyudao pueden decir que pueden escapar ilesos. Esta alineación es simplemente lujosa. Debes saber todos han dominado la magia ahora, incluso el nivel de Lyudao no puede garantizarlo. Aléjate intacto. Por supuesto, es imposible que el sexto nivel se quede ahí y te permita golpearlos. La expresión de Uchiha, Madara era solemne. Aunque nunca había luchado contra Toazsage y Witesnakesage, Asirama dijo una vez que no podía derrotar a Slutsage, lo que significaba que la fuerza de los dos grandes inmortales al menos no era más débil que su yo actual. Además, hay muchos maestros del nivel de las sombras en la montaña Miaomu y la Cueva Ritchi. Uchiha, Madara dijo, tienes razón. En ese caso, iré, pero no participaré en el asedio. Si Rasa realmente no puede sobrevivir para entonces, le daré la última dignidad. Black Zetsu exhaló un suspiro de alivio. Siempre y cuando Uchiha Madara esté dispuesto a ir. Incluso si Uchiha Madara no actúa en ese momento, Black Zetsu aún puede controlar con fuerza a Uchiha Madara para que actúe. La amenaza de Rasa es demasiado grande. La fuerza actual del mundo ninja, incluso si la madre resucita, no puede ser tan descuidada como lo era hace mil años, especialmente porque todos dominan el Sejutsu y el infinite Tsukuyomi es casi imposible de realizar. Pase lo que pase, Lusha debe morir. Fuera de Konoha, en la cueva donde solía estar Akatsuki, Shiaonan recibió una respuesta de Uchiha Madara. Nagato tosió. ¿Qué dijo Madara, cómo lidiar con Black Zetsu? Conan sacudió la cabeza y dijo. Parece que Madara todavía elige creer en Black Zetsu y quiere que sigamos cooperando con Konoha. Aunque Nagato todavía tiene el tubo insertado. Debido a que ha practicado el retorno a la vida, ahora tiene la forma de un ser humano normal, ya no es piel ni huesos. Después de conocer la verdad sobre el mundo ninja, Nagato y Conan quedaron aún más conmocionados. No eran Uchiha Madara y creían en la declaración de Rasa más que en Black Zetsu. El plan del ojo de la luna no puede traer la paz y solo puede resucitar a Kaguya o Tsutsuki. También están los miembros del clan Otsutsuki que vienen. El mundo ninja debería unirse. Konoha en realidad quiere rodear a Rasa. Sin embargo, Uchiha Madara y Nagato nunca han estado afiliados, e incluso han sentido la malicia de Uchiha Madara en innumerables ocasiones en los últimos años. Si no hubiera regresado a la vida después del entrenamiento y su fuerza no fuera más débil que la de Madara, Nagato no tenía dudas de que Madara le habría quitado el ojo de la reencarnación. Comparada con su propia idea de la paz mundial, la idea de Rasa de proteger el mundo ninja es sin duda más noble. Pensando en esto, Nagato ya no dudó. Xiaonan, quiero conocer a Ludao Sha. Capítulo 175 No subestimes demasiado a Konoha. En la puerta de la aldea de Konoha, aunque estaban realizando sus propias tareas, las nueve personas de la aldea oculta de la arena todavía se reunieron para ir a Konoha. Después de comunicarse entre sí, Yasamaru, Baizu y Iekan se enteraron de que el desempeño de los tres equipos no fue malo y que estaban de buen humor. Las nueve personas también intercambiaron sus experiencias. Gan City y Kagura Izumo, quienes estaban a cargo de custodiar la puerta, fueron liberados sin problemas luego de verificar los certificados de la aldea oculta de la arena y no pudieron evitar mirar a las nueve personas unas cuantas veces más. Yasamaru y Baizu, quienes lideraban el equipo, no eran muy conocidos, pero los nombres de Burning Release y Iekan eran poderosos en el mundo ninja. También está Gaara. Hace cinco años, el joven Gaara luchó solo contra las bestias de dos y ocho colas y ganó. Ahora se dice en el mundo ninja que la bestia de una cola es la más fuerte. Aunque los demás no son famosos, al observar su aura se puede decir que no son débiles. Especialmente el hombre de pelo blanco. Los dos puntos entre sus cejas deberían ser los legendarios huérfanos del clan Taketori. Exuda un aura que ni siquiera Kagura Izumo y Gokotetsu pueden soportar. Aunque hay tres grupos de nueve personas, lo cual es incomparable a los equipos de veinte o treinta personas en otras aldeas ninja, obviamente no están al mismo nivel. Sin embargo, había una persona a la que los dos no pudieron evitar mirar dos veces, y esa era Izumi Uchiha, quien una vez fue un Uchiha. Esta pequeña Kagura Izumo y Gokotetsu aún recuerdan que ella era solo un genin común y corriente en Konoha, especializada en tareas no relacionadas con el combate, pero inesperadamente ahora tiene el aura de una persona fuerte. Uchiha Izumi también se sintió un poco emocionado. Después de cinco años, finalmente regresé a Konoha. Al mirar la paradójica escena, como mujer, no puedo evitar sentirme un poco emocionada. Kagura notó la pérdida de Uchiha Izumi, tomó la mano de Izumi y lo consoló. Que, él ha sido el número uno en el mundo ninja durante décadas, y la escala de Konoha es solo eso. No es de extrañar que no pueda quedarse con Uchiha. Jun y Gang City estaban muy enojados, pero también un poco indefensos. Los nueve niños eran todos genin y no podían discutir con ellos. Además, en términos de escala, realmente no existe ninguna aldea Shinobi que pueda compararse con la aldea oculta de la arena. Independientemente del tamaño, la economía o la población, la aldea oculta de la arena ya es el número uno indiscutible del mundo Shinobi. Pero aunque los dos no dijeron nada, pasó por allí un trío formado por un niño con cabeza de erizo, una niña con cabeza de bruja y un niño con gafas. Era Konoha Maru, el nieto de Sarutobi y Ruzen, y sus dos jóvenes seguidores, Moewan y Udon. Al escuchar a Konoha decir que Konoha no es buena, Konoha Maru no pudo quedarse quieto por un momento y se puso de pie de un salto. Oye, ¿está bien que tu aldea oculta de la arena juzgue a los demás? Konoha es así, ¿eres bueno ninja de la aldea oculta de la arena? ¿Quién? Punto 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 todos los presentes se quedaron sin palabras. Kagura Izumo y Gokotetsu se sintieron aún más avergonzados. Conocimientos básicos de Konoha Maru debería actualizarse. Kaoru se llevó la mano a la frente y suspiró. ¿Por qué ni siquiera pienso en discutir? Olvídalo, no te preocupes como un niño. A Kaoru no le importaba, pero eso no significaba que a Konoha Maru no le importara. Señaló a Kaoru con una mano y dijo. Jaja, tengo razón. Te digo que la persona más fuerte en el mundo ninja es el kaze Kage. Todo es una tontería. La persona más fuerte es obviamente mi abuelo, el tercero Kage, y él es el profesor del mundo ninja. En este momento, Ebisu finalmente se apresuró, al ver que Konoha Maru y la aldea oculta de la arena parecían estar en conflicto, inmediatamente se pararon frente a Konoha Maru. Chicos, este es el nieto del okaje. ¿Cómo puedo ofenderlos? Dijo Kankuro con desdén, el nieto del okaje da tanto miedo. Aunque se trata de Konoha, podría ser útil asustar a otros con la identidad del okaje, pero no tiene sentido asustar a algunas personas en la aldea oculta de la arena. Kagura Izumo dio un paso adelante y dijo pacíficamente. Todos en la aldea oculta de la arena, todo esto es un malentendido. Deberían ir al lugar donde se hospeda el maestro kaze Kage Goko Tetsunori le explicó brevemente la situación a Ebisu. Ebisu comenzó a sudar frío. ¿Qué pasó con el nieto del okaje? Había tres hijos del kaze Kage frente a él. Él también quería irse con Konoha Maru y los otros tres, pero Konoha Maru aún así se medó y dijo. Ebisu, señor Kotobuki. Dime quién es más poderoso, mi abuelo o el kaze Kage. Ebisu se sintió impotente. Si hubiera sabido mejor, le habría enseñado a Konoha Maru algo de sentido común en el mundo ninja. Debido a la transformación de Naruto, ahora se parece más a una versión más joven de Minato y aún no se ha cruzado con Konoha Maru. Konoha Maru sigue siendo un niño playboy. Al ver que el maestro Ebisu estaba en silencio, vio a Kurena y Yu y al equipo 8 regresando de una misión no muy lejos, inmediatamente dio un paso adelante y dijo. Tía, están diciendo cosas malas sobre Konoha. Por favor, ayúdame a darles una lección. A todos en la aldea oculta de la arena. Yu y Kurenai y Salutobi Asuma ya están casados y son los hijos e hijas legítimos de las seis familias principales de Inata, Inozuka, Aburame y Nokacho respectivamente. Konoha Maru también escuchó de su abuelo que tanto su tía como su tío han podido entrar en el modo Hada, él es muy poderoso. Ahora que lo vi, inmediatamente le pedí ayuda a Yu y Hon. Kurenai y Yu y en realidad tiene dolor de cabeza por Konoha Maru. Este nieto de la familia Salutobi está realmente un poco fuera de lugar. Debes saber que la Konoha actual no es la Konoha del pasado, especialmente después del clan Uchiha, el prestigio de la tercera generación. Ha disminuido rápidamente. Afortunadamente, él y Asuma se convirtieron en los principales Hounin de los herederos de las seis familias principales, lo que alivió la situación política de las tres generaciones. Pero no hay manera. Los padres de Konoha Maru murieron temprano, por lo que tanto su suegro como Asuma lo cariñosamente desarrollaron el mal carácter de Konoha Maru, sin embargo, Konoha Maru no se comportó más excesivamente, por lo que los dos simplemente lo dejaron pasar. Pero no importa cuánto lo menospreciara, todavía había un conflicto dentro de su propia familia, y no podía permitir que Konoha Maru fuera intimidado afuera. Pero siguiendo el dedo de Konoha Maru, aparecieron a la vista doce personas con protectores de frente de la aldea oculta de la arena. Como no era de lo Kage, Yu y Kurenai estaba bien informada y reconoció a los tres Hounin que lideraban el equipo como Yasamaru, Momizu y Ayakura. Y los tres hijos de Rasa, Gaara, Temar y Kankuro. Sobrino bueno de Asma, realmente estás buscando problemas para mí. Sí. Todavía estaba pensando en cómo convertir algo importante en un asunto trivial, pero Inuzuka Kiba saltó primero y les dijo a todos en la aldea oculta de la arena. Digo la aldea oculta de la arena, ¿es apropiado que tantos de ustedes intimiden a un niño? Punto 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 Xian Lin dijo sin palabras. ¿Están todos los ninjas en Konoha Villaje en este nivel? Dijo Inuzuka Kiba insatisfecho. Tú, de la aldea oculta de la arena, ¿nos menosprecias, Konoha? ¿Te atreves a venir y competir? Las palabras de Yu y Kurenai quedaron atrapadas en su boca, dije, mis jóvenes maestros y damas, ¿cómo pueden imitar a Konoha Maru? ¿Es posible que la aldea oculta de la arena cause conflicto en Konoha ahora? Afortunadamente, Yasamaru, Baizu y Iekan, quienes lideraban el equipo, no tenían intención de seguir adelante con el asunto. Al contrario, es como estar viendo una obra de teatro. Kurenai y Yu se siente un poco incómoda. Esto obviamente no es menospreciar a Konoha. En este caso, todos son genin de todos modos. Aunque Kasekage Rasa es el número uno en el mundo ninja, en comparación con los genin, nosotros, Konoha, puede que no seamos débiles. Tu pueblo escondido de arena. Aunque la aldea oculta de la arena ha practicado el retorno a la vida de antemano, el progreso de Konoha en los últimos años no ha sido débil. No menosprecies demasiado a la gente. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.